A la convocatoria del Pleno Ordinario del mes de mayo, en primer lugar, la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020. ¿Alguna cuestión al respecto? Sí. Señor Martínez Nacipérez. Gracias, señor alcalde. Simplemente una cosilla. En el apartado de ruegos y preguntas, yo hice una pregunta relativa al CEI y no se ha recogido en el acta. Era simplemente esa pequeña apreciación. Gracias. Pues que se recoja, secretario, se revisa el vídeo del diario de sesiones y se traslada el ruego y la respuesta. Gracias. La pregunta, disculpe. Bien, pasamos entonces al primer punto dentro del orden del día. Se da cuenta por parte de la alcaldía de las medidas extraordinarias adoptadas con ocasión de la situación de alarma provocada por el COVID-19 desde el Pleno Ordinario del mes de abril. Intervenciones de los grupos. ¿Podemos? Es que no veo otros. Por un segundito. Sí. Por parte de Podemos, señor Hernando. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, hemos visto que en el Gobierno de España se han conseguido firmar acuerdos con los sindicatos, con la patronal, con FAE. Y, bueno, todo esto para salvaguardar un poco el empleo, la extensión de los ERTE. También hemos visto cómo la Junta de Castilla y León está esforzándose por tomar medidas. Y de estas, el Gobierno de la Nación ha incorporado el 83% de estos acuerdos de las comunidades autónomas. Así que entendemos, es nuestra opinión, que en Burgos necesitamos seguir con estos mismos acuerdos. Y, sobre todo, tenemos que tratar de desarrollar la misma voluntad de acordar. A veces, en el transcurso de este mes, desde el último pleno, cuando alguno escucha a ciertos representantes aquí políticos, pues piensa que se les olvida que realmente aquí el único enemigo que tenemos los burgaleses y las burgalesas es el virus. Así que ese es el único contra el que tenemos que luchar. No es ahora tiempo para disputas. De ahí que entendamos que lo que debemos es arrimar el hombro para salir de esto todos un poquito más fuertes. También entendemos que no es momento ahora de entrar en debates o de polemizar sobre cuestiones que poco tengan que ver con las medidas que se están tomando desde nuestra ciudad para salir de esta crisis en la que estamos. Así que yo creo que el único tiempo que debemos de ocupar es el de centrarnos en nuestros vecinos y en nuestras vecinas. Yo no me imagino aquí poniendo a nuestro alcalde, haciéndose fotos, pareciéndose a San José o repartiendo bocadillos de calamares. Yo me imagino aquí a todos los que formamos parte de la corporación, pues hacer lo que se está haciendo, que es trabajar como lo están haciendo en todos los estamentos, desde el gobierno de España hasta en la comunidad autónoma, personas como el señor Igea o ciudadanos que están tratando de llegar a acuerdos. Y esto es lo mismo que yo entiendo que se está haciendo en nuestra ciudad. Hay formaciones políticas que han aportado claramente por el diálogo, que han apostado por trabajar, por arrimar el hombro y por quizás dejar viejos conflictos o rencillas para otros momentos. Sobre lo concreto, sobre los bandos y los decretos de alcaldía. Bueno, agradecer todo el esfuerzo que se está haciendo en este sentido, todo el tiempo que se está dedicando, más que en cuestiones cosméticas o en tratar de llenar portadas, el hecho de que se esté trabajando para el bien de los burgueses. Quizás nosotros pensamos que se podría restar algún carril más de circulación, para que se pudiera hacer algún carril bici de manera temporal y que esto pudiera llegar a todos los barrios. Bueno, al final no todo es el centro o no todo es Gamonal, sino por ejemplo en el G3, pues también quizás se pudiera necesitar algún tipo de peatonalización. Así que bueno, estas cuestiones que nosotros sabemos están trabajando desde todos los departamentos y por todos los concejales. En primer lugar, agradecer todo este trabajo. Volver a reiterar nuestro espíritu de compromiso y trabajo y el ofrecimiento de que si en algo podemos echar una mano, pues aquí estamos dispuestos con relación al tema de la movilidad o lo que se nos requiera. Y sobre todo recordar que el que ahora todos estemos unidos, esto no solo salva vidas, sino que también salva empresas y crea puestos de trabajo. Gracias. Muchas gracias, señor Hernando. Señor Martín. Sí, buenos días a todos. Bueno, vemos que el señor Hernando sigue con esa publicidad que le mandan. Yo le agradecería que nos reenviara todos los plenos, nos reenviara ese papelito que le envían desde Madrid con ese argumentario y nos ahorráramos tener que escucharlo en directo, porque sería mucho más fácil. Y sobre todo que cuando se lo envían desde Madrid, porque el señor Hernando lee muy bien, pero cuando le envían estos comunicados desde Madrid, me gustaría que les contestara a aquellos que se dedican a llamar inmundicia a millones de votantes de Vox, que les cuente el mismo cuento, que este no es momento para enfrentamientos, ¿verdad? Pues claro, insultar a millones de votantes de Vox llamándoles inmundicia parece ser que no va en la línea de lo que nos acaba de contar. Pero bueno, dicho esto, ahora vamos a lo serio. Quería hablarle al señor alcalde de los decretos y de las disposiciones que ha tomado durante este tiempo. Hombre, yo le diría al señor de la Rosa, hable con la oposición alguna vez. Hable con la oposición alguna vez. Aunque que no sea alguna vez que no sea de rebote, como ocurrió con el acuerdo que tuvimos que adoptar económico que fue de rebote. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, mire. Mucho más seguro que circular andando es circular en vehículo particular. ¿Esto por qué lo digo? Porque soy un político de derechas, que estoy en contra de la ecología, que soy un político peligroso de la derecha. Pues puede ser, pero debe haber mucho en sus filas también, porque esta frase la dijo el señor Illa, el ministro Illa. Y exactamente dijo también, desde el punto de vista sanitario se trata de un medio seguro, el vehículo particular. Ya sea de dos o de cuatro ruedas. Dijo, desde el punto de vista sanitario se trata de un medio seguro, por lo que en caso de que el desplazamiento se realice de forma individual, no es necesario llevar mascarilla. Es decir, el vehículo particular contra el que ustedes han debido declarar una guerra, no sé por qué, actualmente es la forma más segura de desplazarse en esta situación de COVID. Pero usted decretó una peatonalización que fue un absoluto desastre y no habló con nadie para hacerlo. No nos preguntó a nadie. Usted no tiene ningún diálogo con los que estamos aquí, los portavoces de la oposición. Por favor, hable con la oposición. Pregúntenos nuestro parecer. Quizá podamos incluso aportar alguna idea buena. Usted igual se cree que no tenemos ninguna, pero igual hasta podemos aportar alguna buena idea. A lo mejor podemos evitar que la gente no pueda y que se enfaden tanto los comerciantes del mercado sur porque la gente no puede ir a comprar porque ustedes han bloqueado la calle Miranda o podemos aportar ideas sobre por qué no se puede entrar al parking de la evolución. Bueno, pues entonces igual usted, si nos escucha, haría las cosas mejor. Por favor, hable con la oposición y no tome medidas en contar con el resto del grupo. Y por supuesto, cuando vaya a hacer un acuerdo con el, por ejemplo, con la Federación de Hostelería y tome una idea prestada, porque esta idea la presentó Vox en el mes de marzo, por favor, háganoslo saber, háganoslo saber, que igual podemos aportar algo. Muchas gracias. Muy bien, señor Martín. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, alcalde? Buenos días. Hola, hola. Señor Marañón. Sí, dos apuntes. Uno, nos gustaría que en algún momento, no sé si en alguna de las medidas que han tomado ya tienen un conocimiento suficientemente amplio del impacto que han tenido, pero en cualquier caso, en algún momento sería importante conocer no solo las medidas que han adoptado, sino el efecto que han tenido para evaluar su efectividad o no. Y luego, otro segundo comentario que queríamos hacer es, lo ha mencionado ya el portavoz de Vox, hay medidas que comienzan a estar ligadas, en el mejor de los casos, anecdóticamente con el coronavirus. Las medidas relativas a movilidad del pasado fin de semana, por ejemplo, y las que anuncia para este, pues tienen un dudoso encaje como medidas para combatir el coronavirus. Son medidas relacionadas con la movilidad y no sabemos nada. Simplemente nos enteramos mediante anuncios oficiales o cuando ya están peatonalizadas las calles y tampoco conocemos muy bien cuál es el criterio de selección, ni cómo ha funcionado la peatonalización. La más popular de ellas, la calle Santander, ya fue peatonalizada por el anterior alcalde, con dudoso resultado. No era con motivo del coronavirus, evidentemente, pero no funcionó muy bien. Esa peatonalización son decisiones muy transversales que exceden el ámbito del Estado de Derecho, en nuestra opinión, y bueno, pensamos que como mínimo hay que informar al resto de grupos políticos, que es lo mismo que informar al resto de la población. Entonces, esos dos comentarios queríamos hacer. ¿Cuál es el resultado efectivo si ya tienen alguna información al respecto de las medidas que se han tomado por el Ayuntamiento para combatir el coronavirus? Si no las tienen, les invitamos a que dispongan un mecanismo de evaluación de la efectividad o no de esas medidas. Es muy importante saber si son efectivas o no. Y si lo son o no lo son, ¿por qué? Tenemos que saber por qué son efectivas si lo son y por qué no lo son si no lo son. Y con respecto a las medidas que le comentaba, como las relativas a la movilidad, consideramos que en el mejor de los casos tienen una ligazón con el coronavirus anecdótica y pensamos que esto tiene mucho que ver con movilidad y poco que ver con el coronavirus. Muchas gracias. Gracias, señor Marañón. Por parte del Partido Popular, señor Lacalle. En primer lugar, lo que sí que nos gustaría es saber por parte del alcalde si nos va a cortar el pleno en algún momento, si nos va a cortar la conexión, ¿no? Porque esto es lo que estamos viendo últimamente. Cuando decimos cosas que no le gustan al equipo de gobierno, no ponemos de manifiesto la nefasta gestión que se lleva haciendo, como queda de manifiesto y como están diciendo todos los portavoces en el día de hoy, pues cogen y nos cortan la conexión, nos dejan con la palabra en la boca. Usted lo hizo, señor alcalde, recuerda, hace dos juntas de portavoces donde se enfadó y nos cortó la comunicación. Nos quedamos a dos velas todos los portavoces en algo que, de aseguro, yo nunca había visto en este ayuntamiento. Pero es que ayer se ha vuelto a repetir. Es que ayer su compañero, el señor Levy, no le gusta en determinado momento lo que se está diciendo, la chapuza que plantearon ayer en comercio, y también cogió y cortó la comunicación. Claro, ahora lo tienen fácil. Ahora nos cortan la comunicación y, en consecuencia, se acabó al ser vía telemática. Antes lo que hacían era levantarse de las comisiones y desaparecer, como hacía el señor Curado. Claro, ahora tienen esta posición que, desde luego, no podemos compartir. Por eso, en primer lugar, lo que le pediríamos, para empezar este pleno, señor de la Rosa, es que, por favor, digamos lo que digamos. Aunque no le guste, y aunque pongamos de manifiesto, pues, como decimos, la nula gestión o el fracaso de gestión que está realizado durante este tiempo, que, por favor, no nos corte. Aquí estamos representando a decenas de miles de burgaleses y tenemos derecho a controlar, fiscalizar y decir nuestro punto de vista. Y en lo que se refiere, propiamente dicho, a los decretos, pues, miren, vemos lo que decíamos en el anterior pleno, ¿no? Vemos que vamos a remolque de lo que hacen muchos otros ayuntamientos y, en todo caso, pues, a remolque de las muchas medidas que planteamos en ese plan de crisis del pasado día 26 de marzo. Pero, claro, vamos a remolque de otros sitios, pero, además, como hubiese puesto de manifiesto por otros compañeros, usted lo hace, pues, con prepotencia y con soberbia. Es decir, lo mismo que su compañero, que el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Claro, no se puede entender de otra forma lo que hemos vivido durante los últimos días en esos decretos que figuran en esta dación de cuentas, ¿no? Usted decidió, unilateralmente, establecer una serie de restricciones al tráfico y ha montado el pollo que ha montado. Usted decidió, unilateralmente, proceder a un acuerdo sobre las terrazas sin contar tampoco absolutamente con nadie. Usted decide, unilateralmente, también, utilizar y manipular las redes sociales oficiales del ayuntamiento. Y ahí está. Usted decide presentar proyectos como el que presentaba antes de ayer sin que tengamos ni idea ningún otro político, grupo político del ayuntamiento. Es decir, esto es lo que usted está haciendo. Lo que han dicho los anteriores portavoces. Usted es la prepotencia y la soberbia en persona. Y, claro, no puede ser que porque estemos en esta situación de alarma, en esta situación complicada, el alcalde haga lo que le dé la gana. Pues no. También en esta situación hay que hacer un control, una fiscalización. Y, sobre todo, señor de la Rosa, usted tiene que contar con el resto de grupos políticos y no ir a su aire, como está haciendo durante estas últimas semanas. Porque luego, al final, pues vienen las chapuzas. Y, claro, usted procede a un corte de tráfico sin que sea peatonal. Se entiende, fruto de la frivolidad, de las ocurrencias, pues hace usted un decreto, decreto que se nos trae a dar cuenta, donde en el punto tercero únicamente se autoriza a los ciudadanos a cruzar de acera a acera. Usted ha restringido el tráfico en determinadas calles, pero no ha dicho que se pueda transitar por las mismas en el decreto. En el decreto lo que establece es que los ciudadanos, los peatones, podrán cruzar de acera a acera. ¿A usted esto le parece normal? ¿Le parece normal cortar el tráfico a la ciudadanía y que los peatones únicamente podamos cruzar de acera a acera como dice en el punto tercero de este decreto? Pero es que esa improvisación también la vemos con las terrazas. El decreto que usted nos trae aquí pues se hace deprisa y corriendo y luego se mete la pata como también la vuelve a meter en este caso. ¿Usted sabe, señor de la Rosa, cómo está en estos momentos la aprobación de la ordenanza de las nuevas terrazas? ¿Estamos a punto de la aprobación definitiva? Esto es lo que usted dice en el decreto. Que yo sepa y me corrige si no es así, no hemos ni siquiera aprobado inicialmente la ordenanza de terrazas en el pleno municipal. Y usted está diciendo en ese punto tercero del decreto de terrazas que estamos ya para la aprobación definitiva. Pero no se da cuenta que si esto lo hubiera consultado con el resto de grupos políticos, esto que le estamos afeando, que le estamos sacando los colores, pues evidentemente se lo hubiéramos dicho en la oportuna reunión. Mal el decreto de las petroanalizaciones con lo que acabamos de decir. Se apuza en lo que se refiere a las terrazas cuando dije que ya estamos a punto de aprobar definitivamente la nueva ordenanza y ni siquiera la hemos aprobado inicialmente en el pleno. pero es que cosas que tenían que haber hecho pues no las han hecho no las han hecho durante este tiempo y claro también nos encontramos en esa propia ordenanza que usted modifica todo lo que estamos diciendo sencillamente alegando a esa situación de alarma. Pero usted unilateralmente con ese decreto está cambiando artículos de la propia ordenanza que es competencia del pleno. Podemos entender que la situación que nos ocupa se puede hacer esa interpretación por un decreto de alcaldía pero claro usted se está yendo al día 31 de octubre que va a pasar cuando termine este estado de alarma porque por mucho que se empeñe el señor Sánchez entendemos que en algún momento terminará este estado de alarma y esperemos que sea más bien pronto que tarde. A partir de ese momento a partir de ese momento ¿qué es lo que va a hacer usted? Desde el punto de vista jurídico-administrativo si hay que hacer alguna interpretación o un cambio alguna modificación de la ordenanza de ese artículo 12 de la ordenanza sería más lejos tendrá que ser el pleno del ayuntamiento no usted usted toma esta decisión por las circunstancias en las que estamos pero evidentemente esto no lo va a tener hasta el 31 de octubre por eso lo que ya listamos desde aquí con ese ánimo colaborativo no sé toda la crítica oportuna porque se lo ganan ustedes a peso es que evidentemente vayan preparando el oportuno acuerdo para el pleno del mes de junio respecto de los ajustes de la modificación de la ordenanza de terrazas actualmente vigente no de la nueva para no tener problemas de que se estén contradiciendo algunos artículos de la misma a partir del momento del mes de junio en el que ya no estemos en estado de alarma entonces por eso lo decimos desde el punto de vista jurídico-administrativo también vayamos avanzando en el acuerdo va a contar con nuestro apoyo y creo que con el apoyo de todos los grupos políticos pero hay que adoptar acuerdo en el pleno no vale solamente lo que usted ha dispuesto en un decreto voy concluyendo seguimos esperando como ejemplo de lo que aquí no tenemos y que han hecho casi todos los alcaldes y ayuntamientos de nuestra provincia y de otros lugares de España seguimos esperando mascarillas ahora se puede salir a la calle en determinadas condiciones pero los burgaleses seguimos sin tener una mascarilla en nuestro bucón como tiene la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia y de otros lugares en su momento se nos dijo que iban a llegar esas mascarillas por parte del gobierno de España hemos estado esperando todo el mes de abril llevamos ya parte del mes de mayo y como el gobierno de España una vez más no ha cumplido nada de lo que había prometido a los españoles entre los que lógicamente nos encontramos pues evidentemente esto lo tiene que suplir el ayuntamiento y que menos que echar una mano y poder aportar algún kit de 5 o 10 mascarillas a las personas empadronadas a las personas que están residiendo en la ciudad de Burgos lo han hecho casi todos los ayuntamientos aquí seguimos esperando esto está idea da idea precisamente de cómo vamos al remolque de lo que estamos diciendo y luego también un último apunte señor de la Rosa por favor esos acuerdos que hemos hecho entre todos tomando como referencia al plan de crisis que presentamos el día 26 de marzo por favor luego no no lo utilicen de forma partidista lo de ayer ha sido muy grave lo que han hecho ustedes en la comisión de comercio señor de la Rosa ha sido muy grave cuando adoptamos un acuerdo un acuerdo político y se nota económicamente ya son lógicamente los servicios técnicos y jurídicos de las áreas municipales los que van elaborando la oportuna documentación las bases de esas convocatorias y a partir de ahí se hacen sugerencias aportaciones se quita o se pone pero sobre un trabajo técnico realizado por los equipos técnicos y jurídicos de las concejalías así se ha hecho hasta ahora con el resto de convocatorias que han ido saliendo claro cuál es la sorpresa ayer cuando ustedes nos llevan unas bases con el sello del partido socialista estas son las lentejas o las tomas o las rejas por favor seamos serios que los servicios técnicos de comercio elaboren las bases como han hecho otras áreas municipales y sobre esas bases técnicas institucionales con membresa del ayuntamiento de un partido político pues evidentemente haremos nuestras aportaciones y conseguiremos en la medida de lo posible que se puedan aprobar señor de la rosa a mí no me hace gracia a mí esto me parece muy serio usted se ríe se lo tomo un poco se lo tomo un poco cachondeo a mí me parece muy serio que algo por cierto estos vuelos al consumo que ustedes no compartían y tampoco algún otro grupo político y que nos empeñamos desde el primer momento desde el grupo popular porque ya lo hicimos cuando estábamos gobernando bueno pues que se haga como se debe hacer por los servicios técnicos que repito a partir de ahí hacemos todo tipo de ajustes pero que se noten unas bases técnicas no una propuesta con el sello del partido socialista en definitiva una falta de gestión una prepotencia una soberbia a la hora de actuar que no estamos viendo en otros ayuntamientos con los que estamos en contacto y usted eso lo que intenta es suplirlo pues con sus sermones con sus homilías habituales pues en las redes sociales o con los vídeos que nos reparte con frecuencia diciendo dos cosas lo que hace el gobierno lo que dice el gobierno la Junta de Castileón que evidentemente ya conocemos o diciéndonos con carácter paternalista que seamos buenos hombre ya en fin somos ya mayores para se le estaba acabando el tiempo que había concluyendo no 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 30 segundos concluyo concluyo señor de la Rosa por eso digo no nos repita lo que ya conocemos de otras administraciones públicas o no nos trate con ese carácter paternalista como usted está acostumbrado a hacer y para tener ahí esa presencia aunque luego se traduzca en humo porque no se corresponde con nada de gestión señor de la Rosa y concluyo de verdad se lo decimos con total y absoluto cariño rectifique cambie deje un poco esa soberbia esa prepotencia ese único afán de protagonismo que luego no aporta absolutamente nada sea más humilde y esté a la altura de la responsabilidad de la gran responsabilidad que usted tiene como alcalde de esta ciudad reflexione reflexione cambia de actitud ya ha pasado bastante tiempo pero hombre siempre se puede cambiar creemos que donde usted está sentado es un sitio que yo conozco creo que bastante bastante bien creo que lo que debe hacer es plantear un consenso hablar con el resto de grupos no actuar de forma unilateral en definitiva estar a la altura de las circunstancias que todos esperan nada más muchas gracias voy a ir dando respuesta a cada una de las intervenciones en primer lugar señor Hernando la mesa del diálogo social la mesa local del diálogo social donde está representada la patronal y los sindicatos ratificaron el acuerdo al que alcanzamos los grupos políticos municipales el pasado día 8 de abril lo ratificamos creo que fue la semana siguiente más o menos se tardaron muy pocos días y ya le puedo adelantar que la próxima semana vamos a celebrar una nueva mesa del diálogo social donde poder avanzar con este tipo de iniciativas y medidas que usted ha podido trasladar aquí al pleno y que todos creo que podemos compartir en seguir proporcionando desde ese marco del diálogo pues mayor seguridad para nuestras empresas y para nuestros trabajadores le daré todo también que en estas iniciativas que estamos tomando como están haciendo decenas centenares de ciudades de nuestro entorno para habilitar espacios al peatón en algunas de las calzadas del casco urbano con el propósito de intentar distanciar esa posibilidad de contagio y limitar al máximo la posibilidad de contagio entre personas con esa distancia mínima de dos metros vamos a seguir incorporando como digo calles a lo largo de los próximos fines de semana y una de ellas es la avenida de Castilla y León vamos a esperar a ver cómo se comporta la movilidad este fin de semana pero de ir relativamente bien como fue la semana pasada pues vamos a intentar también después lo que comprobemos que pasa en la avenida Palencia habilitar tramos en la avenida de Castilla y León pues para acercar también esa posibilidad a los vecinos del barrio del G3 como bien comentaba Mire señor Martín hablaba de falta de diálogo y ha puesto justo el ejemplo que más va a ratificar lo que le voy a comentar el señor Garavito que es el concejal delegado de licencias y el jefe de la sección han estado trabajando desde hace ya prácticamente dos o tres semanas de manera intensa con la federación de hostelería haciéndose cargo de las posiciones de las valoraciones y de las iniciativas que todos y cada uno de los grupos municipales le habéis transmitido tanto públicamente como internamente y yo soy además consciente de que el grupo municipal de Vox ha tenido una comunicación extraordinariamente permanente con el señor Garavito desde el primer día con este asunto en concreto fíjese es más soy consciente de que antes de firmar el acuerdo hubo una última conversación con ustedes respecto a esta última cuestión es más voy a ser más incisivo todavía creo que el grupo municipal de Vox hay que reconocerlo es el que mejor ha trabajado conjuntamente con el responsable de licencias para que haya un acuerdo que ha satisfecho plenamente los intereses de la federación de hostelería y evidentemente dado que se han recogido las voluntades de cada uno de los grupos a mí lo que me llama la atención es que haya representantes de grupos políticos que puedan cuestionar dicho acuerdo porque no me cabe en la cabeza cuáles de las iniciativas que ustedes plantearon ahora ya no comparten porque están prácticamente todas y cada una de ellas en ese decreto más allá de la cuestión fiscal que luego podremos debatir respecto a la ampliación de terrazas doblar la capacidad permitir el distanciamiento flexibilidad todos los grupos se han pronunciado así así nos los trasladaron hemos recogido el guante y lo hemos plasmado en un acuerdo yo no sé qué más se puede hacer desde el gobierno sino tener preparadas este tipo de medidas para que cuando la ciudad entre en fase 1 no nos pille el toro que es lo que venimos haciendo desde el principio de esta crisis miren respecto esto es una cuestión que voy a comentar para los tres grupos que han criticado la iniciativa del pasado fin de semana creo que son prácticamente 30 las capitales de provincia las reconté el otro día que están habilitando espacios peatonales en la vía pública en la calzada en varias de las calles y avenidas de sus respectivas ciudades en los cascos urbanos lo han hecho algunos un poco antes que nosotros la mayor parte a la vez que nosotros y seguramente no me equivocaré este fin de semana se sumen más ciudades están tomando esta medida porque el ministro de sanidad la anunció y ratificó a través de la orden de sanidad del 3 de mayo la necesidad de que los ayuntamientos promovieran que en el espacio público se generaran espacios de priorización para el peatón para posibilitar ese distanciamiento y evitar como digo el contagio del COVID-19 entre los vecinos y vecinas de cada una de las localidades tal cual expresamente viene en la orden se traslada que el espacio público debe ser gestionado con precaución y prudencia a fin de evitar que en su debido uso debamos retroceder a esta misma transición hacia la normalidad como consecuencia de la presión de un rebrote de contagios lo que hacemos los ayuntamientos es hacernos cargo del mandato de la orden ministerial que aunque no sea imperativo sí que nos traslada esa recomendación y actuamos en consecuencia la movilidad del pasado fin de semana en determinadas horas del día fue muy satisfactoria por esas calles y evidentemente fui el primero en reconocer que hubo errores en el planteamiento pero no fui yo también el primero en reconocer de que los iba a haber en todo acaso dado que iba a ser una experiencia piloto que íbamos a trasladar y que lo que queríamos comprobar era la incidencia y el comportamiento que iba a haber en la movilidad evidentemente que fue así hubo aciertos y hubo errores y este fin de semana que vamos a procurar mejorar la propuesta también va a haber aciertos y seguramente vaya a haber algún error y el próximo fin de semana que seguiremos evolucionando con la propuesta probablemente haya algún error menos seguirá habiendo más aciertos y así continuamente mientras duremos mientras dure este estado de alarma y mientras tengamos la obligación la responsabilidad de proporcionar más espacios con seguridad para el peatón no estamos criminalizando el coche pero sí que estamos priorizando al peatón como protagonista de nuestra ciudad porque esta es una cuestión más al que trasciende más allá también de la mera situación de estado de alarma de crisis las ciudades son para los peatones y los peatones deben ganar espacio a los vehículos pero esto es aquí en Burgos y en cualquier otro lugar del mundo y por lo tanto el medio más seguro como puede ser la bicicleta para trasladarse de un punto a otro de manera más sostenible el peatón como el principal motor también de la movilidad no quiere decir eso que restringamos que limitemos al extremo la capacidad de los coches para circular pero sí que vamos a priorizar al peatón y a la bicicleta en esta ciudad por supuesto que sí y en estos momentos todavía más porque debemos proporcionar como digo en la medida de nuestras posibilidades sobre todo en las franjas horarias donde se concentra más gente decenas de miles de personas salen a pasear a última hora de la mañana y a última hora de la tarde noche vamos a proporcionar espacios en la vía pública para asegurar o por lo menos posibilizar esa distancia mínima entre personas señor Mayón creo que me confirmará que con usted creo que prácticamente hablamos todos los días todos los días además un servidor creo que si no es todos los días cada dos o tres días mantenemos conversaciones sobre muchas medidas sobre muchas propuestas y planteamientos tal vez no en todo el caso en todos los casos puedo asegurarle que seguramente no sea así porque la capacidad de reacción que tiene que tener este ayuntamiento dada la inmediate de las medidas que se tiene que adoptar y el estado en el que estamos la urgencia y lo extraordinaria de la situación requiere que el ayuntamiento de Burgos tenga esa determinación a la hora de tomar medidas y por eso a veces y digo a veces porque son las menos puede que no haya habido una comunicación inmediata que como bien sabe posteriormente siempre hay una información al respecto eso creo que lo sabe también como yo porque es evidente ¿no? bien mire señor Lacalle le voy a recordar la valoración que tiene de la gestión que está haciendo este ayuntamiento y este humilde alcalde ya no compañeros de mi propia formación política ya no vecinos o vecinas que más o menos pueden simpatizar con nuestro partido sino otras instituciones que están afrontando con la máxima responsabilidad también este drama que tenemos que ir superando ¿no? le voy a leer literalmente las declaraciones del presidente de la junta de Castilla y León don Alfonso Fernández Mañueco miembro del partido popular y presidente suyo en Castilla y León el pasado 29 de marzo las medidas adoptadas por el alcalde de Burgos de manera anticipada para frenar los contagios están dando sus frutos y el comportamiento que ha tenido y el comportamiento que han tenido los burgaleses al respecto está incidiendo en que Burgos porcentualmente tenga una incidencia menor el coronavirus respecto al resto de las provincias de Castilla y León las medidas adoptadas por el alcalde de Burgos de manera anticipada para frenar los contagios están dando sus frutos hace apenas una semana otra autoridad de la junta de Castilla y León tampoco es del partido socialista solamente es el vicepresidente de nuestra comunidad autónoma el señor Francisco Igea declaró lo siguiente la decidida actitud del alcalde de Burgos Daniel de la Rosa contribuyó a salvar vidas gracias por su valor la decidida actitud del alcalde contribuyó a salvar vidas gracias por su valor esto lo reiteró creo que hace un par de días también en el pleno de las cortes de Castilla y León yo no sé si estos señores estarán equivocados yo lo que sí que me gustaría es que ustedes que además son corregionarios suyos me refiero a los compañeros del Partido Popular pudieran contrastar estas opiniones porque igual están en un error puede que estén en un error señor Lacalle pues yo no soy quien para juzgarlo usted se atreve a juzgarlo yo no soy quien para juzgarlo pero me merece una mejor opinión y mucho más credibilidad el de la una persona que está al frente de esta crisis en una comunidad autónoma como la nuestra como vicepresidente y médico subrayo y médico que la de usted bien respecto a las terrazas me ha sorprendido que se haya olvidado de que la ordenanza reguladora de los veladores de hostelería esta ordenanza que vamos a tener que aprobar definitivamente algún día y que ya está tramitada su aprobación definitiva para llevarla a cualquier pleno ordinario se le haya olvidado que ya está aprobada inicialmente está aprobada inicialmente fíjese está aprobada inicialmente el pasado 16 de noviembre de 2019 perdón de 2018 fíjese si es que ha pasado ya más más de año y medio aprobada inicialmente de manera paralela a la aprobación inicial de la ordenanza de movilidad fue pero es que además es que esta ordenanza de terrazas que un servidor cuando estaba deportado en la oposición pactó con su concejala de licencias Ana Bernabé obtuvo el voto unánime de todos los grupos políticos en el ayuntamiento el del partido popular por supuesto porque la trasladaron ustedes la trasladaron ustedes aprobación inicial desde hace año y medio hay que tener un poco más de memoria aprobada por unanimidad y ahora lo que nos queda es esperar el momento adecuado y esto también lo hemos hablado con la federación para aprobarla definitivamente para aprobarla definitivamente y mire demagogia respecto a los recursos que este ayuntamiento debe emplear para salvaguardar la salud de los burgueses ninguna yo me opongo y que conste espero que conste en acta y en el día de sesiones expresamente radicalmente a la distribución indiscriminada de mascarillas entre todos y cada uno de los vecinos y vecinas de esta ciudad porque es manifiestamente injusto y no es eficiente este ayuntamiento está garantizando la distribución de mascarillas a todo aquel que lo necesite la gerencia de servicios sociales está distribuyendo como saben ayudas de urgente necesidad para financiar este otro tipo de necesidades pero es que además tenemos la capacidad de proporcionar mascarillas cuando realmente la situación económica se pueda demostrar que es insuficiente aquellas personas que no se puedan gastar 0,96 euros en una farmacia cuando requieran una mascarilla higiénica tipo piruja quiero recordarles que el gobierno de España podemos cuestionar si esta es una buena decisión o no pero el gobierno de España para nuestro país ha determinado que el modo de distribuir mascarillas para la población en general son las farmacias y para farmacias por eso intervino el precio de las mascarillas a 0,96 y no creo que ustedes piensen algo diferente a lo que voy a decir la gran mayoría de los burgaleses por suerte si que tienen capacidad económica para adquirir ese tipo de mascarillas en la farmacia y los que no desde servicios sociales se la proporcionaremos por eso es absolutamente desechable la propuesta que ustedes hacen porque no tiene ningún sentido más allá de que además no sé qué sentido tiene distribuir a todos los empadronados 176.000 unas mascarillas me imagino que se refirían a las higiénicas o las quirúrgicas pongamos que nos valen a 0,70 céntimos de euros porque compramos de 10.000 en 10.000 o de 20.000 en 20.000 o más nos baja un poquito el precio y cada primer reparto cada reparto que este ayuntamiento hiciera de esas mascarillas destinaría a 125.000 euros para cubrir durante 4 horas el uso de esas mascarillas a todos los burgaleses porque esas mascarillas tienen una duración media de 4 horas o se refieren a las FPP1 o FPP2 que valen 3 veces más miren cada reparto de esas mascarillas a las arcas municipales le costaría 125.000 euros pero como duran 4 horas ¿cuántas hacemos al día? ¿2? ¿2 repartos al día? 500 o sea un cuarto de millón al día o lo hacemos a la semana lo hacemos a la semana cada semana 125.000 euros ¿nos gastamos a la semana 125.000 euros? ¿o nos gastamos 36 millones de euros al año? porque podemos hacer un reparto todos los días todos los días un reparto de mascarillas indiscriminadamente por buzones como hacen otras comunidades autónomas o recogidas en las farmacias como hace la Comunidad de Madrid ¿nos gastamos decenas de millones de euros este año en el reparto de mascarillas para todo el mundo independientemente de sus circunstancias? señores del Partido Popular como alcalde de esta ciudad les contesto mientras esté yo aquí radicalmente no sí no sé si interviene algún compañero más vamos a retomar de nuevo las intervenciones pero señor Lacayo usted ha consumido todo su tiempo no sé si se había terminado ya sería un minuto para pero bueno mire el señor Hernando tiene tiene la palabra le quedaba un minuto es que no le veo creo que se coge la imagen señor Hernando bueno señor Martín le tengo la palabra y luego ya se sigue Hernando sí señor de la Rosa efectivamente tiene usted razón tiene usted razón el Vox es uno de los grupos que más ha trabajado posiblemente el que más en este en este en este acuerdo de terrazas posiblemente el que más si nosotros no estamos en contra y usted ha estado manipulando lo que ha dicho ha estado manipulando lo que nosotros lo que yo he dicho en mi intervención anterior nosotros no estamos en desacuerdo con ese acuerdo de terrazas en lo que estamos en desacuerdo es que usted haya o su o su concejal delegado haya firmado ese acuerdo sin que nos hayamos dado la prensa en eso es en lo que estamos en desacuerdo cuando estamos trabajando todos los grupos como usted bien ha reconocido todos los grupos lo normal es que supiéramos todos los grupos que se iba a firmar ese acuerdo lo normal es que lo supiéramos antes de que se firmara pero ustedes quieren ustedes quieren ir de exclusiva en exclusiva ustedes quieren ir vendiendo en la prensa los acuerdos como si fueran suyos y entonces nos hurtan al resto de grupos la información lo voy a poner un ejemplo más y esto me duele especialmente porque tenía un minuto ¿perdón? tenía un minuto bueno bien pues entonces no se lo pongo señor Hernando está así creo que todavía está con esto señor Marañón hola buenos días nuevamente quiero incidir en algo a lo que no es tu mención es los resultados de las medidas que ha adoptado que realmente es lo sustantivo no su anuncio sino los resultados es lo importante teniendo en cuenta que se toman para combatir una pandemia que es la más grave de los últimos 100 años así que más que nunca lo importante son los resultados de las medidas que se adopten y solo quiero manifestar que aunque antes no hemos hecho alusión a ello en nuestro turno sí que lo hemos hecho público con carácter previo el uso de mascarillas tanto por parte de la población contagiada como no contagiada es el mecanismo más eficaz y barato de parar esta pandemia un día de hospitalización en la uvi equivale a varios meses de uso de mascarilla durante centenares de personas entonces que un ayuntamiento no pueda proveer de mascarillas a su población pues eso sí que es inasumible es decir este ayuntamiento tiene perfecta capacidad de proveer a sus ciudadanos de algo tan sencillo y barato como es una mascarilla porque el precio de la mascarilla antes del comienzo de la crisis era de 19 céntimos y una vez que el mercado se alinee y se equilibre y sea capaz la oferta de atender a la demanda no solo se devolverá ese precio sino que bajará porque el mercado es inmenso y cuando el mercado no es inmenso se alcanzan economías de escala y bajan los precios no bajan los precios interviniendo en el mercado evidentemente este es un partido liberal y sabemos que es lo que sucede cuando se intervienen los precios que es un desastre pocas mascarillas malas y caras evidentemente ese escenario no es el que nosotros proponemos es un escenario opuesto a las ideas liberales nosotros queremos que la población viva segura y un ayuntamiento como este tiene que ser capaz de dar una simple mascarilla a sus vecinos siempre que sea necesario no se trata de poder económico de poder adquisitivo se trata de transmitir un mensaje de liderar el combate al coronavirus desde el ayuntamiento y en asegurarse de que con independencia de cual es el poder adquisitivo de cada vecino de Burgos todos los burgaleses son iguales para la administración local en este combate sin cuartel contra el coronavirus este es un mensaje que no solamente es sanitario sino político de liderazgo y eso y eso es lo que trasciende debajo de la petición de dotar de mascarillas a la población de Burgos es el mecanismo más eficaz y más barato de combatir el coronavirus un día de ingreso en la UCI por parte de cualquier vecino de Burgos cuesta muchísimo más que miles de mascarillas señor alcalde me produce desolación que usted se encastille en esa oposición a dotar de mascarillas a la población es exactamente lo contrario es exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer un alcalde gracias señor la calle usted no tiene tiempo muy breve muy breve usted no tiene tiempo es que ha estado 11 minutos y medio le voy a dar 30 segundos por por deferencia pero bueno no se preocupe apenas vamos a intervenir en el siguiente punto ocupo todo el segundo punto usted yo creo que es lo más importante que estamos viendo en el día de hoy lo que más importa precisamente a los burgaleses por eso el señor de la Rosa usted está tan preocupado de su imagen que desconoce por completo incluso los profesionales los trabajadores municipales que están afectados o sea usted en estos momentos no nos podría decir cuántas personas están afectadas de los que se ha hecho el test esa es la preocupación que usted tiene de su imagen que no de los trabajadores municipales afectados y mire señor de la Rosa la calle si puede referencia a los decretos o a los bandos que estamos ahora mismo discutiendo señor lo más grave si yo entiendo que no le guste cuando decimos la verdad pero lo más grave que ha dicho usted o que se ha dicho de lo que llevamos de pleno es que es una demagogia trasladar material sanitario a la población esto es lo que realmente ahora entendemos por qué realmente está pasando lo que está pasando con usted y con el presidente del gobierno que se diga que trasladar material sanitario mascarillas a la población es demagogia es lo más grave que se ha dicho en lo que llevamos de pleno o qué me está diciendo señor la calle lo siento mucho pero está por el tiempo está por aquí por lo siento perfecto en el siguiente punto concluirá voy a contestar brevemente mire señor Marañón con todo el respeto me reafirmo en que no es una política adecuada el repartir indiscriminadamente mascarillas que vale para cuatro horas a toda la población no tiene ningún sentido porque el derivar exclusivamente un solo reparto para cuatro horas de uso usted cree que eso es eficiente frente al contagio o es más eficiente el procurar que en caso de que sea necesario las mascarillas que sean obligatorias para el uso por ejemplo del transporte público o por otro tipo de actividades se las podamos proporcionar a las personas que realmente necesitan de la colaboración municipal reitero ¿cuántos repartos de mascarillas creen ustedes y hablo a aquellos que pongan por este tipo de políticas creen ustedes que debemos comprometer en el presupuesto en las medidas extraordinarias que pudiéramos agotar ¿cuántos repartos? ¿dos al día? porque ¿qué eficiencia tendría repartir un solo reparto de 125.000 euros? o sea 176 mascarillas hombre la gente diría al día siguiente ¿por qué no nos dan otras mascarillas? y entonces diríamos según ustedes adelante otro reparto y al sábado siguiente oye que se nos han agotado otras mascarillas otro reparto pero es que la gente lo puede pedir dos veces al día porque yo tengo que usarla dos veces al día ¿no? dirían yo tengo que usarla dos veces al día otro reparto así hasta los 36 millones señores y señores al año miren las mascarillas en este país se distribuyen desde las farmacias para la población en general y los ayuntamientos y en Burgos estamos garantizando que no le quepa a nadie ninguna duda que no le quepa a nadie ninguna duda que ningún Burgales que necesite una mascarilla para un uso que sea obligatorio como puede ser el transporte público o para otro tipo de actividad que requiera del uso de mascarillas y no se la pueda costear se la vamos a proporcionar bien concluido si Israel tenías la palabra que antes no has podido tomar la palabra si perdonad me he quedado no se que me ha pasado y bueno he tenido que recurrir al teléfono móvil muy breve simplemente bueno simplemente decir que todo lo que tiene que ver con las peatonalizaciones nos parece muy bien como usted como alcalde SAB y los demás corporativos tenemos además un compañero en el summit Héctor que es un verdadero experto al que se puede recurrir y él estaría encantado de poder colaborar sobre todo para hacer en esto de las peatonalizaciones cosas serias cosas sensatas no ocurrencias de cuando me levanto por la mañana como cuando al señor la calle se le ocurrió el decir voy a peatonalizar la calle Santander a mi antojo y capricho cosas serias esto de la avenida Castilla de León nos parece muy bien y simplemente recordar por lo que decía el señor Ángel Martín que parece ser que tiene muchos enemigos yo personalmente creo que la sociedad burgalesa y española solo tiene un enemigo que es el virus concluyémonos ahí en no sé concentrémonos en en trabajar en contra del virus y nada más y con respecto a lo de a lo que ha dicho usted señor alcalde de que habla todos los días con el señor Marañón nos parece perfecto y que sepa que a Marga y a mí mismo también nos tiene al otro lado del teléfono todos los días si usted quiere Muy bien vamos a pasar al punto 2 del órgano de gestión tributaria y de tesorería se da cuenta del informe de cumplimiento de los plazos del pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Burros relativos al primer trimestre del año 2020 si quiere introducir brevemente esta cuestión señor curado si no vamos a dar turnos a los distintos grupos pues intervenciones de los grupos por parte del grupo municipal de Podemos es que no lo veo bien sí señor Hernando Sí gracias señor alcalde bueno a nosotros con relación a esto nos parece algo de vital importancia es el pagar esto para nosotros es una verdadera fijación y por eso cuando hicimos la propuesta de acuerdo al que al final llegamos nosotros tratamos de introducir la expresión pagos al contado los pagos al contado son la vida para una empresa el pagar en tiempo y forma hace que muchas empresas pues no se vayan al garete porque los impagos destruyen a las empresas de ahí que nosotros debemos de tener como siempre en mente el pagar y el que no se rompa la cadena de pago una cifra que era buena como la de no haber tenido que pagar intereses de demora pues entendemos que dentro de tres meses lamentablemente pues no va a ser no va a ser así tuvimos la semana pasada el conocimiento de una sentencia de una factura de 2016 de la que ahora tenemos que pagar 18.000 euros de intereses de demora y por si no fuera poco ayer escuchando Radio Arlanzón allí llamó en directo al programa Upur Galés que se le debe dinero desde hace 2089 días y ahora se le van a tener que pagar aparte de las facturas que se le deben se le van a tener el ayuntamiento se va a tener que gastar 37.000 euros en intereses de demora así que la semana pasada 18.000 y esta 37.000 solo en intereses de demora que bien vendría ese dinero ahora para trabajar por la crisis así es que esto que demuestra esto no demuestra que el PP pagara tarde no no esto lo que demuestra es que el PP no pagaba y esto el no pagar para las empresas es demoledor por eso tenemos que seguir mejorando agradecemos mucho que el equipo de gobierno esté ahora esforzándose por pagar los pufos del PP es que eso es lamentable pero agradecemos que ahora los pufos del PP se estén pagando aún así entendemos que el periodo de pago es muy alto y en un momento de crisis como el que nos encontramos pues requiere el que nos esforcemos en este aspecto quizás podemos poner el foco en ciudades como Logroño que hemos podido tener acceso y que bueno pues mientras nosotros estamos en 79 días pues ellos están por debajo de los 30 días y eso es lo que debemos de esforzarnos por tratar de conseguir el que paguemos lo antes posible que acotemos los periodos de pago porque realmente esto es la vida para las empresas y debemos de entender una cosa el modelo del Partido Popular durante todos estos años atrás que es el de no pagar y el de pagar tarde eso hace que después se reclamen los intereses de demora y estos no los pagan ellos no los pagan los concejales que en su día decidieron no pagar no los pagan ellos lo paga el Ayuntamiento de Burgos y tiene que gastarse ese dinero cuando bien se lo pudieran gastar en otras cosas que ahora nos harían mucha más falta gracias por el Grupo Municipal de Vox señor Martín sí muchas gracias yo lo que quiero es mostrar aquí mi preocupación porque ustedes han venido ustedes han llegado al Ayuntamiento porque lo iban a arreglar todo venían criticando todo lo que se hacía por cierto nosotros también criticábamos muchas de las cosas que se hacían y las seguimos criticando de las que se hicieron si no no nos habríamos presentado las elecciones pero claro ustedes llegaron diciendo que van a solucionarlo todo bueno pues el periodo medio de pago en el Ayuntamiento está por encima de los 79 días en ese trimestre y en el IMSE pues en torno a los 73 días y además es que se ha pagado un 40% de las facturas se han pagado fuera del plazo legal en el Ayuntamiento pero es que en el Instituto Municipal de Cultura estamos hablando aproximadamente de un 60% o un 60 y tantos por ciento de facturas que se pagan fuera del periodo legal a mí esto me preocupa es decir si tenemos si ustedes son los adalides de la capacidad de gestión pues demuéstrenlo demuéstrenlo y por favor paguen a los proveedores en el plazo convenido porque resulta que los proveedores lo que necesitan es liquidez y en esta situación más que nunca muchas gracias gracias señor Martín por el Grupo Municipal de Ciudadanos señor Marañón sí vamos a ver el primer trimestre las dos últimas semanas ya estuvieron afectadas por el estado de alarma y por una caída brutal drástica en la actividad económica y una dificultad manifiesta de gestión por parte de las administraciones incluida la local del Ayuntamiento de Burgos porque afectó al trabajo presencial de los funcionarios municipales y a los propios procedimientos habituales de trabajo del Ayuntamiento por lo tanto sí que nos gustaría que en cualquier informe al respecto se considerasen dos cosas una cómo ha afectado el estado de alarma y las dificultades a la hora de gestionar en este caso la administración local del Ayuntamiento de Burgos en las relaciones comerciales con sus proveedores y que plantea hacer el Ayuntamiento en lo sucesivo ya llevamos dos meses de estado de alarma para conseguir que la vigencia del estado de alarma o normas restrictivas con efectos similares en el futuro no solo afecten al pago a nuestros proveedores no solo afecten negativamente sino que en estos momentos en los que la liquidez por parte de las empresas es especialmente importante la gestión del Ayuntamiento lo que consiga sea exactamente lo contrario es decir acelerar los pagos en lugar de retrasarlos que sería la consecuencia natural de una ralentización en la actividad administrativa del Ayuntamiento que también afectaría en este caso al pago a nuestros proveedores es decir nos gustaría saber cómo plantea cómo se plantea desde el Ayuntamiento esta gestión concreta del pago a nuestros proveedores teniendo en cuenta el escenario real que nos encontramos el primer trimestre afectó marginalmente solo fueron dos semanas pero ya tuvo que tener un efecto visible y queremos saber internamente desde el Ayuntamiento cómo se está gestionando este aspecto en particular gracias Gracias señor Marañón por parte del Partido Popular señor Lacalle Sí, muchas gracias señor De La Rosa qué atrevida es una vez más la ignorancia podemita estamos viendo lo de siempre es una total y absoluta obsesión la que tienen los señores de Podemos con el Partido Popular y ya concretamente el señor Hernando el líder de los estraches y de la bronca callejera como lo vimos durante tantos años convertido ahora en hermanita de la caridad por favor seamos un poco más serios que desde luego creo que lo merecen los burgaleses y mire en el tema que nos ocupa ya lo decía en el refrán otros vendrán que buenos nos harán quién le iba a decir nosotros dejamos un ayuntamiento pagando en tiempo y forma en menos de 30 días que es lo que establece la legislación vigente y vemos cuáles son los resultados en estos momentos y además ustedes están pagando de aquella forma de aquella forma sin seguir incluso los procedimientos es más incluso ustedes están pagando en algunos casos antes casi de presentar la factura o la certificación por parte del tercero por parte del proveedor del ayuntamiento han batido todos los récords prácticamente ganan la carrera sin haber salido todavía de la meta esto es lo que no puede ser aprovechar es un poco a lo que nos referíamos antes la situación en la que estamos para estar pagando saltándose todos los procedimientos en una gran parte de las facturas como hemos puesto de manifiesto en la comisión de hacienda y en otros lugares desde luego esto no es serio esto no es serio y es lo que ustedes están haciendo mire lo importante es agilizar los pagos yo cuando llegué a la alcaldía le puedo asegurar que me encontré con pagos que estaban en una media de 7-8 meses por la falta de liquidez con aquella crisis económica que estamos viendo conseguimos al final repito estar en el tiempo establecido en la legislación vigente salvo alguna actuación muy concreta en menos de 30 días en el caso del Instituto Municipal de Cultura que ustedes lo ponían siempre como panacea del desastre de gestión pues ustedes lo han superado ustedes en estos momentos han superado todavía los retrasos en esos pagos del ámbito de la cultura por eso lo que necesitamos es a seguir mejorando a seguir agilizando los pagos de los proveedores de los terceros que es importante pero eso sí siguiendo el procedimiento establecido no aprovechando las actuales circunstancias para saltarnos gran parte de los procedimientos a la hora de efectuar esos pagos porque una gran parte de esos pagos señor de la Rosa como estaba diciendo y como ha dicho también el señor Marañón se corresponden ya con una parte de la crisis y claro en esta crisis en la que usted señor de la Rosa nos quiere hacer con ruedas de bolino es decir usted no nos puede venir aquí a intentar presumir de haber adoptado decisiones pronto cuando éramos el peor foco de España es el triángulo con Vitoria y con Aro usted está diciendo es que no le dijeron que adoptamos decisiones pronto no adoptamos tarde pronto hubiera sido en Zamora donde no había ningún caso pero en el caso de Burgos concreto con Aro y con Vitoria que estábamos en la peor situación de España llegamos tarde señor de la Rosa o todavía no recuerda aquel viernes hablando de la comisión ahí estábamos juntitos codo con codo de la comisión de la ordenanza de terrazas o no tenía usted convocado para el lunes 16 la sociedad de promoción o no se empeñó en tener dos plenos en la misma semana aquel martes y aquel viernes uno para aprobar el presupuesto de la noria otro el pleno ordinario del viernes pues estas son las realidades señor de la Rosa no intente hacernos comulgar con ruedas de molino lo que les ha dicho la junta como usted estaba diciendo es que aquí se adoptaron decisiones un poco antes que en otros sitios porque nos lo dijo la junta y porque era el peor sitio que estábamos con lo cual llegamos tarde proporcionalmente porque es donde peor estábamos aquí hubiera sido en Zamora o en otros lugares de Castileón evidentemente si que hubiera sido actuar pronto en nuestro caso llegamos tarde porque es donde peor estábamos como estamos diciendo mire en el caso concreto de las peor de las peatonalizaciones pero terminando usted no nos va a convencer de los beneficios que tiene recuperar espacio para los burgaleses las peatonalizaciones ha sido el santo y seña de la gestión del partido popular de lo que nos sentimos completamente orgullosos 48 espacios de Burgos hemos peatonalizado en tres planes de peatonalización durante los últimos años y nos sentimos muy orgullosos porque al final es calidad de vida y porque tenemos que es completamente positivo y a partir de ahí también iniciamos las peatonalizaciones temporales esas peatonalizaciones temporales que usted y el señor Santos decían que eran ocurrencias y me dijeron todo tipo de barbaridades y que al cabo del tiempo pues vienen ustedes realizándolas mire lo que no puede ser es hacerlo mal bloquear la calle ha consumido ya la mitad de su tiempo y luego se lo recomiendo porque luego seguramente podrá volver a intervenir pero lleva como cuatro minutos hablando de algo que nada tiene que ver con el informe Sí, hombre, sí porque fruto de estas circulaciones son las facturas que estamos pagando ¿cómo no? claro que está relacionado que lo recuerdo que en esta nación de cuentas una parte ya se corresponde con la crisis con la última parte del trimestre donde estamos ya en la crisis que todos conocemos y claro si yo entiendo que no le guste que diga esto pero es que es que es la realidad es que usted intenta hacernos comunicar con Rodas de Molina cuando esto no se corresponde con la realidad por eso decimos que las petrolizaciones somos completamente favorables como hemos demostrado durante los años que hemos gobernado pero haciéndolo bien usted no puede bloquear y cortar el tráfico un sábado por la mañana un sábado por la mañana está en la ciudad en plena actividad y es una barbaridad cortar el tráfico tantas calles como han hecho claro, este fin de semana ya a rectificar o hacer un decreto en los términos que decíamos antes donde cortan el tráfico pero no dejan oficialmente por decreto que los burgaleses puedan transitar por ese espacio y a partir de ahí y terminamos por favor reconduzca esa decisión esa barbaridad que nos ha dicho esta mañana de que es demagogia aportar material sanitario a los ciudadanos de Burgos consideramos que es fundamental trasladar esas mascarillas como han hecho muchos compañeros suyos del Partido Socialista alcaldes alcaldes de otros sitios que están destinando el dinero de las fiestas para adoptarlo o para adaptarlo a la situación de crisis como ha hecho el alcalde de Soria y otros alcaldes del Partido Socialista que han repartido mascarillas a la población claro que usted nos diga la barbaridad que nos ha dicho en el día de hoy de que es demagogia aportar material sanitario a los burgaleses nos parece una tremenda barbaridad por favor señor de la Rosa rectifique estaremos todos de acuerdo en pagar esas facturas de las mascarillas pero nos parece importante como nos parece importante seguir planteando puntos donde nos podamos desinfectar también en la vía pública como luego como luego veremos por eso reitero señor de la Rosa bien está que hagamos un esfuerzo para pagar las facturas a los proveedores lo antes posible pero eso sí hagámoslo en tiempo y forma siguiendo los procedimientos oportunos tal y como establece la ley entendemos que a mediados de marzo era una situación pero evidentemente dos meses después es otra completamente diferente otra cosa es que a usted le gusta este estado de alarma como le gusta al señor Sancho gracias señor Lacalle mire como ha enviado de sesiones el que no va a quedar en evidencia una vez más va a ser usted que no paran de trasladar informaciones manipuladas con ese propósito constante de bloquear la acción institucional de enredar y hoy ha hecho una manipulación más de mis palabras pero estoy satisfecho de que esto se esté viendo por YouTube cuando he hecho referencia a la insensatez de lo que supone repartir uno, dos, veinte, cuarenta o doscientos repartos de mascarillas a todo el mundo que duran cuatro horas o por supuesto si está pensando otro tipo de mascarillas pues veremos los millones de euros que eso conllevaría a las arcas municipales de programar más un reparto en cualquier caso señor Lacalle usted ya vio por lo que dice ser el único que interpretó mal ese decreto el único que interpretó mal ese decreto fue usted porque la gente que salió a la calzada aquel día ocupó la vía pública y no se limitó a cruzar de un lado para otro ocupó la calzada pero en fin tengo aquí el dato le traje conmigo pero ya que comenta esta cuestión en este punto se lo voy a contestar yo mire informe de la sección de personal informe de la sección de personal a 13 de marzo de 2020 esto me lo ha preguntado antes ¿verdad? datos a fecha de 13 de marzo sobre empleados municipales de baja vinculada al COVID servicio de instalaciones deportivas cero trabajadores servicio de movilidad y transporte seis trabajadores ayuntamiento funcionarios cuatro trabajadores ayuntamiento laborales cero trabajadores se están realizando pruebas a los cuerpos de emergencia y de seguridad con un protocolo establecido por la junta de Castilla y León en la que una serie de policías están ahora mismo esperando una prueba de contraste sobre las pruebas realizadas anteriormente desde hace un mes todavía no hay datos contrastados ni confirmados de contagios en la policía local esta es la información que le puedo trasladar la información a día de ayer perdón al taller gracias si brevemente señor jurado gracias alcalde voy a ceñirme al tema del punto del orden del día que es analizar el informe sobre sobre la morosidad del ayuntamiento mire no es obsesión señor Lacayo lo que tiene el señor Hernando con Podemos perdón con el Partido Popular es una realidad y yo le agradezco por cierto señor Hernando su apoyo y sus palabras de aliento incluso de colaboración para seguir mejorando estas cifras pero es que no es obsesión efectivamente es una realidad porque escucharle a usted señor Lacalle hablar de que ustedes pagaban en tiempo y forma es para si no fuera cierto echarse a reír pero el problema es que es cierto y entonces era un drama porque mire ha elegido bueno podría elegir cualquier día porque todos los días estamos arreglando efectivamente marrones como usted mismo dijo de su etapa de gobierno de su larga etapa de gobierno de 16 años en estas ciudades del año 2003 al año 2019 sin ir más lejos ayer la Junta de Gobierno reconoció una factura del área de participación una facturita sencilla de una prestación de servicio del año 2018 que estaba mal hecha que nadie había reclamado la factura correctamente que finalmente en septiembre del 19 es decir ya en este mandato con este equipo de gobierno se reclamó y se ha mandado la factura correcta y se ha procedido al reconocimiento y al pago de la misma pero es que mire hoy mismo en la sección de decretos y resoluciones pueden ustedes todos los corporativos pero usted especialmente señor Lacalle porque igual no sabe lo que hacían sus concejales en la etapa anterior puede revisar las resoluciones 2876-20 y la 2877-20 en la que podrá ver cómo hemos tenido que abonar este equipo de gobierno 41.088 euros en facturas de prensa que ustedes tenían en el cajón de los años 2009 2013 2014 y 2015 de un medio de comunicación de esta ciudad que es una empresa en definitiva que da empleo a trabajadores y hemos tenido que abonar esa factura pero no solo eso señor Lacalle es algo que hemos tenido que hacer también en la segunda resolución la que le decía la 2877-20 las puede ver después en la sección de resoluciones abonar lo que nos ha condenado una sentencia por demorar esas facturas a pagar a los intereses de demora de 37.308 euros es decir su mala gestión de esas facturas los truquitos que ustedes hacían con la publicidad institucional manda narices que venga ahora a decirnos a nosotros cómo gestionamos las cuentas institucionales y la publicidad con esos truquitos que ustedes hacían lo que ha supuesto es que la factura de esas facturas de esas facturas de prensa a los burgaleses se nos duplique el gasto por sentencia porque hemos tenido que pagar a esta empresa intereses de demora así que no hable usted del tiempo y forma en el que usted pagaba señor Lacalle porque de verdad señor Martín hablaba usted de arreglarlo todo hombre pues venimos con la mejor pretensión y si lo arreglamos todo mejor pero ya le digo que igual somos incapaces de arreglarlo todo lógicamente pero vamos a poner todo en nuestra parte para que algo algo mejore desde luego este ayuntamiento porque funcionaba muy mal funcionaba muy mal y es que mire lo que no vale es mezclar churras comerinas es que hay dos sistemas de medición del periodo medio de pago a proveedores el periodo medio de pago a proveedores medio sistema contable que mide efectivamente esos 30 días de límite legal que hay para pagar las facturas y actualmente el ayuntamiento de Burgos bueno actualmente en el 2019 31 de diciembre cerró en 17,05 días también similar a lo que pasaba en su etapa es verdad porque este sistema de medición del periodo medio de pago mide desde que se reconoce la obligación pero es que el truco que ustedes hacían era no reconocer las obligaciones que se lo he explicado muchas veces entonces no reconocían la obligación y los plazos no empezaban a contar señor Lacalle y por eso nos encontramos mire prevísese usted este mismo informe del segundo trimestre del 2019 ahí podrá ver que ustedes estaban en 87,86 días de periodo medio de pago ahora estamos este trimestre en 79,75 es verdad no es una gran mejoría pero va a ver como poco a poco se va a ir mejorando porque el primer trimestre del año siempre es más negativo usted lo sabe porque se incorpora todo lo del año anterior todos los pagos que llegan al último mes de diciembre y por lo tanto es peor pero hombre compare cosas ciertas no me diga que usted pagaban en tiempo y forma porque nos hace trampa si nos mezclan los dos sistemas de periodo medio de pago pero mire señor Lacalle si me lo permite yo sé el primer punto usted nos ha dejado claro que todo el equipo de gobierno actual es un desastre en este punto vuelve a decir que todo es un desastre y estoy seguro que durante todo el pleno en todos los puntos va a decir que todo es un desastre pero mire lo cierto es que usted gobernó esta ciudad su partido gobernó la ciudad desde 2003 a 2019 como he dicho 16 años lo que es curioso es verle a usted señor Lacalle que ha gobernado hasta el año pasado diciendo que ahora todo es un desastre cuando usted gobernaba todo era estupendo ahora todo es un desastre bueno yo eso lo admito pero lo que no tiene sentido es que el año pasado usted le dejaran con siete concejales señor Lacalle y siga diciendo que esta ciudad o este equipo de gobierno es un desastre y ya al colmo de los colmos poco menos que decir que menos mal que están ustedes para que esto no sea un desastre pues no señor Lacalle esto no es así esto no es así no todo va tan mal mire le voy a hacer una pequeña reflexión usted se presentó ya no me remonto al 2003 solo a su etapa a su etapa usted se presentó un minuto señor jurado gracias alcalde acabo ahora mismo usted se presentó a unas primeras elecciones donde sacó 15 concejales usted se presentó a unas segundas elecciones en el año 2015 donde bajó a 10 concejales que luego por cierto se quedó en nueve porque pillamos a uno de sus compañeros con el carrito de los helados pero usted se ha vuelto a presentar a unas terceras elecciones en el año 2019 y ha sacado siete concejales señor Lacalle ¿quién debe cambiar? ¿este equipo de gobierno o usted? que frente a ese 15 a siete concejales usted ha decidido irse al Senado esa ha sido su solución reflexiónelo señor Lacalle y a ver quién es el que tiene que cambiar muchas gracias señor alcalde gracias señor jurado señor Hernando ¿algo que añadir? sí muy brevemente mire señor Lacalle si este humilde concejal de Podemos en el ayuntamiento de Burgos autónomo y pequeño empresario quiere convertirse en líder es el líder de que el ayuntamiento de Burgos pague en tiempo y forma creo que además ahora cuento con tener la suerte de un equipo de gobierno que al menos lo está intentando en su etapa para venderle a usted y a su ayuntamiento había que ser más valiente que el cid campeador porque es que usted pagaba tarde mal y nunca y lo peor es que usted no sabe el daño que se le hacen a las empresas cuando no se las paga y no lo sabe porque usted ha vivido siempre del dinero público y no sabe lo que cuesta llevar adelante una empresa no tiene ni idea por eso ignorancia la suya que además de atrevida no se fundamenta en nada porque usted no conoce nada del mundo empresarial es que no sabe absolutamente nada lo único que sabe es no pagar y ahora a día de hoy todavía estamos pagando sus pufos los pufos que dejó usted cuando gobernaba pero es que además usted viene aquí a contarnos de una manera muy formal y muy seria unas trolas que yo no sé si usted mismo se cree se lo acaba de decir el señor jurado usted en su último trimestre de ser alcalde dejó 1.274 facturas pagadas fuera de plazo 12 millones de euros pero si es que usted no paga o sea usted pagaba señor Hernando lo siento pero no tiene tiempo señor Martín sí solo solo un breve apunte sí señor jurado yo me alegraría de que ustedes arreglaran mucho de lo que de lo que se venía haciendo mal en este ayuntamiento si yo me alegraría me alegraría sobre todo por los burgaleses que más quisiera yo y ojalá que sea así ojalá que sea así y los burgaleses pues vean que hay una gestión buena en este ayuntamiento de momento tengo que decirle que hasta ahora y lo que estamos viendo tanto en el ayuntamiento como en el instituto municipal de deporte perdón de cultura que es donde yo puedo puedo decir porque es donde estoy aseguro y ya no le quiero hablar de promueve le aseguro que la gestión es absolutamente nefasta hasta ahora espero que en el futuro sean capaces ustedes de ir arreglando la situación si es que siguen ahí gobernando y por el bien de todos los burgaleses pues consigan que la gestión mejore y que este ayuntamiento sea eficiente y eficaz ojalá lo sea algún día por ahora y en los 11 meses que llevan ustedes desde luego no lo estoy viendo muy bien señor Marañón señor Macalle sí muy breve señor de la Rosa señor jurado por favor mire un poco hacia adentro y vea los resultados como usted sabe y conoce perfectamente los resultados precisamente en la ciudad de Burgos el año pasado fueron mucho mejores que los del partido popular en la mayoría de los lugares de España te recuerdo que tuvimos muchos puntos por encima de ciudades donde estamos gobernando como Madrid como Zaragoza etcétera digo yo que algo tendrá que ver precisamente la capacidad de gestión para sacar unos resultados mejores que en otros sitios siendo malos en general como sabemos dentro de la línea global que tuvimos el partido popular hace un año por cierto las encuestas ahora dan justo todo lo contrario un año después y mírese usted señor jurado con el señor de la Rosa que obtuvieron en las elecciones del pasado año peores resultados que los candidatos socialistas simplemente de las ciudades vecinas me recuerdo que el candidato o la candidata en Palencia o en Logroño tuvieron mejor resultado que el señor de la Rosa por lo cual digo yo que algo harían ustedes para tener peores resultados que sus compañeros en las provincias cercanas cuando en el caso del partido popular repito mejores resultados que en otros lugares próximos donde afortunadamente estamos gobernando mire usted esos datos que creo que son bastante significativos y no nos diga por favor que ustedes no son un desastre si podemos emplear la terminología señor de la Rosa y señor jurado que ustedes quieran pero desastre es cuando está todo paralizado y cuando están rectificando día sí y día también este es el sello de identidad del partido socialista en el gobierno rectificación permanente hoy dicen blanco mañana está diciendo negro también es verdad que esto es sello de identidad de su partido porque a nivel nacional el gobierno de España hacen exactamente lo mismo esa rectificación permanente y mire señor jurado me hablaba usted de una factura muy concreta de participación sabe usted que esa factura de participación los técnicos no la admitieron y no la admitieron porque se presó se presentó antes de finalizar el plazo de prestación del servicio evidentemente a la hora de abonar y de pagar en la administración debe tener el visto bueno por parte de los servicios técnicos no como están haciendo ustedes que incluso están pagando facturas con dinero público en algunos casos sin tener el visto bueno por parte de los técnicos titulares o que están siguiendo esos contratos eso sí es grave señor jurado repito se paga lo que se puede pagar lo que los técnicos dicen que no se pague no se abona y en algunos casos termina precisamente en el juzgado y es el juzgado el que termina diciendo finalmente que se pague o no pero la defensa del dinero público es lo primero y por último señor jurado por favor no nos hable usted de truquitos de publicidad institucional después de la cacicada con los medios de comunicación que ha hecho usted en el último mes o quiere que lo recuerde la última campaña de publicidad que ha contratado pero si ha estado usted directamente tirando de teléfono con un medio con otro poniendo a cada uno lo que le ha dado la gana dejando a otros medios de comunicación fuera pero usted esto le parece serio estas chapuzas en lugar de hacerlo en el gabinete de comunicación usted directamente señor jurado tirando de teléfono y poniendo el dinero que le ha dado la gana repito en la última campaña de publicidad y usted nos viene hablando de truquitos por favor concluya por favor seamos serios concluyo creo que se debe seguir avanzando nosotros frente a una situación muy complicada en el 11 en el 12 por la falta de liquidez conseguimos al final pagar en tiempo y forma y creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para pagar cuanto antes las certificaciones de las facturas de los proveedores que tiene el ayuntamiento señor jurado gracias alcalde señor martín yo pretendo convencerle no por repetir argumentos insulsos sino con los datos y la realidad de este ayuntamiento es que cuando entramos en junio de 2019 el año pasado había 5 millones de euros en facturas sin reconocer la obligación cerramos el año con medio millón de esas facturas sin reconocer es que este era el truco del partido popular cuando el partido popular decía que pagaba pagaba lo que reconocía pero el truco era dejar las facturas en el cajón como se suele decir sin reconocer la obligación y por eso no se pagaban y entonces hay mucho hay mucho atrasado que hay que poner al día señor martín yo por eso confío en que poco a poco usted a través de estos informes usted y todos los demás corporativos puedan ir viendo esta mejoría se me ha olvidado decir antes que preguntaba el señor Marañón qué medidas están tomando para mejorar quizá lo más interesante qué medidas están tomando para mejorar este sistema de pagos y la afectación pues evidentemente el estado de alarma afectó pero es cierto que se reaccionó rápido y se estableció un sistema de pagos telemático que como usted sabe hasta a día de hoy no existe en este ayuntamiento y se ha improvisado una especie de sistema de pagos telemático por lo tanto todos los pagos se están firmando por los ordenadores de los pagos de forma telemática y por lo tanto se está agilizando yo creo yo creo que esta mejoría se notará en el informe del segundo trimestre cuando le tengamos no obstante también es decir que en ese proyecto de presupuestos que teníamos dictaminado y que finalmente no se pudo aprobar espero que se pueda aprobar en algún momento lo antes posible también hay medidas tendentes a mejorar el sistema de pago hay una actualización de las bases de ejecución del presupuesto donde se simplifica todos los trámites administrativos que deben llevar los pagos para hacerlo tendremos oportunidad de comentarlo más detalladamente en la Comisión de Hacienda o en algún otro pleno y por último pues como no voy a entrar en esta trifulca ya he explicado cuál era el truco del Partido Popular esa supuesta capacidad de gestión era no reconocer la obligación dejar las facturas en el cajón pero mire señor Lacalle yo no le aludía a los concejales por analizar el resultado el PSOE en las últimas pasó de 7 a 11 y ustedes de 10 a 7 por sí solo creo que eso ya es para reflexionar pero me da igual el resultado si lo que le digo es a usted personalmente a usted personalmente pasar de 15 concejales a 7 a usted no le hace reflexionar señor Lacalle usted no entiende que los burgaleses le quisieron decir a usted personalmente algo con esos resultados y la respuesta que usted les ha dado a los burgaleses es en vez de asumir su responsabilidad irse al Senado irse al Senado eso es lo que le digo señor Lacalle que reflexione y que reflexione quién debe cambiar después de 16 años de gobierno en esta ciudad con esa bajada de resultados y quién por lo menos tenemos el lugar a la educación a la duda al menos a equivocarnos y a intentar mejorar un poquito esa gestión mire la campaña a la que usted hacía alusión efectivamente la trabajó un servidor ¿sabe por qué? porque junto con otros compañeros hemos sido de los pocos que hemos estado en este estado de alarma en este ayuntamiento efectivamente me tiró a tocar de teléfono me tocó tirar de teléfono efectivamente así fue cuando quiera usted puede venir aquí y echarnos una mano le estamos esperando señor Lacalle hubiese estado bien pero anda que hable usted hoy precisamente de facturas de prensa o de gestión de prensa cuando ya le he explicado que vienen a dación de cuenta estas resoluciones en las que tenemos que reconocer 41.000 euros en facturas atrasadas de prensa y casi lo mismo 37.000 euros en intereses que vamos a tener que pagar a esa empresa demorados y pagar a esas facturas esto es serio señor Lacalle reflexione de verdad lo que le digo muchas gracias bien pues entiendo que el pleno se ha dado cuenta ya del informe por lo tanto pasamos al punto número 3 de la comisión de Hacienda Patrimonio y Modernización Administrativa en este caso también es una dación de cuenta a los corporativos respecto a la liquidación del presupuesto del ayuntamiento de Burgos del año 2019 brevemente señor jurado quiere decir algo cuando abro tú los de los grupos muy brevemente alcalde presentar las conclusiones de esta liquidación del ejercicio 2019 que ha sido positiva en términos de ejecución presupuestaria se ha mejorado ligeramente sobre el año 2018 en el año 2018 se ejecutó un 79% del presupuesto en este 2019 alcanzamos el 82% tres puntos porcentuales más y sobre todo y lo más importante hay un cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria hubo cumplimiento de la regla de gasto lo que evita posibles consecuencias de intervención como ha sufrido en otros momentos este ayuntamiento y si la nota negativa que hay que reconocer la demás es conocida el nivel de deuda de este ayuntamiento superamos el 110% de endeudamiento llegando al 137% lo que nos limita algo la capacidad de acción en torno al endeudamiento del propio ayuntamiento y el periodo de medio de pago a proveedores el periodo contable no el de la morosía no el que acabamos de ver el truquito que nos hacían antes pues que efectivamente se cerró el 2019 con 17,05 días lo cual está dentro del límite legal de los 30 días de pago y por último indicar que el superávit positivo del año 2019 que fueron casi 30 millones de euros pues que sería oportuno que el gobierno siguiera flexibilizando como lo está haciendo para a los ayuntamientos la utilización de este superávit para poder emplearlo en cuestiones derivadas de la crisis que nos viene encima consecuencia del coronavirus ya ha evitado ese 20% para gasto social pero sí quiere decir que nos gustaría y seguimos reclamando que se flexibilice aún más para poder emplearlo en estas situaciones muchas gracias gracias señor Fernando sí gracias señor alcalde muy brevemente sobre esto poco hay que decir como no cumplimos el criterio de estabilidad de la deuda pues por lo acumulado en los consorcios aunque la milonga del partido popular en la que no pasaba nada la realidad es que no podemos financiarnos nuestras inversiones mediante créditos pero claro en la época de crisis en la que estamos pues vamos a necesitar lo que yo creo que debe ser un plan de ahorro a mí me gustaría por lo menos trabajar para quitar dinero del remanente en tiempo como este hemos gastado ahora 8 millones de euros en verdaderas necesidades pero claro como decía el señor jurado creo que vamos a necesitar incorporar más dinero del remanente para ayudar a nuestros a nuestros vecinos de ahí que yo creo que igual que se llevó a un primer acuerdo debiéramos de no perder ese espíritu y seguir trabajando para en esta época de crisis poder llegar a otro acuerdo y sobre todo poder seguir haciendo llegar el dinero a los que más lo necesitan gracias señor Martín entiendo muchas gracias señor alcalde si yo sobre este punto alegrarme de que se hayan cumplido tanto la regla de gasto como el techo creo que el señor jurado tiene razón en lo que ha dicho en cuanto al problema que tenemos es un problema serio que es la deuda que arrastra este ayuntamiento en especial la deuda de los consorcios hay que tener en cuenta que esa deuda de los consorcios junto con la deuda del ayuntamiento superan el 137% de los ingresos del ayuntamiento de los ingresos de los anuales del ayuntamiento y eso sin tener en cuenta esa deuda sostenible de los consorcios que bueno espero que la evolución sea la que venía siendo hasta ahora pero claro esta crisis que nos llega ahora pues nos hace preocuparnos tener cierta preocupación por esta situación espero que no afecte demasiado pero bueno me preocupa también tengo que decir que me preocupa otra cosa por ejemplo bueno tengo que decir en primer lugar que ver que el promueve tiene un resultado positivo siempre es una buena noticia que la sociedad de aguas tiene un resultado muy positivo también es una noticia excelente pero claro ver que el Instituto Municipal de Cultura no cumple el presupuesto pues también me preocupa tener un resultado negativo en el año 18 de mil perdón de un millón de euros prácticamente y que este año sea de un millón un millón setecientos mil euros vamos a ver si se le asignó el Instituto Municipal de Cultura o bien se le está asignando mal o bien está sobrepasando el presupuesto que se le asigna yo esto no lo acabo de entender porque yo creo que ningún ciudadano lo acaba de entender ningún ciudadano comprende que cuando alguien tiene un presupuesto para gastar sobrepase ese presupuesto en un millón setecientos mil euros que estamos hablando de aproximadamente un 15% del presupuesto es decir que esto es bastante preocupante y más allá de eso lo que me preocupa también es ese remanente de tesorería que tenemos de 48 millones ¿por qué me preocupa? hombre está muy bien tenerlo me parece bien perfecto que lo tengamos porque es una hucha que tenemos ahí para si nos lo permite algún día este gobierno poder usarlo que creo que no hay mejor momento para poder usarlo que este ahora es cuando deberían abrir la mano para que usáramos eso ¿por qué me preocupa este remanente? pues me preocupa por lo que ha dicho este gobierno del doctor Sánchez es decir la amenaza que hay sobre los ayuntamientos de que pueda el gobierno recabar estas cantidades estos remanentes de que disponen las entidades locales entonces esperemos que este remanente revierta en los burgaleses y no se le ocurra a ningún gobierno español particularmente a este gobierno que estamos padeciendo ahora que no se le ocurra echar mano del remanente de las entidades locales porque ya sería absolutamente el colmo y espero que nos permitan poder utilizar este remanente precisamente ahora porque cuando se ahorra es para cuando llegan los problemas y ahora es cuando llegan los problemas y ahora es cuando deberíamos poder disponer de este remanente y hasta ahora no nos lo están permitiendo Sí, gracias señor Martín por parte de Ciudadanos señora Pérez Pardo Buenos días a todos buenos días señor alcalde buenos días señores concejales voy a hacer una introducción a este punto para que lo entienda mejor un poco la gente que nos está escuchando la inesperada situación que se ha producido en el primer trimestre de este ejercicio producida por una pandemia vírica con graves efectos en la salud y en la economía mundial nos va a condicionar y trastocar de manera importante las cuentas de este ejercicio y por consiguiente del presupuesto para 2020 este futuro que se nos presenta económicamente difícil supondrá realizar ajustes esfuerzos y controles exhaustivos y esa es la misión de este ayuntamiento gestionar eficientemente cada euro del nuevo presupuesto y esa es también nuestra misión la misión de ciudadanos estar vigilantes de que esto se haga así conocer la liquidación del ejercicio 2019 es el principio que nos lleva al proceso de construcción del presupuesto 2020 y que nos sitúa en la realidad del año presente con partidas actualizadas a nuestro tiempo y no como hasta ahora a una realidad ya pasada a una historia de 2017 los burgaleses tenemos que tener la libreta actualizada y al día permítanme este símil para comprender que nuestras cuentas deben ser realistas y deben reflejar los números de una gestión del día de hoy y no la de ayer y sobre los números de hoy se aplicarán cuantas modificaciones sean necesarias para adaptar la situación económica a las circunstancias que nos encontremos en este camino casi sin empezar a andar nos hemos encontrado con una situación inesperada importante un virus que nos plantea nuevas medidas de ajuste medidas económicas que estamos a tiempo de corregir para que el nuevo presupuesto sea la guía adaptada a la nueva realidad una guía que nos va a permitir esta andadura y controlar cualquier desviación que se produzca y entro ya en el análisis de la liquidación la liquidación del presupuesto de 2019 como digo nos hace conocedores de nuestra posición de salida para este 2020 hemos comprobado que se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto aunque partimos de un presupuesto anterior cuya inejecución fue del 18,4% creemos que este porcentaje es elevado y no debe producirse en el 2020 nuestros pagos de obligaciones reconocidas se situaron en 185,22 millones de euros frente a una recaudación de derechos reconocidos de 193 millones lo que ha propiciado un resultado positivo presupuestario de 7,8 millones de euros que junto a la financiación de gastos que se hicieron con remanentes de tesorería y los ajustes de desviaciones han supuesto un superávit de 33,1 millones de euros que tras la consolidación de los demás entes y organismos autónomos han dado el resultado neto consolidado de 29,9 millones de euros el remanente de tesorería para gastos generales en 2019 ha resultado ser de 48,3 millones de euros el aspecto negativo de nuestra situación a 31 de diciembre de 2019 se produce principalmente por una situación histórica heredada un stock de deuda viva del sector de administraciones públicas cuya cifra asciende a 264,81 millones de euros y que sitúa el índice de endeudamiento en un 137,62% respecto de los ingresos consolidados del sector de administraciones públicas deuda que se desglosa en tres grandes apartados 92,28 millones para el ayuntamiento de Burgos 68,56 millones para el consorcio de Villalonquejar 3 y 4 y 105,96 millones para el consorcio de desvío ferroviario sabemos que esta situación implica una minuciosa gestión para conseguir reducir al máximo tan importante carga y conseguir el desagüe económico que ello se produciría por eso nuestro apoyo a la política de aminoración progresiva de la deuda y a la reclasificación de la misma nada más gracias señor Lacalle o señor por el Partido Popular señora Blasco señora Blasco sí, buenos días nos alegramos de que por fin después de haberlo tenido que solicitar por dos veces consecutivas por parte de mi grupo municipal venga la liquidación del presupuesto del 2019 que se incorporó el mismo martes cuando el secretario validó que realmente tenía que venir al presupuesto para darnos cuenta de la liquidación aprobada por el presidente de la entidad por el señor alcalde la verdad es que lo primero que no sabemos por cierto escuchando al señor jurado si este retraso en traer aquí la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto se debe precisamente a las ocupaciones que usted tiene en la diputación y que hacen que aquí en el ayuntamiento se retrase todo y le digo esto cuando usted se permite hablar de la situación de otros y sin embargo no analiza con tranquilidad la suya propia y que nos coloca en esta situación estando hablando de esto en mayo en lugar de como teníamos que haber estado hablando en el mes de abril de cualquier forma yo creo que el hecho de traer aquí hoy la liquidación del presupuesto del 2019 es una buena noticia señora Pérez Pardo es una buena noticia porque posiblemente usted mientras se ha preparado todo eso que nos ha leído se ha dado cuenta de que durante el año 2019 este ayuntamiento ha tenido presupuesto pero es que lo tuvo también en el año 2018 y lo tuvo también en el año 2017 y sabe usted que lo tiene también en el año 2020 lo digo porque cuando usted y otros corporativos reiteran que este ayuntamiento necesita un presupuesto es que igual alguien puede pensar que no tenemos presupuesto claro que tenemos presupuesto tenemos presupuesto el presupuesto que entre todos acordamos en el año 2017 cuando había un partido político que estaba en minoría era consciente de su minoría y precisamente trataba de llegar a acuerdos con todos y ese presupuesto es el que se ha ido prorrogando año a año pero es que no solamente ese presupuesto nos ha permitido que esta ciudad siga avanzando gracias por cierto en los últimos años a los acuerdos del partido popular con el partido socialista porque en aquel momento el partido Ciudadanos creo que dejó de ser responsable dejó de ser responsable o entendió que no era el momento de ser responsable posiblemente por ventajismo político y también en aquel momento Podemos Podemos era el partido de las nonadas porque era todo y absolutamente no no a todo sigue siendo el partido de las nonadas pero claro ahora es distinto verdad porque desde que el señor Israel Hernando ha cogido los hábitos y nos ceremonia y nos habla de unidad de diálogo de responsabilidad mezclado con bocadillos de calamares con ese estilo que le caracteriza pues en ese contexto lógicamente Ciudadanos y Podemos quedaban al margen de todos los acuerdos y fue el partido socialista lo hemos retirado y lo dijimos en muchas ocasiones el con el que llegamos a acuerdos y esta ciudad ha seguido avanzando pero gracias a esos acuerdos esa ciudad ha seguido avanzando y en el 2020 tenemos un presupuesto y tenemos un presupuesto que además es un presupuesto inversor porque gracias a las incorporaciones de remanentes que se han realizado el 85% de nuestro presupuesto está comprometido pero además hay ya inversiones comprometidas licitadas por el partido socialista que se desarrollarán durante el año 2020 y seguirán generando empleo y esto no se debe ni a Ciudadanos ni a Podemos que se negaron absolutamente a todo en aquella etapa en la que no era responsable si sin embargo ahora se sienten responsables imagino que de nuevo por ventajismo político tuvimos presupuesto por tanto en el 17 en el 18 en el 19 en el 20 y seguimos avanzando pero posiblemente aquí es donde tengo que reconocer que tuvimos esos presupuestos en los últimos años gracias al apoyo del partido socialista si bien es cierto que en el año 2017 fue Ciudadanos junto con el partido socialista los que incorporaron dos inversiones y sacamos adelante el presupuesto eran años complicados también años de reducciones en el año 18 el partido socialista vendió que prácticamente era el que gobernaba en esta ciudad y todas las inversiones eran suyas y en el año 2019 pues lo mismo vendió lo mismo todas las inversiones eran suyas verdad señor de la Rosa nos impuso las inversiones que creía usted que eran necesarias y nosotros nos tuvimos que sacar adelante las inversiones que realmente eran de ciudad para que usted también siguiera sacando ventaja política dicho esto esta introducción que creo que era necesaria después de escuchar a la señora Pérez Pardo y que me va a quitar tiempo de los datos la mitad de su tiempo lleva la mitad de su tiempo ¿vale? perdón no pasa nada pero me parecía necesario ¿verdad? porque como todos los datos concretos de lo que es la liquidación del presupuesto estamos además en una liquidación digamos que de tránsito porque ha sido una ejecución presupuestaria pues compartida entre el Grupo Municipal Popular los primeros meses y cuando estaba en el gobierno y ahora pues el Grupo Socialista pues bueno me parece que no es muy necesario hacer referencia a estos indicadores que todos han que todos han a los que todos han hecho referencia pero bueno sí que es importante que la liquidación del presupuesto tanto de ingreso como de gasto aparte de darnos esta información también determina ciertas magnitudes económicas que creo que son importantísimas y que muchas veces se desatienden y que se sacan de la liquidación del presupuesto junto con la cuenta general y lo que pone de manifiesto es que cuanta más injerencia tuvo el Partido Socialista en los presupuestos del 17 del 18 y el 19 e incluso el 20 cuanta más injerencia de las políticas socialistas ¿saben cuál es el resultado de todo esto? Menor inversión menor inversión por habitante y menor esfuerzo inversor y estos son los datos de los que nunca nadie habla pero yo sí que voy a hacer referencia hoy aquí mire si nos fijamos en las obligaciones reconocidas netas junto con la variable inversión por habitante y esfuerzo inversor veremos que la inversión por habitante en el 17 fue de 201 euros por habitante en el 2018 142 euros por habitante en el 2019 128 euros por habitante no sabemos lo que será en el 2020 con las políticas de inversión social comunistas junto con unos toques liberales el esfuerzo inversor el esfuerzo no la inversión por habitante en el 17 fue de 17,91% cuando todavía no había mucha injerencia al Partido Socialista en el año 2018 el 13,45% en el año 2019 el 12,13% y seguimos bajando ¿y de cuánto es la previsión para el año 2020? del 11,8% es decir cuanto más injerencia de las políticas socialistas más disminuye el esfuerzo inversor de este ayuntamiento y como consecuencia de eso o además de eso incrementa el gasto corriente incremento del gasto corriente en personal que ha ido subiendo porque también ustedes insistían de la importancia de incrementar el gasto en personal y nosotros lo entendimos razonable hemos pasado de un 34,50% a un 36,92% con un incremento para este año del 6,2% esto que va a suponer que puede ser positivo que es que vamos a tener mucho más gasto en personal pero ¿sabe para qué? para hacer lo mismo y menos inversión y este es el resultado de las políticas socialistas menos inversión más gasto corriente más gasto corriente que ustedes encima seguían pensando incrementar en el presupuesto del 2020 en función del proyecto que nos presentaron con lo cual esto empieza a ser problemático eso en relación con el presupuesto de gastos en relación con el presupuesto de ingresos que de alguna forma nos mide cómo se van consiguiendo las previsiones definitivas de ingreso en relación con los derechos reconocidos netos pues mire en el 2017 193,3% en el 2018 192,8% en el 2019 193,2% equilibrio y estabilidad ¿qué nos cuenta usted señor Daniel de la Rosa que ha ido encontrando bolsas de derechos que no estaban liquidados y que es usted el que ha venido a traer aquí recaudaciones que no estaban previstas pero no sabe usted que si el órgano si la tesorería lo conoce lo que tiene que hacer es recaudarlo porque lo conocen ustedes nos ha hablado de cosas que se conocen que lo que no existía es la aplicación presupuestaria y lo que tiene que hacer es perdón la aplicación informática y lo que tiene que hacer en esos casos es recaudarlo sin más no nos diga usted y no nos venga aquí con cuentos de que ha encontrado usted nuevas bolsas que le permitían hacer un proyecto de presupuestos por 6 millones de euros más pero como con esta tendencia de 193 192 y 193 ¿de dónde se sacaba usted los 6 millones más de estimación de ingresos para el 2020? ¿estaba engañando a los ciudadanos? ¿estaba engañando a ciudadanos? ¿qué es de quien necesitaba el voto para salir adelante? ¿estabilidad presupuestaria? ya se lo han dicho todo mire estabilidad presupuestaria señor De La Rosa ¿en qué quedamos? el otro día nos contaba que la deuda del ayuntamiento era de 20 millones y tendería a cero cuando la realidad es que la deuda son 90 millones o más de 90 millones de euros pero claro es justamente lo inverso de lo que nos contaba cuando usted estaba en la oposición que nos hablaba de 107 millones de euros frente a los 25 que defendíamos desde el ayuntamiento ¿no ve usted que el hacer estos juegos de palabras le perjudica? sea usted consecuente y reconozcamos que gracias a la reclasificación de la deuda del consorcio del desvío ferroviario llevada a cabo por un gobierno socialista actualmente tenemos más de 264 millones de endeudamiento en el ayuntamiento en su conjunto lo que supone como han dicho más de un 137,62% y que lo que nos impide hacer inversiones sostenibles y nos ha impedido también destinar parte de nuestros remanentes a las necesidades sociales que este ayuntamiento tenía así que por favor y con esto simplemente acabo prudencia la situación que nos viene es muy complicada la liquidación del presupuesto nos abre los ojos de lo que ha pasado y de lo que va a pasar en el futuro así que cuando ustedes nos hablen de pactar presupuestos por favor máxima prudencia no vaya a ser que esto acabe como una Venezuela de verdad señor Ablasco ha consumido su tiempo vamos a señor jurado gracias alcalde madre mía lo que hay que oír mire señor Martín lejos de ser Venezuela toda la deuda computa también la de los consorcios sí en esos 264 millones que se está hablando computa la deuda del tramo B la no sostenible que se definió y que es la que pagamos del ayuntamiento y la del tramo A la que se paga con cargo las ventas del suelo no nos lo ponga usted peor de lo que ya es que bastante tenemos encima computa efectivamente toda esa deuda la propia del ayuntamiento la asumida de los consorcios y la que están los consorcios esperando que se financie con cargo a la venta del suelo ese es el problema precisamente la propia y la asumida ya la vamos a tener que pagar sí o sí y lo que está trabajando este equipo de gobierno es precisamente como se hizo en etapas anteriores también hay que reconocerlo en que la reclasificación de la deuda sostenible de la que se paga con cargo a la venta del suelo nos lo reclasifiquen de tal forma que no nos compute y podamos bajar de ese 137% de deudamiento y no nos compute toda esa deuda que a priori y si recuperamos la normalidad y todo va bien como esperamos no tenemos que pagar los burgaleses con nuestros presupuestos insisto se pagará con cargo a la venta de los suelos de ambos consorcios mire el IMC hablaba usted de la sorpresa que le ha causado el IMC creo que lo comentamos en la comisión de hacienda pero si no se lo explico aquí es importante que se sepa efectivamente el IMC no es quien cumpla el presupuesto todo lo contrario el problema que tenía el IMC es que tenía un exceso de liquidez precisamente porque no se ejecutaba en años anteriores todo el presupuesto que se le estaba asignando usted sabe casi la totalidad de la financiación del IMC se hace con la transferencia que se hace desde el propio ayuntamiento esa transferencia se seguía haciendo no se ejecutaba el presupuesto y por lo tanto había un exceso de liquidez que no tenía ningún sentido que eso estuviese allí por lo tanto esa cierre negativo ha sido podríamos decir forzado precisamente forzado las últimas transferencias que correspondía hacer al IMC no se hicieron en el año precisamente para llevarlo a negativo y precisamente para que el IMC tirara de alguna forma por así explicarlo de su propio remanente de tesorería porque no tenía sentido y paralelamente también lo que se hizo en el proyecto de presupuestos y que sigue siendo la intención del equipo de gobierno es ajustar el presupuesto del IMC a la ejecución real que viene que más o menos viene teniendo el IMC precisamente para que no haya ese despase y que por lo tanto en definitiva quiero decirle que el próximo año con el nuevo presupuesto que espero que se apruebe esto no sucederá y el IMC cerrará en positivo porque no tendrá ese exceso de financiación que se le daba por parte del ayuntamiento y sobre el remanente bueno un poquito oportunista usted señor Martín con lo del remanente que si el gobierno nos lo va a confiscar o no mire hemos tenido un remanente de 48 millones de euros es verdad pero aunque este gobierno bolivariano socialcomunista y no sé qué más ustedes como lo denominan tuviese la tentación que ustedes le dicen no se preocupe que cuando vengan a por ello ya no lo habremos gastado esos 48 millones porque mire de esos 48 16 van a ir para la amortización de deuda que nos impone precisamente la ley de estabilidad presupuestaria 9 ya se han destinado a la incorporación de remanentes del año pasado 5 a la cuenta 413 6,5 para las medidas que hemos pactado entre todos los grupos para el coronavirus y lo que queda por venir por lo cual si echa usted la cuenta va viendo como es hoja así que no se preocupe que aunque este gobierno confiscador viniese a por ello seguramente no se lo encuentre pero ya le digo que oportunista por su parte utilizar esto ahora porque precisamente esta ley de estabilidad presupuestaria que nos está impidiendo utilizar el superávit de los ayuntamientos la impuso Montoro la impuso el Partido Popular así que yo lo comparto yo comparto porque siempre lo hemos hecho siempre lo hemos hecho que comparto que nos dejen que nos flexibilicen el uso de ese superávit y lo defendía antes y lo defiendo ahora aunque estén los míos en el gobierno porque espero que algún día nos hagan caso y lo cambien estoy seguro que lo cambiarán y lo flexibilizarán lo que es oportunista mucho es lo del Partido Popular venir ahora a decirnos al gobierno de España que flexibilice eso cuando fueron ellos los que impusieron esta ley injusta con los ayuntamientos porque impusieron la rebaja de la deuda de España a las entidades más cumplidoras como somos los ayuntamientos cuando el grueso de la deuda está en la administración central y de las comunidades autónomas y en los grandes ayuntamientos por cierto no ayuntamientos como el de Burgos y señora Blasco mire veo que va por la misma línea que el señor Lacalle se lo vuelvo a explicar no vino en abril este cuatro minutos con queda muy rápidamente porque la señora Blasco le contestaré el día que la entienda como no la entiendo me cuesta mucho contestar la señora Blasco se lo digo de verdad pero no obstante no vino en abril esto se lo he dicho antes porque estábamos solos en este ayuntamiento prácticamente señora Blasco pero ya ve que no eludimos nuestras responsabilidades en cuanto hemos podido el informe está aquí un mes más tarde sí, discúlpeme ha habido una pandemia mundial oiga asumo el error discúlpeme pero es que estábamos solos le insisto como le he dicho antes al señor Lacalle cuando quieran ustedes les esperamos aquí para que echen una mano en la solución de todos los problemas que nos vienen encima señor presidente de la diputación señor Rico por favor explíquenle a sus compañeros qué oposición qué tipo de oposición hago allí a ver si se les pega algo a ver si se les pega algo mire claro que hubo un acuerdo de presupuestos que nos ha posibilitado ir teniendo estos presupuestos sí, pero son los presupuestos prorrogados del 2017 señora Blasco y el equipo de gobierno ahora está efectivamente como estaba en la legislatura anterior el PSOE en la búsqueda de acuerdo eso es y en eso estamos en la búsqueda de un acuerdo para el presupuesto pero un presupuesto actualizado al 2020 porque claro que el 2018 en el 2019 hemos tenido un presupuesto pero un presupuesto prorrogado y en el 20 con el que estamos ahora y lo que pretendemos es actualizarlo a la realidad del momento que es muy diferente de la del 17 no le digo nada de antes efectivamente eso es lo que lo que se pretende y mire esto de que la ejecución del 2019 ha sido compartida compartida media señora Blasco nosotros entramos en el gobierno en junio la última modificación de créditos se aprobó definitivamente la número 5 en agosto del año 2019 y de agosto a diciembre se ejecutó casi la totalidad de esa modificación de créditos que era de casi de más de 13 millones de euros un equipo de gobierno nuevo por lo tanto compartida compartida a medias a medias y mire lo de la inversión esto ya de las políticas socialcomunistas que cada vez que estamos los socialistas invierte menos oiga esto sí que es un tanto ventajista dice a ver cuánto va a ser la inversión en el 2020 ya se lo digo yo sí menor lógicamente cómo no va a serlo pero mire qué situación tenemos encima insisto les esperamos aquí para echar una mano claro es que mire en qué situación estamos claro que la inversión en el 2020 va a ser menor pero qué ventajista por su parte decir eso con la que nos está cayendo encima señor Ablasco y mire no hago los trucos les hacían ustedes lo que les digo es que no es que hayamos encontrado bolsas no hemos encontrado cientos de facturas en los cajones ya se lo explicaba antes al señor Martín entramos en junio 5 millones de euros facturas por valor de 5 millones de euros en los cajones sin reconocer la obligación diciembre de 2019 facturas por valor de 500.000 el resto entraron al circuito de pago y la mayoría están pagadas así que esta es la realidad y hombre y ya por último señor Ablasco con la reclasificación de los consorcios ahí sí que me duele especialmente porque el PSOE en la oposición sabe lo que hizo con la reclasificación de los consorcios apoyarles a ustedes en el peor momento o de los peores momentos que ha pasado ustedes hoy en día lo utilizan contra el gobierno eso sí que lo lamento profundamente señor Ablasco muchas gracias alcalde si señor Hernando quiere un segundo turno si muy brevemente simplemente claro después de oír un poco las intervenciones sobre todo la extensa intervención técnica y vehemente de la señora Carolina Ablasco que yo aprecio mucho pues claro nos hace intervenir porque al final lo de los consorcios es una cosa que el Partido Popular pues como los trileros lo va moviendo ¿dónde está el consorcio? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está el consorcio? lo va moviendo claro ahora toca arrojarlo pero mire señora Ablasco señores del Partido Popular lo importante con lo de los consorcios al final lo importante es pagarlo es decir hay que pagarlo los morosos al final se tienen como olvidar de que hay que pagar pero no lo de los consorcios hay que pagarlo cuanto antes se pague mejor la venta de parcelas y tal ya sabemos cómo está pero mire se lo vuelvo a decir lo que no contribuye a que este ayuntamiento pague cosas es que nos tengamos que seguir gastando dinero en pagar los intereses de los pufos de las facturas que ustedes dejaron gracias 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 señor Hernando señor Martín ¿algo que añadir? sí solo unos segundos mire señor jurado a mí no me venga a decir el ventajero del señor Montaño y algo hemos dado desde Vox es la legislatura de las dos legislaturas del señor Rajoy que supusieron la tercera legislatura realmente de Zapatero así que no nos venga a contar que estamos apoyando eso o que estamos justificando eso desde luego nunca lo hemos hecho y vamos yo creo que más más que lo hemos criticado nosotros no se puede haber hecho bueno de todas formas usted nos viene a decir aquí que lo que se necesita es un presupuesto actualizado en 2020 no mire señor jurado en el 2020 ya no necesitamos los presupuestos nos quedan seis meses prácticamente de año y ya hemos hecho una modificación presupuestaria y podemos hacer las que sean necesarias lo que necesitamos ya un presupuesto es para el 2021 es para el 2021 incluso su propio gobierno incluso su propio gobierno ya lo ha reconocido que para este año ya no vale la pena trabajar en ese presupuesto o intentar aprobarlo lo que necesitamos es un presupuesto renovado y ajustado a las necesidades que vamos a tener en el 2021 2022 2023 olvídense ya de este presupuesto porque yo sé por qué ustedes quieren tienen tanto empeño en aprobar este presupuesto tienen tanto empeño porque eso les garantiza llegar al final de la legislatura y por supuesto les garantiza tener al grupo de ciudadanos a su lado el grupo de ciudadanos que de verdad permítanme que les diga que hoy pongan en su como en su nombre aquí en el en el zoom si es que es eso es que es un es que rememora lo que ha sido o sea que a estas alturas después de lo que han dicho y lo que han recibido por parte del del partido socialista y de los simpatizantes del partido socialista que sean el sostén de este equipo de gobierno de verdad dice mucho de ellos es una lástima yo siento que hayan llegado a esta situación ya sabemos como como están pero vamos que que caigan que desaparezcan de este modo es bastante lamentable muchas gracias gracias señor Martín señora Pérez Pardo no no tengo tiempo pero ya lo he dicho todo un segundo ¿cuánto quería? tampoco nada disculpe no había tiempo tampoco señor jurado usted queda un minuto creo un minuto si nada muy rápidamente alcalde si el alcalde perdón el debate está sustanciado simplemente señor Martín no me refería a ustedes directamente es verdad no me acordaba que ustedes al partido popular le llaman la derechita cobardes es verdad me refería a ellos con lo de la utilización de la ley de estabilidad presupuestaria ustedes tienen tienen toda la legitimidad paquetica porque aunque sea una excisión de ellos lo hicieron ellos efectivamente cuando era el partido popular en su integridad así que discúlpeme mire lo de la modificación del presupuesto no no es verdad señor Martín ustedes dan por amortizado todo el año ya pero es que nosotros no resistimos a ello es verdad que la situación es muy complicada pero queda más de medio año todavía por delante por lo tanto no es incompatible una cosa con la otra claro que tendremos que ponernos a trabajar en el presupuesto del 21 según volvamos de verano pero eso no es incompatible con que estos últimos meses antes del verano aprobemos un presupuesto actualizado insisto no para sostener al gobierno no porque queramos apoyarnos en no sé quién o no sé quién quiera apoyarnos no 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 por la ciudad señor Martín así de fácil porque hay decenas de contratos en este ayuntamiento que están esperando tener partida presupuestaria para poder actualizarse para poder salir de nueva licitación hacía la señora Blasco mención antes a la política de personal pues también ha cambiado el personal porque efectivamente han visto reconocidos derechos económicos que antes no tenía ya sé que esto le molesta al Partido Popular me alegro que la señora Blasco haya sumado señor jurado que le quedan disegundos al cabo haya sumado la patita y claro al final que les molesta que suba la política de personal ¿por qué? porque la receta del Partido Popular es que todas las crisis las pagan los trabajadores da igual que sea crisis financiera crisis por pandemia por lo que sea que la paguen los trabajadores pero efectivamente desde el 17 aquí hay nuevos reconocimientos que hay que actualizar y eso es lo que se pretende hacer con un presupuesto para el 20 y en el 21 pues trabajaremos desde el 21 no es incompatible una cosa con la otra nada más muchas gracias gracias señor jurado bien con esto se da se da por enterado el Pleno de la liquidación del presupuesto vamos a pasar al Consejo de la Gerencia de Fomento que nos traslada una aprobación definitiva al Pleno del estudio de detalle de una parcela en el paseo de las Fuentecillas promovida por don José Antonio Vilumbrales como representante de una perdón de un conjunto de propietarios de la parcela resultante de esa misma área urbanística en el paseo de Fuentecillas intervenciones Sí, señora Arroyo por el Grupo Mundial de Podemos Bueno, muy breve solamente queríamos decir recordarlo porque mi grupo ya lo ha comentado en la comisión pertinente en la que se trató este tema que se ponga atención a que esta gran superficie cumpla en la normativa vigente pague los impuestos que tenga que pagar y realice su actividad conforme marca nuestra legislación conforme al decreto legislativo 2014 para los establecimientos que tengan la consideración de grandes establecimientos comerciales establecimientos con una superficie de venta al público igual o superior a 2.500 metros y esta parcela tiene 4.000 Recordar también y aprovechando la oportunidad que tenemos ahora para hablar de la importancia de defender nuestro comercio y proximidad nuestros pequeños productores nuestras pequeñas y medianas empresas defender en definitiva todo el tejido comercial de Burgos que tan mal lo está pasando porque son ellos los que necesitan especialmente en estos tiempos del apoyo de esta administración local que es la más cercana independientemente de que nosotros ahora aprobemos esto Núria, por favor Núria, por favor ¿puedes pedir? Sí, perdón Buenos días es que no estaba viendo la imagen del alcalde por el grupo de Vox Fernando señor Marcos de Sanctores Sí, muy buenos días a todos bueno, me alegro de saludar a aquellos que veo con menos frecuencia en las comisiones y de que nos encontremos todos bien todos bien pues eso es buena noticia en principio también ya saben que me gusta recordar el santoral hoy es San Isidro Labrador lo que es esta lo que es esta provincia del campo un saludo a toda la gente que trabaja en el mundo del campo y a nuestros colegas y va a decir vecinos pero no son estrictamente vecinos vecinos de Comunidad de Madrid también que ya están celebrando su día bien este tema es un tema muy técnico yo me ciño al orden del día hablar del comercio etcétera además vamos a ver cuando se está hablando de la ley de establecimientos comerciales y se habla de una parcela de 4.000 metros la parcela no quiere decir la edificación ni menos la superficie de ventas hay que saber bien de qué se está hablando pero vamos por supuesto cualquier iniciativa cualquier cosa ha de ser bienvenida hoy en día y con todo el apoyo al comercio local etcétera etcétera un tema muy técnico se aprobó se dictaminó ya en la comisión sin ningún problema esto es una aprobación es una aprobación definitiva de un estudio de detalle pues adelante con ello y ojalá se materialice gracias gracias señor Martínez a citores por el grupo municipal de ciudadanos alguna intervención no por el grupo municipal popular señor Lacalle no no iba iba a decir dos cosas pero no no merece la opinión me centro en el siguiente muy bien por el grupo municipal socialista constituido gobierno señor Maravito ¿alguna intervención? simplemente indicar que el tema de que se implante hay una gran superficie es una presunción que no era objeto de este expediente de instalarse ya se daría curso a lo que hubiera que dar curso en este caso se trata de un estudio de detalle que responde básicamente a una ordenación residencial simplemente ya ya se seguirían los pasos que hubiera muy bien bien entiendo que con estas breves intervenciones y dado el sentido de las mismas se puede proceder a la aprobación definitiva entiendo que se puede aprobar por asentimiento de acuerdo pues queda aprobada esta aprobación definitiva de este estudio de detalle pasamos ya al apartado de proposiciones de los grupos políticos municipales en el punto número 5 se da traslado de la proposición declarativa del grupo municipal de Vox una cuestión señor alcalde yo no sé si tienen idea al final de meter un punto fuera del orden del día o no que nos ha dicho el señor jurado yo simplemente le digo que si tienen interés al respecto evidentemente eso va antes de las de las proposiciones entonces decidan si lo quieren incluir o no la famosa modificación esa que se han dejado por ahí perdida del IBC señor Lacalle ayer se me puso en conocimiento igual que usted de esta cuestión de poder introducir un orden fuera del orden del día un punto de urgencia a consultas con la Secretaría General que nos acompaña aquí y puede aclararlo entiende la Secretaría General que el punto correcto es el de emociones de urgencia asimilando la urgencia también de este expediente a una cuestión relacionada con pues es una cuestión extraordinaria que es que se introducir el fuera del orden del día entonces nosotros el planteamiento que les hago a ustedes es que se pueda debatir esa urgencia una vez la cabeza el punto de emociones y antes del de ruegos esta es la posición que me trasladó el Secretario General vale pues oye como nosotros de luego en cuestión de forma no vamos a entrar como consideré lo que hemos hecho siempre lo que parece más normal es que puesto que no es una moción que es un asunto que está dictaminado ya por la Comisión de Hacienda lo normal es que vaya con el resto de dictámenes antes de entrar en las proposiciones pero bueno si se entiende así ningún problema muy bien pues damos damos traslado como digo al debate de la proposición del Grupo Municipal Relativa a las Plusvalías para su breve presentación el señor Martín o el señor Martín Asitores Sí, sí, sí de acuerdo muchas gracias señor alcalde bueno pues lo que venimos aquí a traer es una proposición que viene a intentar paliar uno de los de los graves problemas que está ocurriendo con esta crisis y es que están falleciendo muchas personas y consecuencia de estos fallecimientos pues existe unas herencias que y que son grabadas cuando estas herencias se trata en estas herencias se trata de bienes inmuebles estos bienes inmuebles dentro de la localidad de Burgos pues son grabados con un impuesto conocido por todo el mundo como la plusvalía que es el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana porque todo el mundo conoce como la plusvalía bien muchas veces la idea que se ha intentado transmitir desde el principio de esta pandemia es que los que fallecen son abuelos que son muy mayores y que y que por tanto bueno pues en fin no tienen mucha repercusión en la vida de las familias esto es en primer lugar es una falacia en segundo lugar es triste que se intente transmitir esta idea están falleciendo personas de todo tipo de condiciones de todas las edades y entre ellos están falleciendo muchas personas que son padres y madres de familia y que dejan una familia en una situación muy delicada con su desaparición y esta familia que además de tener la desgracia de perder a un familiar tienen que hacer frente a unos en muchos casos a unos pagos de hipotecas y unos pagos comprometidos que les dejan una penuria bastante importante además se viene a agravar con un impuesto como es el de la plusvalía por la transmisión de este bien yo creo que es algo que deberíamos tener bastante sensibilidad con estas familias que bastante sufrimiento tienen para que además tengan que hacer frente a esto entonces lo que venimos a proponer es que estas transmisiones que sean como causa de fallecimiento del titular pues que estas transmisiones sean el impuesto sobre estas transmisiones de plusvalía sea bonificado el 95% creemos que es de justicia que estas familias que quedan en una situación en muchos casos bastante complicada además no venga la administración local como es la nuestra a situarles todavía en una situación peor a causarles más problemas muchas gracias gracias señor Martín por el grupo municipal de Podemos señor Fernando sí gracias señor alcalde gracias señor Martín bueno en el principio de su proposición la primera frase ponen el artículo 31 de la constitución española establece que nuestro sistema tributario en ningún caso tendrá alcance confiscatorio y eso es correcto de hecho tengo aquí el artículo este en mención pero claro se han dejado un trozo importante en mi opinión y es lo que viene justo arriba todos refiriéndose a los españoles dice que contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en principios de igualdad y progresividad que en ningún caso como ustedes muy bien dicen aquí nunca tendrá un alcance confiscatorio bueno pues yo creo que esto si hay un ejemplo claro de cómo se cumple es en este impuesto al que me gustaría referirme al igual que usted como la pluralía porque es como le conocemos todos y como es conocido pero es que la regulación actual del sistema fiscal ya es muy favorable para estos casos como los que usted expone aquí actualmente ya se está bonificando el 60% es decir este impuesto de plusvalía cuando uno lo tiene que ir a pagar ya automáticamente le hacen una bonificación del 60% así que de aprobarse este proyecto que ustedes nos traen aquí se produciría una reducción de los impuestos que pagan pero claro un reducido número de personas que son los que tienen un importante patrimonio y al final solo son estos los únicos que se van a ver directamente beneficiados este proyecto yo creo que está enfrentado radicalmente con los intereses generales de los españoles y sobre todo está enfrentado al mantenimiento de los servicios públicos que hay en nuestro país el artículo 33 de la constitución en su apartado 1 reconoce a los españoles el derecho a la propiedad privada y a la herencia para añadir a continuación que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes el artículo 31 como ya hemos dicho antes pues habla del sostenimiento de los gastos públicos pues bien este proyecto que ustedes presentan despoja en gran parte a la plusvalía de su función social así como cualquier tipo de progresividad al generalizar la exención a las rentas más altas con este proyecto no se contribuye solo a quien más posee a los que más tienen y van a recibir las herencias más altas y se comprometen los importantes recursos imprescindibles que hay ahora en nuestra ciudad así que ustedes dicen en su proposición que en situaciones de gravísima emergencia económica como en la que ahora nos hallamos ustedes lo que pretenden es hacer una rebaja o añadir una rebaja a un impuesto que ya tiene una gran rebaja nosotros ahora lo que pensamos es que es el momento de la solidaridad ahora es el momento de cumplir con el artículo 31 de la constitución que nos invoca a todos los españoles y en este caso a los burgaleses a contribuir al sostenimiento de nuestros gastos públicos de acuerdo con nuestras capacidades económicas mediante un sistema tributario justo inspirado en principios de igualdad y progresividad y que ayude a salir a todos los burgaleses y burgalesas de esta grave crisis en la que nos enfrentamos gracias gracias señor Hernando por el grupo municipal de ciudadanos señor Rodríguez Vicky buenos días a todos señor alcalde señores concejales y resto de ciudadanos que nos ven en estos momentos ante todo quiero mostrar mis condolencias en nombre de todo el grupo municipal de ciudadanos por todos los fallecidos a causa de este virus devastador y por sus allegados así como por todos los afectados económicamente por la crisis económica que se cierne sobre nosotros sepan ustedes que ciudadanos siempre va a estar ahí ayudándoles y apoyando sus peticiones el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana tal como establece Vox es un impuesto de carácter local y en efecto tal como plantea este partido político en el momento en que se ejerce un gravamen por el simple hecho de transmitir un terreno de naturaleza urbana de un sujeto a otro máxime cuando este hecho se produce a favor de su cónyuge de sus descendientes y adoptados o de sus ascendientes y adoptantes se está produciendo una doble imposición al contribuyente a ese ciudadano que ha ahorrado a lo largo de toda su vida para disponer de un patrimonio y que cuando fallece por el simple hecho de tener hijos y querer donarle sus bienes se les castiga económicamente a este respecto Ciudadanos como partido liberal y progresista que es siempre ha tenido como objetivo la reducción de cualquier impuesto y siempre defenderemos y lucharemos por esta premisa de hecho en diciembre de 2019 la Junta de Castilla León cogobernada por Ciudadanos aprobó el anteproyecto para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones anunciándose en febrero de este año que la Junta dejará de ingresar 52 millones de euros en los próximos dos años debido a la supresión de este impuesto y esto como pueden ver se ve aquí las Cortes tramitan ya la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones incluso un año antes se confirmó el final de este mismo impuesto en Andalucía también cogobernada por Ciudadanos con lo cual por favor no mientan diciendo que el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana va a coexistir aquí en Burgos con el de sucesiones y donaciones no engañen a los burgaleses por otra parte el artículo 16 de la ordenanza fiscal número 503 del Ayuntamiento de Burgos que es la que ustedes han planteado en la proposición ya contempla que las transmisiones de terrenos de padres a hijos a nietos que accedan a la herencia por derecho de representación de sus padres previamente fallecidos y adoptados tendrán una bonificación municipal del 60% que las transmisiones de terrenos de hijos y adoptados a padres y adoptantes tendrán una bonificación del 60% y que las transmisiones entre cónyuges tendrán una bonificación del 30% esto se puede ver como dicen ustedes en la ordenanza aquí está no obstante la situación económica en el Ayuntamiento de Burgos debido al COVID-19 es la que es se hace necesario disponer de numerosos recursos económicos para las ayudas al alquiler autónomos y pymes para las ayudas a comerciantes hosteleros para las ayudas a familias y personas en situación de vulnerabilidad y en resumen para sacar a Burgos lo antes posible de esta terrible crisis que se cierne sobre nosotros y ustedes señores de Vox que presumen de saber llevar a cabo una gestión económica eficaz y saneada parece mentira que planteen esta proposición no sé si se debe al populismo exacerbado que irradia de ustedes o a la más pura de las ignorancias por tanto y aunque Ciudadanos siempre apoyará la reducción de impuestos y este en particular por tener un claro efecto de duplicidad creemos que este no es el momento para plantear tal proposición por lo que votaremos en contra muchas gracias Muy bien señor Rodríguez por parte del Grupo Municipal Popular Sí Señora Blasco Bueno pues efectivamente estamos ante un impuesto municipal y curiosamente aunque no se sepa por muchos un impuesto potestativo para los ayuntamientos y para las entidades locales un impuesto potestativo pero por otra parte siempre controvertido siempre puesto en tela de juicio y sobre todo muchísimo más y todos ustedes lo saben no descubro nada desde la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del 2017 en donde de alguna forma se dice que no se pueden someter a tributación las pérdidas que se producen como consecuencia de la transmisión de un bien de naturaleza urbana esto ha llevado a que la estimación de ingresos en el proyecto aprobado por el PSOE creo que se bajaba la recaudación creo que del entorno de los 15 millones al entorno de los 10 millones lo tendría que mirar ahora pero bueno yo creo que ese era el impacto precisamente de esta sentencia del Tribunal Constitucional y de la posterior jurisprudencia del SUPRE pero sin embargo nosotros aún en este contexto siempre como Partido Popular hemos estado dispuestos a disminuir la presión fiscal ¿por qué? pues porque nuestras políticas entienden que siempre el dinero está muchísimo mejor en el bolsillo de los ciudadanos y que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos es positivo porque en definitiva a largo plazo genera y mejora incluso la recaudación e impacta positivamente sobre la situación económica claro ¿esto frente a qué? pues esto frente a políticas socialistas y comunistas que ya reclamaban mucha mayor presión fiscal antes de la crisis pero que ahora incluso nos hablan de la armonización al alza del impuesto de sociedades nos hablaban antes de del incremento de las tasas en definitiva siempre hablan de incrementar la presión fiscal con esa idea dirigista de que algunos tenemos que pagar lo que otros no pagan y ¿quiénes son los que no pagan? los ricos y señores ¿dónde están a lo tradicional los ricos? porque en España si algo está claro hay que hay muchos menos ricos y mucho menos patrimonio de lo que puede haber en otros países y esto es así y se pone de manifiesto en muchísimos en muchísimos estudios y en muchísimos análisis pero sin embargo el socialismo y el comunismo siempre sigue con la misma idea populista por supuesto que sí pero contraria a los intereses de nuestro país y de nuestra ciudad en tiempos en tiempos complicados claro que cuando los socialistas y los comunistas se ponen a grabar pues al final siempre les da miedo se echan para atrás y entonces pretenden grabar a los ciudadanos pero de forma indirecta y entonces hablan de grabar a los ricos pero a través de las entidades financieras a través de los operadores de telecomunicación y entonces nos hablan de la tasa Google de la tasa Tobin hacia arriba hacia adelante ahí estamos todavía ¿verdad? el señor Daniel de la Rosa ya le vimos también cuál era su programa electoral subir impuestos y frente a subir impuestos nosotros estaremos siempre en bajar impuestos siempre que se pueda por eso nosotros vemos con buenos ojos la reducción de impuestos y más la plusvalía que se pone de manifiesto con ocasión del fallecimiento de las personas y sobre todo como decía el portavoz de Vox en un momento como el actual en que se han duplicado el número de fallecimientos y es lo que estamos viviendo todos los días nosotros es evidente que tenemos bonificaciones dentro de esta posibilidad que da la de las haciendas locales de bonificar hasta el 95% que es lo que Vox hoy viene a pedir aquí tenemos modificaciones fiscales entre el 30% para los cónyuges y el 60% pero lo que quiere hacer esta propuesta entiendo que es dar un paso más una propuesta que por otra parte es abierta porque sí que pergeña un inicio de propuesta de modificación del artículo 16 de esta ordenanza pero sin embargo en el segundo párrafo la deja totalmente abierta a nosotros precisamente como está abierta y si esta proposición siguiera adelante pues existe la posibilidad de concretar cuál es ese avance que se puede dar para grabar en menor medida las plusvalías que se pongan de manifiesto con ocasión del fallecimiento de las personas pues en principio pues estamos abiertos a apoyar esta proposición si bien es cierto que nos suena bien la música de ella pero la letra nos chirría un poco sobre todo cuando llegamos al apartado tercero que no digamos de entender muy bien cuando se quiere dar carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2020 a estas bonificaciones pero por otra parte se habla de una compensación directa hasta que el gobierno de España no acepte la aplicación retroactiva no lo acabamos de entender muy bien pero entiendo que e insisto en este sentido de proposición abierta cuya finalidad y cuyo objetivo prioritario es reducir la presión fiscal sobre las plusvalías que se ponen de manifiesto en estas circunstancias nosotros inicialmente planteamos que apoyaremos esta proposición gracias señora Velasco señor jurado buenos días de nuevo gracias alcalde bueno pues señor Martín he de decirle que evidentemente no compartimos la proposición pero más allá de eso también he de decirle que su propia redacción ya en términos más formales da un poco de inseguridad y le explico en el primer punto ustedes plantean una redacción literal del artículo 86 de nuestra ordenanza fiscal que se establezca una bonificación del 95% es decir literal y el punto número 2 es decir a retorno enseguido dice no obstante lo que hemos dicho en el punto 1 podrá ser modificada esta redacción si los servicios y unidades jurídico tributarios consideran que es otra más adecuada es decir en el punto 1 estaban convencidos de su propuesta pero en el 2 ya empezaron a dudar y nos generan cierta inseguridad es decir cuando uno quiero decir que uno cuando plantea medidas de este tipo debe plantearlas con un poco más de consistencia porque insisto más allá de los argumentos ya de fondo solo con la forma hacen dudar pero miren los argumentos de fondo no compartimos o dice usted ¿se produce una prosvalía cuando cuando hay una muerte de un familiar y se hereda? sí sí que la hay ¿es por un hecho luctuoso? pues sí lo es y es doloroso claro que sí pero se produce esa plusvalía se produce ese incremento del valor con lo cual procede procede generar esa recaudación aunque sea como digo en momentos dolorosos pero mire lo que es más importante es que además lo plantean ustedes en el peor momento posible esta bonificación porque como decía la señora Blasca hace un momento después de la sentencia del 2017 estamos en un limbo jurídico con este impuesto que no sabemos muy bien cómo va a acabar efectivamente los ayuntamientos tenemos mucha incertidumbre en torno a este impuesto porque no sabemos todos estamos esperando que de alguna forma el poder legislativo tome nota de esa sentencia y tome algún acuerdo es decir o se cobra o no se cobra que se deciden de una vez que nos aclaren ese panorama pero sobre todo si deciden que no se cobre y lo más importante señor Martín debería darnos una alternativa a los ayuntamientos porque la recaudación por el impuesto de plusvalías es muy importante efectivamente y más en estos momentos donde va a haber como se decía por parte del señor Rodríguez serias dificultades económicas mire para que se haga una idea estaba previsto como decía la señora Blasca para el año 2020 recaudar 10,4 millones de euros por plusvalías pero mire le voy a decir las bonificaciones que ya se han aplicado durante el 18 y 19 porque como ya se le ha dicho efectivamente este impuesto ya tiene una bonificación del 60% en transmisiones de padres a hijos del 30% entre cónyuges y del 60% de hijos y adoptados a padres y adoptantes por lo cual ya tiene bonificaciones hasta de un 60% pero mire estas bonificaciones supusieron en el año 2018 2.600.000 euros en el año 2019 2.300.000 euros con lo cual ustedes si quisieran de verdad plantear una alternativa o una propuesta seria lo que deberían decirnos es ¿cuál es la alternativa? denos usted la alternativa a esos 2,6 millones o a esos 2,3 millones porque si no es muy difícil todos propondríamos rebajar impuestos claro que sí estupendo todos le rebajamos pero ¿cuál es la alternativa? ¿de dónde recauda el ayuntamiento para ya no digo ese gasto que ustedes intentan hacer ver con esa demagogia gasto político gasto innecesario no, no para los gastos que de verdad tiene este ayuntamiento y en los servicios esenciales que presta los ciudadanos y que estamos obligados por ley como ayuntamiento el abastecimiento y saneamiento de aguas el alumbrado público el mantenimiento de los viales el transporte colectivo de viajeros la ordenación del tráfico la limpieza viala y la recogida de basuras todos esos servicios que son una pasta si me permite la expresión señor Martín se financia con los impuestos de los burgueses por lo tanto si prescindiéramos de toda esta recaudación de las pluralías ¿cuál es la alternativa? yo le planteo denos una alternativa porque mira por mucho que diga el Partido Popular no hay tal alternativa a la vista está el PP siempre está dispuesto a disminuir la carga fiscal siempre que fenomenal que es la vida con este Partido Popular que siempre nos quiere rebajar los impuestos oiga pero que casualidad que solo lo quiere hacer cuando está en la oposición cuando está en el gobierno ¿cuántas veces bajó el Partido Popular la carga impositiva de las plusvalías estando en el gobierno de esta ciudad? espera que haga memoria ninguna vez ninguna vez señor Martín no la bajó ¿por qué? porque el Partido Popular es liberal cuando está en la oposición pero es comunista cuando está en el gobierno siguiendo las tesis de la señora Blasco podríamos decir eso oiga un poquito más de rigor si bajamos impuestos muy bien ¿cuál es la alternativa? yo soy lo único que les planteo y efectivamente como se decía también en el punto número 3 pues yo quiero me cuesta también entender ese punto pero quiero entender que lo que plantean es una retroactividad del impuesto para este año cosa que además eso afortunadamente en este país está vetado no se puede establecer una exención ahora de forma retroactiva además lo dice claramente la ley de Haciendas Locales del artículo 104 al artículo 110 señor Martín la ley de Haciendas Locales dice que es un impuesto efectivamente potestativo de los ayuntamientos pero que surte efectos desde la entrada en vigor de la modificación de la ordenada fiscal no antes no de forma retroactiva eso sería imposible por lo tanto no podemos apoyarla más allá del fondo porque desde luego que tampoco compartimos pero desde luego porque no es el momento y sería inasumible para las arcas municipales muchas gracias bien les ruego que sean breves si quieren un segundo turno aunque las posiciones son muy claras de ambos grupos de todos los grupos pero bueno pero señor ¿está en turno de intervención? sí, sí por supuesto digo brevemente que sí pero sean breves por favor tengo que contestar y si hay un segundo turno para todos tendría que tener también un segundo turno dentro del tiempo que tengo por supuesto y siempre será así en la medida que ustedes consideren pero la recomendación que les hago es que no es siempre absolutamente necesario agotar todos los tiempos en todos los turnos efectivamente si todos los demás grupos no utilizan el segundo turno pues yo no tendría que hacerlo tampoco muchas gracias no, mire señor Hernando usted dice que tiene que haber un sistema de impuestos justo efectivamente eso es lo que buscamos con esta propuesta con esta proposición lo que buscamos es un sistema justo un sistema que no grave a aquellos que lo están pasando mal porque en este caso de este impuesto es un impuesto injusto absolutamente injusto usted dice que esto viene a ayudar a los que tienen un importante patrimonio no, mire esto viene a ayudar al que tiene un piso pequeño y que acaba de meterse en una hipoteca y que está pagando una hipoteca y que fallece a estas personas les viene a ayudar también también porque ustedes solo hablan de ricos parece que aquí todo lo manejaran los ricos pues no pero ustedes solo saben subir impuestos ese es el problema solo saben subir impuestos cuando ya se ha demostrado en muchos sitios que cuando se bajan los impuestos se recauda más pero ustedes solo saben subir impuestos por eso quieren limitar la capacidad de todas las comunidades autónomas y de todos los ayuntamientos para bajar esos impuestos que eso es lo que buscan ustedes mire quien tiene un importante patrimonio quien tiene un importante patrimonio de verdad es su jefe de filas señor Iglesias ese sí que tiene un importante patrimonio habría que saber cómo lo ha conseguido pero muchas personas de las que están falleciendo no tienen un importante patrimonio tienen un pequeño patrimonio al que se le castiga yo al señor Rodríguez Vigil ¿qué le diría? pues le diría que no lo entiendo no lo entiendo absolutamente nada el discurso que hace se declara liberal se declara dispuesto a bajar impuestos pero claro como tienen esa obligación que tienen que sean autoimpuestos de sostener a este gobierno municipal pues luego viene y nos dice que van a votar en contra señor Rodríguez Vigil de verdad no hay quien le entienda ni a usted ni a su grupo mire yo le voy a decir una cosa probablemente el grupo Ciudadanos que ya veo que han cambiado el CIO por CS menos mal han hecho bien porque por lo menos ahora se le reconoce probablemente el Partido Ciudadanos no sé si tendrá un futuro negro o tendrá un futuro brillante pero ustedes no están aquí para defender al Partido Ciudadanos ustedes están aquí para defender los intereses de los burgaleses igual que yo yo no estoy aquí para defender a mi partido a mí me han elegido concejal para defender los intereses de los burgaleses y yo creo que ustedes deberían pensar lo que están haciendo que necesitamos recursos me dice porque tenemos que ayudar efectivamente este ayuntamiento necesita recursos pero ustedes dicen que necesitamos recursos para poder ayudar para poder ayudar a aquellos a los que se los quitamos ¿de verdad tenemos que quitarles primero el dinero para luego ayudarles? pero piensen lo que están diciendo es decir de verdad no hay quien la entienda no hay quien la entienda yo a la señora Blasco le diría que bueno yo le agradezco el apoyo le agradezco y que lo ven con buenos ojos pues efectivamente es que yo creo que va en la línea de lo que hemos propuesto y donde estamos gobernando el Partido Popular y Vox junto con en algunos bueno en esas comunidades con ciudadanos Vox no está en el gobierno pero sabe que lo está apoyando pues esa es la línea que se está siguiendo y por supuesto pues por eso traemos esto aquí así que le agradezco el apoyo y efectivamente se deja abierto se deja abierta para que se pueda modificar porque estas proposiciones no vienen directamente totalmente cerradas se deja abierta para que se pueda se pueda si hay que modificar si hay una mejor redacción pues se hace pero el problema por ejemplo señor jurado no es la redacción el problema es el fondo el problema es el fondo es que ustedes no están de acuerdo con el fondo ustedes lo que quieren es que ya lo dijeron cuando llegaron al gobierno de esta de esta ciudad al gobierno de Burgos dijeron que querían subir los impuestos lo que ocurre es que no tienen mayoría suficiente para hacerlo pero su primer objetivo era subir los impuestos por eso el problema para ustedes es el fondo ustedes no quieren apoyar esta esta proposición porque ustedes quieren que los impuestos sean cada día mayores para poder manejar cada día un mayor presupuesto cuando nosotros al igual que ha dicho la señora Blasco nosotros pensamos que el dinero donde debe estar es en el bolsillo de los ciudadanos porque ellos saben administrarlo mejor que nadie porque ustedes lo que quieren es quitárselo todo para luego administrarlo ustedes y luego partirlo según su criterio no dejémoslo en el bolsillo de los burgaleses si ellos saben administrarlo perfectamente y miren no es verdad de acuerdo no es verdad que exista un enriquecimiento es falso el incremento del valor de estos terrenos lo que viene a ser en realidad es una actualización del valor de los terrenos es decir evidentemente un terreno hoy que ocupe una casa o un piso vale más que hace 30 años pero no es que se haya enriquecido el que lo recibe es que vale más porque el nivel de vida ha subido y porque todo vale más en realidad es una actualización del precio si una familia pierde a uno de los titulares de ese bien no se enriquece cuando recibe esa alianza no se enriquece con ello es falso es absolutamente falso mantienen el mismo nivel de vida o de deuda exactamente el mismo muchas gracias señor alcalde gracias señor Martín señor Rodríguez sí sí muchas gracias señor alcalde voy a contestar al señor Martín por estos comentarios disculpe señor Rodríguez me comenta el secretario el turno de Podemos señor Hernando sí nada más sí gracias señor alcalde señor Martín lo de la justicia de los tributos no lo digo yo es que lo dice la constitución seguramente habrá sido un lapsus se lo paso pero mira no se ponga tan triste un piso en Gamonal en la calle Vitoria para unos progenitores que hubieran tenido en gananciales fallece uno de ellos y más o menos la plusvalía sería unos 2.626 euros con la reducción que ya tenemos del 65% se queda tan solo en unos 650 euros y la mayoría de los burgaleses cuando ven estas plusvalías tan baratas realmente se suelen sorprender los tributos hay que cobrarlos de alguna manera y quizás tenemos que entender que la sociedad en la que vivimos la llevamos adelante a través de las aportaciones que todos hacemos así que aquí no estamos hablando de subir ni de bajar impuestos estamos hablando de defender lo que ya tenemos entonces si para defender estas cosas tenemos que utilizar siempre las mismas palabras tenemos que decir comunismo tenemos que decir Venezuela tenemos que decir Pablo Iglesias nos estamos perdiendo el verdadero sentido por eso al fin y para que de una manera quede claro nosotros vamos a defender este tributo que cobra el ayuntamiento de esto y lo vamos a hacer por los burgaleses y por España por eso por España vamos a decir no a la proposición de Vox gracias gracias señor Hernando ahora sí señor Rodríguez muchas gracias señor alcalde mire señor Martín usted dice que Ciudadanos se declara liberal y sin embargo en estos momentos se está apoyando en contra una teoría que se supone que debería abanderar pues bien le repito le repito la Junta de Castilla y León promovida por Ciudadanos ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones en esta comunidad el año pasado y ya en este mismo año se va a llevar a efecto la Junta de Andalucía en 2018 cogobernada también por Ciudadanos promovida por Ciudadanos ha hecho lo mismo usted nos dice que Ciudadanos está en la obligación de sostener al grupo municipal que está en el gobierno no Ciudadanos está en la obligación de sostener este ayuntamiento porque para eso nos han votado los ciudadanos en las elecciones del año pasado para eso nosotros tenemos una responsabilidad para que no intervengan el ayuntamiento de Burgos está aquí para defender los intereses de los burgaleses qué curioso que esta medida la planteen ahora ahora mismo ahora que en efecto el ayuntamiento necesita más recursos que nunca para subvenciones para ayudar a los desempleados a los autónomos a las pymes a las personas en vulnerabilidad hombre por favor ustedes lo que lo que están planteando es una medida completamente populista aprovechando la situación no señor no les vamos a apoyar a ustedes muy bien gracias señor Rodríguez señora Blasto sí mire señor jurado con lo que estoy de acuerdo con usted de lo que antes decía cuando venga Sánchez a quitarnos lo superávit no quedará nada eso sí que estoy conocida porque si algo sabe hacer bien el partido socialista y sobre todo desde que se ha juntado con Ciudadanos es gastar y solamente tenemos que ver el proyecto de presupuestos que nos habían presentado donde se incrementaba solamente el gasto del Instituto Municipal de Cultura en un millón de euros o bueno pues encontrábamos inversiones de pistas de Padel o no sé si todavía estaba prevista la inversión pero por lo menos si el proyecto en las orillas del río o maravillosas norias y entonces claro cuando tenemos un presupuesto que nos presentan que menos mal que ha acabado siendo un presupuesto fake pues lo primero que se nos ocurre decir es que lo que tienen que hacer ustedes como alternativas y lo que nos piden es alternativas a la reducción de impuestos es dejar de presentar este tipo de presupuestos en donde ustedes malgastan los ahorros que realmente ha generado quien ha gobernado antes que ustedes en cosas que la ciudad no necesita posiblemente tendríamos que empezar por ahí así como idea general para ir ahorrando en lo que no conviene pero como yo quiero hablar un poco seriamente de esta proposición y realmente me parece que merece la pena escucharla y que como ha dicho el portavoz de voz es una proposición además abierta que no está yo creo que merece la pena precisamente porque con independencia de lo que haya hecho la Junta de Castilla y León desde el Estado se nos está diciendo que se va a quitar la capacidad que tienen las comunidades autónomas de tomar decisiones en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones para hormonizar al alza el impuesto sobre sucesiones y donaciones y es evidente que este impuesto no graba lo mismo que el impuesto de sucesiones y donaciones que lo que graba como decía el señor Martín es precisamente el incremento del valor catastral del suelo pero en definitiva lo que hace es que recae sobre la misma persona sobre el que adquiere a título lucrativo porque lo que estamos hablando aquí es reducir la presión fiscal de las personas que adquieren bienes como consecuencia del fallecimiento de alguien y más que nunca tendríamos que ser sensibles a esta situación mire ustedes nos dicen que ya tenemos bonificaciones en este impuesto claro que las tenemos las implementó imagino el grupo municipal popular cuando gobernaba yo ya no sé en qué momento creo que en el 16 se hizo la última modificación de esta ordenanza pero lo que sí que es evidente que por ejemplo los cónyuges cuando se produce la constitución de un derecho real limitativo del dominio como por ejemplo un usufructo que suele ser muy corriente en una herencia solamente tienen una bonificación del 30% frente a otras situaciones del 60% e igual merece la pena tomar ahora en consideración la posibilidad de ese 30% en la situación que estamos viviendo igualarlo con las bonificaciones del 60% que tenemos para el resto por supuesto que hay posibilidades también de tener en cuenta la capacidad económica de las personas señor Israel Hernando para eso que le preocupa a usted tanto de que el sistema tributario sea justo y por supuesto que se puede ser todavía mucho más fino y en función del valor catastral del inmueble se pueden establecer los porcentajes de bonificación con lo cual se tiene en cuenta la capacidad económica de las personas nosotros seguimos y todo esto por cierto son alternativas de esas que usted solo hablan pero sin embargo no proponen ninguna nosotros estamos proponiendo alternativas y estamos diciendo que dentro de ese contexto abierto que está planteando el grupo municipal de Vox merece la pena merece la pena pensar en los ciudadanos en la situación que estamos viviendo en la situación económica que vamos a tener seguimos insistiendo que es mejor tener el dinero en el bolsillo de los ciudadanos pero no solamente que sea mejor tener el dinero en el bolsillo de los ciudadanos sino que hay que ser sensibles con las situaciones que actualmente tenemos acuérdese de los cónyuges de los que le he hablado posiblemente para reducir la presión fiscal en situaciones que en algunos casos pueden ser más comprometidas y sobre todo para los que menos capacidad económica tienen pensando en ese artículo 31 de la Constitución que a la que tanto referencia hace el señor Hernando muchas gracias gracias señor jurado si gracias alcalde si se lo he dicho señor Martín no lo diga como hay le pillado no quieren apoyarla por el fondo claro si se lo he reconocido no compartimos el fondo de esta proposición claro que si la forma me refería que no ofrecen mucha seguridad jurídica tal y como la han redactado hágase de esta forma o de la contraria si lo estiman pues eso ofrece poca seguridad pero si el fondo también se lo he dicho no lo compartimos dice usted que es que claro los rojos peligrosos queremos esquilmar a la gente a impuestos pero para qué pero qué interés se cree usted que tenemos los socialistas en poner más impuestos qué oscuro interés ve usted en eso pues mire ya se lo explico yo para prestar unos buenos servicios públicos ni más ni menos y no es más que para eso no intente buscar oscuras intenciones yo supongo que a usted por la calle le pararán los vecinos ahora que usted es contestada para decirle oiga señor Martín hay que arreglar tal calle o hay que mejorar tal instalación deportiva o hay que mejorar la limpieza de la ciudad o queremos un poquito más de iluminación en tal calle o tal otra supongo que se lo tiran porque a nosotros no nos lo dicen y eso cómo se paga llueve del cielo eso lo pagamos todos los burgaleses y todas las burgalesas efectivamente con nuestros impuestos ese es el oscuro interés del gobierno socialista en tener una buena fiscalidad y unos buenos ingresos en pagar unos buenos servicios públicos igual la cuestión es que usted no cree en esos servicios públicos y no quiere que se presten usted me refiero a su partido político usted también puede ser que no cree en esos servicios públicos y no quiere que se presten nosotros sí y por lo tanto necesitamos financiación para los mismos y mire como usted dice la vida sube efectivamente pero sube para todos y también sube para los materiales que se usan para la prestación de esos servicios también sube para la mano de obra que presta esos servicios públicos en la ciudad y por lo tanto hay que actualizar la carga impositiva claro a todos nos sube la vida y por lo tanto también a los servicios que se prestan para el ayuntamiento otra cosa será que eso lo dejamos para otro debate porque unas cosas suben y otras no porque efectivamente como usted dice un terreno de naturaleza urbana se incrementa de valor una vivienda incrementa su valor con el paso de los años y yo me haría la pregunta de por qué sucede eso porque no sucede con todos los bienes igual lo que tenemos que plantearnos es nuestro modelo también económico en este país o en este continente incluso porque los mismamente los cascos que usted lleva para estos plenos esos cascos de aviador que se pone no vale lo mismo cuando los compró usted que ahora o el coche con el que viaja todos los días no vale lo mismo ahora que cuando lo compró la mayoría de los bienes se devalúan por contra los bienes inmobiliarios aumentan su valor con el paso de los años algo habrá que algo tendrá que ver algo tendremos que reflexionar sobre el modelo económico de nuestro país pero como digo eso para otro lado mire señor Martín ciudadanos no defiende al gobierno a la vista está que no necesitan con la obvivencia del señor Rodríguez no necesitan ninguna defensa el ciudadano lo que defiende es la ciudad y por eso efectivamente se ha vino a pactar un presupuesto porque conoce perfectamente a la vista está mejor que ustedes la situación de la ciudad igual que otros grupos que entienden que estamos en una situación delicada en la que se necesitan ingresos para financiar estos servicios públicos ustedes parece ser que no lo entienden ustedes utilizan el oportunismo del partido popular cuando estoy en la oposición pido rebajar los impuestos pero cuando estoy en el gobierno no bajo ni uno la señora Blasco no ha vuelto a decir cuántas veces bajó el equipo de gobierno del partido popular durante estos largos años que ha gobernado la ciudad cuántas veces bajó los impuestos pues ninguna o muy poquitas porque decir que se bajan los impuestos queda muy bien pero es incompatible con prestar unos buenos servicios públicos tienen ustedes señores del partido popular memoria selectiva de lo que hicieron para unas cosas se acuerdan estupendamente pero para otras pelillos a la mar no nos acordamos ya de lo que hicimos en nuestros años de gobierno y mire esto no se trata de comunistas o liberales se trata siendo práctico de la realidad que vivimos en el momento la Junta del Castillo y León que no creo que precisamente sean comunistas ni socialistas ni socialcomunistas ni bolivarianos en ese impuesto que decía el señor Rodríguez de sucesiones que se planteaba eliminar ya han salido noticias también recientemente que se lo están replanteando porque efectivamente son conscientes de que van a necesitar acabo ya señor alcalde son conscientes de que van a necesitar recursos para financiar los servicios que presta la comunidad autónoma y además con el falso pretexto de la justicia social y la justicia recaudatoria muchas veces se esconden otras cosas porque fíjese señor Martín en este impuesto que digo de sucesiones de la comunidad parece muy justo que injusto es pagar por heredar ¿sabe usted cuántos contribuyentes en nuestra comunidad autónoma pagan por ese impuesto? 418 de 2 millones y medio de habitantes 418 contribuyentes ¿sabe usted? puede deducir quiénes son esos 418 contribuyentes ¿verdad? los más ricos de la comunidad sí o los más pudientes de la comunidad claro, lógicamente porque al igual que pasa con la ordenanza fiscal de plusvalías que ya tiene bonificaciones el impuesto de sucesiones también los tiene y están exentas las herencias de hasta 400.000 euros excluyendo la vivienda habitual aparte de otros negocios con lo cual los que pagan son los que más tienen pues por eso bajo el falso pretexto de la justicia social o de la justicia fiscal no todo ¿vale? porque se incluyen beneficios fiscales para los que más tienen que aportar precisamente muchas gracias gracias señor jurado mire señor Martín le quedaban unos segundos quiero reiterar siempre el criterio de esta presidencia respecto a las proposiciones si son breves las presentaciones se respetan el 100% de los minutos de cada grupo en las otras dos intervenciones pero si las intervenciones de presentación abarcan varios minutos pues vamos a tener que descontar tiempos lo digo ya para el futuro de los debates para los debates vamos a tener yo creo señor alcalde que ha sido bastante breve la presentación no he agotado el tiempo que me correspondía pero vamos voy a intentar ser muy muy breve en este momento le pido simplemente un minuto para cuatro respuestas rápidas y nada más mire señor Hernando a usted 650 euros igual le parece poco porque igual le sobran no lo sé hay muchas familias que 650 euros que además se añaden a los gastos que supone el fallecimiento de una persona y que además se añade a que esas familias en muchos casos quedan con una pensión muy pequeña esos 650 euros suponen mucho dinero mucho dinero quizá a usted no se lo parezca pero bien usted habla de que si decimos comunismo venezuela pues yo no he usado eso no he usado ni comunismo ni venezuela quizá si usted lo haga a relucir será porque tengan razón igual es que en el fondo es algo de eso yo le digo una cosa es que yo a ustedes no les entiendo cada día menos pero cuando digo que usted votando que no en contra de esta posición porque están comprometidos con el gobierno del ayuntamiento lo digo con razón porque lo digo con argumentos mire es que Ciudadanos pide reformar la plusvalía municipal y devolver el dinero a los afectados esto es un titular de su partido Villacís asegura que los ayuntamientos se han convertido en máquinas insensibles de recaudar y está diciendo el dinero es un impuesto confiscatorio e injusto y que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos lo dice una dirigente de su partido porque aquí están en la posición contraria pues porque no les queda más remedio y tienen que hacer un discurso que no tiene ninguna coherencia pero claro no les queda más remedio que hacerlo no les queda más remedio y me dice el señor Judado ¿qué interés tenemos los rojos en subir impuestos? ha dicho o algo así o los socialistas o no sé qué y tal mire yo se lo digo el interés que tienen el interés que tienen es el gobernar la vida de las personas porque ya sabemos esa ideología es así lo que interesa es gobernar la vida de las personas incidir en qué pueden y qué no pueden hacer las personas en lugar de incidir en la libertad de las personas ese es el interés que tienen ese es el mayor interés que tienen y lo están demostrando en el gobierno de la nación y lo están demostrando en todas partes usted dice que claro que los bienes inmuebles tienen un incremento de valor y que por algo será pues no ya está ya estoy terminando no siempre es así señor jurado en muchos casos y lo hemos visto los bienes inmuebles decrece el valor y encima se ha cobrado plusvalía y han tenido que venir los tribunales a enmendarlo así que no siempre es así cuando usted me pedía antes alternativas yo se lo digo podemos revisar las subvenciones que da el ayuntamiento quizá ahí podríamos encontrar alguna alternativa porque lo que se recauda muchas veces sirve para ir a bolsillos de personas que no siempre están trabajando por el bien de la ciudad muchas gracias gracias y vamos a someter a votación esta proposición vamos a seguir el sistema que ya desarrollamos en el pleno anterior por lo tanto el secretario pasará a dar traslado de los nombres de cada uno de los corporativos para manifestar el sentido de su voto doña Carolina Álvarez Delgado sí hay que pronunciarse a favor a favor bien micrófono alcalde no se os oye Marga abre el micro hay que votar ah pero es que no me ha nombrado nadie es que no se oía ah vale 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 en contra Margarita Arroyo Hernández en contra Miguel Celso Balbás Varona en contra César Barriada Herbosa a favor Nuria Barrio Marina en contra Jorge Berzosa Alonso de Linaje a favor Carolina Blasco Delgado a favor María Isabel Bringas López a favor Blanca Carpintero Santa María en contra Adolfo Diez Lara en contra Daniel Garavito López en contra Israel Hernando Redondo en contra David Jurado Pajares en contra Francisco Javier La Calle La Calle Sí Sí Vicente Marañón de Pablo en contra Ángel Luis Martín Rivas Sí a favor Fernando Martínez de Acito Ares Puig A favor Levi Moreno Peláez en contra Rosa María Niño Salas en contra María Dolores Ovejero Cámara en contra Aida Estrella Paredes García en contra María Rosario Pérez Pardo en contra César Antonio Rico Ruiz César Antonio Rico Ruiz A favor Sonia Rodríguez Cobos en contra Julio Rodríguez Vigil Junco en contra Josué Temiño Cantero En contra Daniel de la Rosa Villavoz En contra Bien, pues una vez procedida la votación con nueve votos a favor y dieciocho en contra queda rechazada Vamos a hacer un receso hasta las doce cuarenta y cinco ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias Deshabilite por favor vídeo y audio Deshabilite por favor vídeo y audio Deshabilite por favor vídeo y audio Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar de nuevo, vamos a retomar el orden del día en el punto 6, proposición declarativa a esta vez del Grupo Municipal Popular relativa a la ayuda del sector de hostelería en relación a las terrazas en la vía pública. Gracias. 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 Westán, gracias. 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 ¿Señor? Ah, ahora sí. Buenos días de... Buenos días de nuevo. Y efectivamente, traemos una proposición, una exposición muy breve, con el primer Autonom una situación sanitaria que evidentemente está generando un gran problema desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral. Y bueno, dentro de todos los sectores afectados desde el punto de vista económico, qué duda que hay que una parte muy importante es lo que se refiere al sector de la hostelería. Por eso, tal y como ya propusimos el pasado día 26 de marzo, nos parecía muy irrazonable no seguir mareando la perdiz con todas las vueltas que se ha dado durante las últimas semanas y atender, como han hecho ya otros ayuntamientos, dos requerimientos de los profesionales por parte de los hosteleros. En este caso estamos hablando de dos situaciones que nos parecen fundamentales. En una ya se va avanzando, que es la que se refiere a generar un mayor espacio dentro de las terrazas que permita una mayor seguridad para todos los clientes y también para los propios profesionales que están trabajando en el mundo de la hostelería. Y otra parte que también nos parece fundamental es la de no cobrar, que los profesionales de la hostelería no tengan que ingresar dinero en el ayuntamiento si no tienen ingresos en su actividad hostelera. Esto ya lo determina de alguna forma la propia ley de tasas y precios públicos donde establece que cuando no se puede realizar el hecho imponible por una causa ajena al sujeto pasivo pues evidentemente hay que proceder a esa devolución. Pero parece propio hacerlo ya con carácter general durante todo el año 2020 como han hecho ya otros ayuntamientos y también en este sentido pues seguir viendo qué es lo que procede desde el punto de vista de ayuda también para los primeros meses del próximo año 2021. Por eso este apoyo, este respaldo al sector de la hostelería en el que hay pues más de 600 negocios de los que viven varios miles de burgaleses pues nos parece que es el compromiso, el esfuerzo que puede hacer el ayuntamiento y que desde luego ponemos encima de la mesa para poderlo llevar a cabo. Repito, con una parte que está ya de alguna forma pues cumplida, con ese mayor espacio en las terrazas, pero sobre todo desde el punto de vista económico parece también normal no cobrar, que no tengan que hacer ningún tipo de aportación al ayuntamiento cuando está el problema que todos conocemos. Gracias señor Lacalle. Por el grupo municipal de Podemos, señor Hernando. Sí, gracias señor alcalde. Señor Lacalle, qué majos son ustedes, qué proposición tan interesante. El caso es que ayer mismo en la Comisión de Comercio se rasgaron ustedes, usted no estaba presente pero sí sus compañeros, se rasgaban ustedes las vestiduras porque el señor Levi Moreno había cometido uno de los pecados más gordos que se puede cometer y es llevar la propuesta de los bonos al comercio en un papel con el membrete del PSOE. Bueno, la de minutos que pudimos gastar en ello. Al final se consiguió lo que ustedes en realidad proponían y era paralizar lo del tema de los bonos. Era inconcebible que nos pudiéramos poner a discutir sobre unas propuestas en las que prácticamente estábamos de acuerdo solo porque tenían el logo del Partido Socialista ahí en una esquina. Ahora, señor Levi Moreno, por favor, que no se le vuelva a ocurrir hacer esto. Pero qué curioso que ahora, 24 horas después, nos traen ustedes aquí una proposición con el logo del Partido Popular y la proposición dice, proposición del Grupo Popular en el Ayuntamiento para ayudar al sector de la hostelería de Burgos y a los clientes de establecimientos en relación a las terrazas en la vía pública. Pero qué pasa, que esto se les ha ocurrido solo a ustedes. Ningún partido político de esta ciudad, a excepción de ustedes, han pensado en los hosteleros y en los clientes de sus establecimientos. Son ustedes. Vamos a ver, señores del Partido Popular, esto lo llevamos hablando desde mediados y finales de marzo. Hemos hablado todas las formaciones políticas de esto. Estamos todos completamente de acuerdo con esto. ¿A qué vienen ustedes ahora? Que nos traigan aquí con el membrete del Partido Popular algo sobre lo que todos ya estamos de acuerdo. Pero es que además usted en su intervención, señor Lacalle, se pone a hablar de la utilización de forma partidista. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede tener el rostro tan pétreo de en una comisión escandalizarse porque venga el logo del Partido Socialista en la esquinita de una hoja y aquí nos plantan ustedes esto con el logo del Partido Popular, como si fueran ustedes los únicos que les ha ocurrido hablar de los hosteleros y defender de los hosteleros. Hay que tener el rostro muy pétreo. Pero una vez dicho esto, y como nosotros en realidad creo que el igual que todas las formaciones políticas de esta ciudad queremos construir alrededor de esto, está claro que vemos completamente necesario ayudar al sector de la hostelería. Y por eso hemos mantenido muchísimas reuniones y hemos mantenido muchísimos acuerdos. Y vamos a llegar a acuerdos para que, además de lo que el Gobierno de España ha dicho, que se puedan abrir los establecimientos de hostelería con el 50% de sus terrazas desde las administraciones locales, pues vamos a hacer todo lo posible para que a través del incremento de las superficies de sus terrazas puedan poner el mismo número de mesas y ese 50% se pueda ser el 100% en el caso de las terrazas. Pero es que esto se nos ha ocurrido a todos, lo hemos trabajado todos y nadie nos tenemos que apuntar el tanto ni colgarnos la medalla. Sí que es cierto que tenemos que trabajar en que no salgan perjudicados tampoco todos los transeúntes, las demás personas que utilizan la vía pública y está claro que tenemos que apostar por nuestros hosteleros, por nuestra hostelería, por nuestros bares y restaurantes. Simplemente vamos a hacer una enmienda a este documento que ustedes han presentado y que me imagino que todos lo vamos a votar a favor porque es lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo. Y vamos a hablar de la posibilidad de que en todos estos establecimientos de hostelería que por las circunstancias de la acera o de donde estén ubicados no puedan poner terraza, se puedan pues quitar algunos coches de enfrente de estos establecimientos para que ahí también se puedan colocar las terrazas. Esto todo lo hemos visto, cómo se hace en zonas de costa, pero en ciudades también de aquí, de nuestro entorno, muy parecidas a nosotros, como pueda ser Logroño, también se han hecho. Así que nos gustaría que esta proposición, que yo creo que es de todos, pudiera salir adelante, también con esta enmienda que proponemos y es el que se puedan quitar plazas de aparcamiento para que se puedan colocar terrazas también para estos bares. Gracias. Gracias, señor Hernando. Por el Grupo Municipal de Vox, señor Martínez Acitores. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, yo no voy a entrar en esta dinámica de quién fue el primero, quién fue el segundo, etcétera, etcétera. Usted, señor alcalde, mismo ha reconocido que nosotros salió en prensa hace tiempo también nuestras propuestas, le envié un correo electrónico al señor Garabito y entonces, bueno, a mí lo que me interesa es efectivamente reactivar el sector de la hostelería, que los empresarios de hostelería trabajen y puedan ir recuperándose poco a poco. Entonces, en el fondo, efectivamente, esta propuesta del Partido Popular recoge nuestras ideas, recoge nuestras ideas con algún matiz, etcétera, pero es que en el apartado que nosotros le mandamos al señor Garabito hace ya tiempo. Bueno, además es curioso porque ayer mismo en la comisión, ayer nos llegó el acta de la última comisión de licencias y se volvía a incidir que nosotros éramos como un poquito los que estábamos encima, pero yo digo que eso, yo lo que quiero es que los empresarios de hostelería sigan adelante. Entonces, respecto al contenido de fondo, pues efectivamente es una propuesta cargada de lógica, nos parecen bien los dos primeros puntos. El tercero es el que ahí sí que tengo que criticar al equipo de gobierno porque sabiendo que estamos de acuerdo de fondo, claro, este punto tercero ahora queda sin sentido. Y queda sin sentido porque sabiendo que estamos todos de acuerdo y que todos queremos que el sector hostelero, porque es que encima es una de sus reivindicaciones, consiga ampliar la superficie de sus terrazas, ese acuerdo que se ha firmado con la Federación de Hostelería, nos hemos enterado el resto de grupos por la prensa, nos hemos enterado por la prensa, es así, es así. O sea, quiero decir que yo, como usted bien dice, o sea, es que tengo el acta de la última comisión del 5 de mayo en licencias, tengo los correos, tengo todo, y estábamos insistiendo, de fondo estamos todos de acuerdo y yo personalmente, que si yo dentro de mi grupo, que más he estado por este tema, yo personalmente me entero por la prensa que se ha firmado el acuerdo. Es así, o sea, es que eso es objetivo. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque, entonces, claro, el punto de tres pues no tiene sentido, que vamos a trasladar. Los otros dos puntos tienen mucha lógica. Hombre, nosotros, en nuestra propuesta, que está por escrito y que hemos trasladado al equipo de gobierno, pues estábamos hablando también de la tasa de 2021 respecto a los elementos de confort. También nos gustaría que se eliminara. Y a mayores también, pues proponíamos habilitar puntos de fumadores fuera de la zona delimitada de las terrazas, ambos lados de las puertas de los locales, para que pueda haber más gente sentada fuera que dentro de los locales. Son aportaciones que hemos hecho. El Partido Popular ha recogido estas, las vamos a apoyar sin ninguna lógica, lo que pasa es que el punto tres ha quedado sin sentido y nos ha parecido esta forma de hacer las cosas. En la última semana, pues un poco, y quiero decir, yo no tengo ni que defender ni a Partido Popular, ni a Partido Socialista, ni a Ciudadanos, ni a Podemos. Yo solo digo que dentro de nuestro grupo municipal, la persona que ha articulado el tema, se entera por la prensa que se ha firmado el acuerdo con la Federación de Hostelería. Una proposición lógica, de sentido común, y para apoyar a los hosteleros de esta ciudad, y por favor que vayan reactivando su actividad. Gracias. Gracias, señor Martínez. Facitores, por el Grupo Municipal de Ciudadanos. Buenos días de nuevo. ¿Qué pasa? Que no se me ve... Señora Pérez Pardo. Ahora, vale. Buenos días de nuevo. Yo, para ser más ilustrativa, voy a leer una noticia de un medio de comunicación que salió el día 21 de abril y tiene el siguiente titular. Ciudadanos plantea la condonación de la tasa de la terraza. La concejal de la formación naranja considera imprescindible que se favorezca la actividad privada en el marco de una coyuntura como la actual, marcada por la pandemia del coronavirus, y ha insistido en que no es el momento de que entre en vigor una nueva ordenanza que, entre otras cosas, prevé un posible incremento de las tasas por terrazas. En este sentido, ha abogado por que se deje sin efecto dicha nueva ordenanza por el momento y que se aplique una condonación absoluta de la tasa en 2020 y en el primer semestre de 2021, si fuera preciso. Ciudadanos también es partidario de que se flexibilice la ocupación del dominio público siempre que no se vulneren las cláusulas de seguridad preestablecidas. Todo según apuntado Rosario Pérez, para garantizar, por ejemplo, pautas de distanciamiento entre las mesas para poder cumplir las exigencias sanitarias que se establezcan en su momento. Con esto, quiero decir que Ciudadanos fue el primer partido que puso esto sobre la mesa, que nos congratulamos que los demás partidos también hayan ido detrás, pero no entendemos que después de que ha habido ya un acuerdo sobre este tema de todos los partidos, se venga a debatir aquí cuando ya ha salido en prensa el acuerdo y esto está ya gestándose y seguramente realizándose ya todas las medidas que en ese acuerdo están. Sobre la enmienda de Podemos, creo que también está consensuada y nada tengo que decir. Y, desde luego, el punto 3, claro, queda sin efecto también. Bien, evidentemente, si está ya consensuado y está ya en trámite este acuerdo, pues la verdad es que no tiene mucho sentido estar hoy debatiendo en el Pleno una cosa que estamos todos perfectamente de acuerdo y que todos más o menos hemos estado diciendo nuestra posición en prensa, en los medios, en las distintas comisiones, etcétera. Pero insisto que la primera fue del día 21 de abril que lo planteó Ciudadanos. Nada más. Muchas gracias, señora Pérez Pardo. Señor Jurado. Sí, gracias, alcalde. Bueno, es una proposición muy loable, con un fondo estupendo que todos compartimos y, por eso mismo, es una proposición oportunista y muy ventajista. Así he de decirlo. ¿Qué pinta esta proposición hoy aquí? Se lo estamos diciendo todos los grupos. Señor Lacalle, lo mejor que pueden hacer ustedes hoy es guardarse en el bolsillo su ventajismo y su oportunismo, llevarse esta proposición, es decir, retirarla y volver a la senda del acuerdo. Porque es que se lo estamos diciendo todos. Todo lo que ustedes proponen en esta proposición ya está en marcha. Ya se está poniendo en marcha. Es decir, hubo, como se está diciendo ahora mismo, un acuerdo entre los cinco grupos municipales firmado el 8 de abril de este mismo año en el que se dice exactamente Medidas de apoyo fiscal y económico a empresas de autónomos. Punto número dos. Exenciones proporcionales a la duración del periodo obligatorio del confinamiento o suspensión cese de la actividad en la tasa por utilización privativa del dominio público, lo que afecta principalmente a los vados comerciales y veladores de hostelería. Dice, y el Pleno del Ayuntamiento modificará en cuanto sea posible la ordenanza fiscal 213 reguladora de la tasa por utilización privativa o por aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público local para posibilitar incrementar las exenciones también en los meses posteriores al final de periodos obligatorios de confinamiento o suspensión de la actividad como la actual. Esto está firmado por usted, señor Lacalle, el 8 de abril. Aquí viene hoy esta... Oye, por usted y por el resto de grupos. Aquí viene esta proposición hoy. Derivado de esto, efectivamente, se fue a dos comisiones de licencias, que hacía referencia a ella, la señora Pérez Pardo, el 21 de abril y el 5 de mayo, donde hubo un consenso generalizado en torno a esto. Después ha habido un decreto el 13 de mayo regulando ya precisamente las posibilidades de ampliar las terrazas. Tanto es así que ya está colgado en la web municipal del Ayuntamiento de Burgos la instancia que tienen que presentar los hosteleros para hacer sus propuestas de ampliación de sus terrazas y de lo que propoca para ocupación de la vía pública en esta flexibilidad que vamos a dar a los hosteleros pues con ese ánimo de que recuperen su actividad que es lo que hemos pactado. Con lo cual, ¿qué sentido tiene esto ya? Y ya por último, el tercer punto que ya es el colmo de los colmos. Es decir, el tercer punto ustedes dicen comunicar estos acuerdos a la Federación de Hostelería de Burgos. ¿Para qué? ¿Para que ustedes digan que esto es gracias al Partido Popular? Eso es todo lo que ustedes buscan, señor Lacalle. Esa es su triste, su pírrica ventaja. Si los hosteleros ya conocen estas medidas porque formaron parte de ese acuerdo que firmamos los cinco grupos políticos. Por lo tanto, ¿qué ventajismo es este de llegar a un acuerdo y ahora intentar firmar esto una semana después de que ya se ha puesto en marcha con el simple hecho de que parezca que es el Partido Popular el que consigue esto? No, no. Si ya está en marcha, señor Lacalle. Y además hay que decirle el punto número uno hablar ustedes de modificar la ordenanza, que es lo que se ha acordado, para eximir desde el 1 de enero. Oiga, señor Lacalle, eso ya sí que es imposible. Lo hemos debatido antes con las plusvalías porque cuando se modifica una ordenanza fiscal entra en vigor desde el momento que se aprueba. Pero no tiene carácter retroactivo. Desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma no se va a poder realizar esa exención. En todo caso, se va a realizar en todo caso durante el periodo de alarma porque no se puede devengar el hecho imponible porque no se produce tal hecho imponible que es el de la ocupación de la vía pública y en todo caso podríamos estudiar o aprobar esa modificación de una ordenanza para alargar esa suspensión del periodo cobratorio durante el resto del año. Pero no antes porque no hay carácter retroactivo de las ordenanzas. Yo, por favor, le pido cuanto menos que corrijan esto porque esto sí que es inducir al error y engañar a la gente pensando que se va a poder hacer una exención desde el 1 de enero. Pero en todo caso le pediría que retiren esta proposición y que vuelvan al consenso general de los cinco grupos. Gracias, señor jurado. Señor Lacalle. Así resulta, señor jurado, que las cosas están hechas y sin embargo usted sale en la prensa diciendo todo lo contrario. Pero usted es consecuente con lo que ha dicho que lo que está diciendo hoy. Pero si el motivo de traerlo es porque precisamente usted ha hecho declaraciones públicas diciendo que no se podía hacer esta actuación, que no se podía proceder a suprimir esa tasa de todos los profesionales durante este año 2020. Pero ¿cómo que está acordado? ¿Pero cómo que está acordado? ¿Pero dónde se ha dicho que se devuelva la cuantía de todos estos meses? Eso no está acordado en ningún sitio. ¿Dónde se ha dicho que no se puede realizar con carácter retroactivo cuando lo están haciendo otros ayuntamientos del entorno y la legislación nacional que yo sepa es exactamente la misma para todos? Mire, yo con los señores de Podemos no voy a perder un momento pero hombre, señor Hernando, por favor, a estas alturas usted ya lleva unos cuantos meses en el ayuntamiento y deberá saber cómo funcionan las cosas. ¿Qué tiene que ver una propuesta en el Pleno marcando una directriz y un acuerdo político con un expediente administrativo? ¿Qué tiene que ver? En un expediente administrativo claro que no puede haber ningún sello de un partido político. El expediente administrativo será en muchos casos consecuencia del acuerdo político que hacemos en el Pleno. Lo que es una barbaridad es lo que pasó ayer que precisamente intenta el Partido Socialista apropiarse y coger un protagonismo sobre algo lo que hemos acordado los bonos al consumo con lo que no estaba de acuerdo casi nadie hace un mes. Eso es la utilización partidista de una institución pero el Pleno y más concretamente las proposiciones son acuerdos políticos que luego se instrumentalizan a través del oportuno expediente administrativo y en ese expediente administrativo es donde lógicamente no puede haber ya el sello de ningún partido político. Todavía señor Hernando no ha entendido esto pues mira que lleva ya unos cuantos meses para saber dónde son los acuerdos políticos con el sello de cada grupo político y dónde es la tramitación administrativa como la que estamos hablando. Y mire esa enmienda que están diciendo poco sentido tiene en el sentido porque ya ya hemos hablado muchas veces de ella y está bien leerse también lo que lo que firma el alcalde ya se recoge en el decreto ya está recogido eso que está diciendo de poder suprimir algún aparcamiento lo hemos dicho siempre y obviamente se ha recogido en el decreto eso ya está establecido con lo cual no hay que acordar nada que no figure ya en el decreto firmado en este caso sí con valor jurídico porque es un decreto no un bando recordatorio que no sirve absolutamente para nada mire lo que se refiere sobre las aportaciones que decía el grupo Vox incluso Ciudadanos mire nosotros no nos vamos a pegar sobre quién fue el primero no yo lo único que digo es que cuando esto se inició a mediados del mes de marzo el primer partido político que presentó un plan de crisis con todas las medidas desarrolladas pues fue el grupo popular 26 de marzo a fecha 26 de marzo que yo sepa ningún grupo político había hecho propuesta alguna bueno no sé si esto gusta más o gusta menos pero ahí está la hemeroteca para que todo el mundo lo pueda consultar hombre y señora Pérez Pardo en lo que se refiere dice lo que nosotros dijimos hace 20 días nosotros lo llevamos diciendo desde el principio pero bueno en todo caso ¿por qué no lo han traído aquí? queda demostrado como estoy diciendo que no hay ningún acuerdo en este sentido hay un acuerdo hay una parte del acuerdo como bien ha leído el señor jurado donde se decía desimil de esa tasa durante unos meses y a medida que avanzando la situación todas estas semanas evidentemente comprobamos que hay que ser mucho más ambiciosos y hay que reflejarlo durante todo el año desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre que es lo que decía el grupo socialista que no se puede hacer por eso precisamente lo traemos para poner el huevo no se puede estar dando vueltas divagando tomemos acuerdo porque lo que estamos haciendo si no es marear a los profesionales que directamente se ven afectados a los profesionales que se van a beneficiar de esta medida por eso nos han obligado a traerlo para que realmente tengan algo serio algo sensato algo cerrado en los profesionales que están esperando los profesionales hoy no saben todavía cómo va a quedar la parte económica de esa tasa por eso lo hemos traído para que haya un acuerdo plenario que definitivamente diga cómo hay que hacer las cosas y que sepan desde el punto de vista económico a qué atenerse todos los profesionales de la hostelería esto es lo que hemos traído lo hemos traído como propuesta porque repito excede con mucho de lo que se firmó el día 8 porque ha pasado el día 8 de abril porque ha pasado más de un mes y hemos visto cuál es la evolución y por favor como última reflexión no pongamos excusas que no se corresponden con la realidad se lo digo al grupo socialista o hay voluntad o no hay voluntad lo repito la legislación es la misma para el ayuntamiento de Santander que para el ayuntamiento de Burgos o no tenemos la misma legislación fiscal sí o no de ámbito nacional claro que es la misma y puede tener ese efecto retroactivo pero mire que es que tengo aquí el expediente completo del ayuntamiento de Santander si ustedes lo quieren leer que en el ayuntamiento de Santander lo han aprobado todos los grupos políticos y se ha aprobado el expediente administrativo que tengo aquí el informe para que lo quiera ver del señor interventor del ayuntamiento de Santander lean ustedes favorable informe favorable del interventor del ayuntamiento de Santander informe jurídico favorable de la letrada jefe del ayuntamiento de Santander que tienen toda la documentación si no son capaces ustedes señores del equipo de gobierno de llevarlo a cabo les pasamos la documentación o sea la pueden pedir a los compañeros del ayuntamiento de Santander por citar uno de los muchos que ya lo están haciendo en España por favor tengamos voluntad y articulemos un expediente para eximir esa tasa durante todo el año como ya también en este caso han ido por delante otros ayuntamientos de España gracias señor la calle por el grupo municipal de Podemos ¿cuánto le quedaba al señor Hernando? un minuto habilita el micro por favor de Israel perdón simplemente por resumir un poquito y por centrarnos porque claro los que tienen mucho tiempo para hablar pues tienen también mucho tiempo para confundir que es lo que hace el señor la calle vamos a ver el que no lo ha entendido creo que es usted que esto de la hostelería lo hemos puesto de acuerdo entre todos entre todos que no es idea suya que esto no se le ha ocurrido a usted que no nos hable de Santander ni nos hable de ningún sitio esto lo estamos trabajando entre todos y seguimos trabajando entre todos esta misma semana el señor Garavito a nosotros nos ha llamado como creo que haya llamado a todos los grupos políticos y hemos estado trabajando haciendo aportaciones y a usted seguramente le habrán llamado hosteleros si es que tiene amigos en la hostelería yo desde luego los tengo y me han llamado y he estado hablando con ellos y llevamos trabajando muchísimo tiempo con esto usted lo único que pretende es apuntarse el tanto del gol que usted no ha marcado pero eso solo lo hacen los malos futbolistas y los malos compañeros por lo tanto déjese de todas estas historias y reconozca que esto aquí sobra sobre todo con el logo del Partido Popular porque es algo en lo que todos llevamos trabajando muchísimo tiempo sencillo y en poquito tiempo gracias gracias señor Armando señor Martín Casitores si de acuerdo yo muy breve porque creo que el tema está claro también pero hombre yo sigo diciendo un poco lo mismo claro que esto es una propuesta de todos aquí parecemos bastante esto un patio de colegio quién fue el primero quién no fue por eso digo vamos a centrarnos bien en quién a quién son los beneficiados pero claro en ese sentido también digo ya digo yo quiero ser aquí muy objetivo el Partido Popular anunció su proposición antes de la firma del acuerdo con lo cual si vamos a jugar a quién se pone las medallitas pues claro yo aquí flipo o sea yo quiero decir yo me da igual me da igual eso pero yo sí que puedo decir que yo conocí la proposición del Partido Popular antes que se firmara el acuerdo con lo cual pues yo ya estaba la idea que seguramente y por lo que iba a articular la proposición pues era una forma de votarse en pleno y de que saliera adelante si luego entre medias para apuntarse una medallita que no lo sé pues se anuncia en prensa etcétera etcétera que se ha firmado el acuerdo con la Federación de Hostelería pues claro es que quiero ser muy objetivo y que no faltemos a la verdad gracias muchas gracias señora Pérez Pardo bueno bueno yo creo que está bastante claro que es una propuesta de todos los grupos y que no vamos a entrar aquí a pelearnos que quien lo ha dicho primero o quien lo ha dicho primero sí que es verdad que tenemos que guardar lealtad en este tipo de acuerdos para no intentar sacar partido de cosas que se han sido pactadas conjuntamente en ese sentido nuestro grupo también había dicho que se simiera de la tasa si fuera necesario el primer semestre de 2021 cosa que aquí no está contemplado sí que es verdad que si hay un acuerdo que sea hasta 2020 pues lo aceptamos y veremos en el 2021 cómo está la situación y a lo mejor se pueden tomar otras medidas para seguir paliando la situación de los hosteleros en ese sentido yo creo que es lo que tenemos que mirar mirar por los hosteleros que puedan abrir cuanto antes esas terrazas de las que estamos debatiendo que eso es lo importante y que todos todos los grupos intentemos ayudarles a ellos y no estemos aquí peleándonos por quién fue el primero o quién se apunta a las medallas nada más gracias señora Pérez Pardo señor jurado señor alcalde yo no pretendo discutir la autoría de la propuesta porque como se está diciendo es de todo si no se trata de eso se trata de lo surrealista de esta situación se trata de que el PP o vive en una realidad paralela o todos estamos en Matrix yo no lo entiendo es decir que hoy aprobemos en pleno esto cuando ya está funcionando señor Lacalle que ya está funcionando que hoy hay más de 20 solicitudes presentadas por los hosteleros en este ayuntamiento para que la solicitud está colgada en internet y la están presentando ya hay más de 20 solicitudes registradas en estos momentos en este ayuntamiento para solicitar la ampliación de terrazas esa es la cuestión si no me refiero a la autoría si la autoría de la idea está claro que era de todos y del consenso que se dio el 8 de abril entre los 5 grupos la cuestión es ¿para qué se traió esto aquí hoy? y si se ha traído porque uno no se ha enterado de que ya está en marcha pues hombre lo mínimo que puede hacer es reconocerlo y retirar la propuesta y decir ah pues mire ya está en marcha me alegro es que hay más de 20 propuestas insisto de registros de los hosteleros el único motivo de traerlo aquí es un claro una clara opción ventajista del Partido Popular intenta hacerse propia una medida que ya está funcionando pactada por todos los grupos insisto yo lo que dije señor Lacalle es lo mismo que pone en el acuerdo que lo que se puede hacer ahora en todo caso es exonerar del pago de la tasa por ocupación de la vía pública durante el periodo de alarma y eso es así eso lo dice la propia eso lo dice la propia norma mire nuestra propia ordenanza fiscal en el artículo 27 dice cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio público la actividad administrativa el derecho de la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle procederá a la devolución del importe correspondiente eso ya está evidentemente aprobado lo que tenemos que discutir o lo que tenemos que ver es lo que decíamos en el acuerdo qué pasa el resto del año qué pasa el resto del año y para eso tendríamos que modificar la ordenanza fiscal y eso requiere pasar por pleno y eso ya está también acordado está en el acuerdo lo que le digo yo y mire y aquí trabajamos señor Lacalle le insisto esperamos a que vengan ustedes algún día mientras tanto hemos ido solicitando informes lógicamente para ver la posibilidad de esto ya se lo haremos llegar no se preocupe cuando discutamos de esto y efectivamente el órgano de gestión tributaria nos informa de que esta opción la que estamos hablando de extenderla todo el año implica la modificación de la ordenanza 213 ya lo sabíamos y dice el ayuntamiento de Burgos puede realizarlo en cualquier momento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 sin embargo no tendrá carácter retroactivo lo dice un informe del órgano de gestión tributaria pero como cualquier tasa o impuesto señor Lacalle sino menuda inseguridad jurídica empezamos a probar aquí ahora cosas con carácter retroactivo de años atrás eso es imposible eso es imposible por lo tanto no confunda usted no enrede usted una vez más que es lo que hacen muy bien en el partido popular lo que se les va a eximir seguro a los hosteleros en esta ciudad es del pago de la tasa del periodo que estamos en alarma y si queremos eximir el resto del año del 14 en adelante de marzo no antes eso es imposible tendremos que modificar la ordenanza fiscal pero insisto que pinta esta ordenanza aquí que hay más de 20 solicitudes hoy mire lo que no puede ser señor Lacalle es que diga usted que si es verdad o no y diga la enmienda de Podemos no procede porque eso ya está escrito en el decreto ¿en qué decreto? si según usted no hay nada claro en el decreto del 13 de mayo que ya se ha dictado para regular la ordenación de las terradas no ve que dice una cosa de la contraria señor Lacalle insisto si mantiene la proposición fíjese que hasta la votaremos a favor por no generar ni un solo enredo que es lo que usted pretende pero si le quedara algo de vergüenza que lo tengo en duda sinceramente lo que debería hacer es reconocer su error decir que esta medida ya está en marcha que ya se están registrando estas solicitudes y por lo tanto retiran esta proposición que no tiene ningún sentido de verdad señor Lacalle porque nadie está poniendo en duda lo que ya está en marcha muchas gracias muy bien señor jurado señor jurado señor de la rosa señores del equipo de gobierno ustedes nos toman por tontos a los burgaleses o cuál es su planteamiento porque es lo que acaba de hacer en estos momentos el condejal de hacienda pero nos toman por tontos de verdad o sea se cree que somos tontos pero que están diciendo que está en marcha lo que está en marcha es la mitad de la actuación que se puede ocupar más espacio para las terrazas bien 50% el otro 50% que es no cobrar la tasa a los hosteleros durante este año ustedes están diciendo permanentemente que no y eso es lo que traemos que se acuerde no cobrar a los hosteleros ni ahora ni dentro de cinco meses y por supuesto con efecto desde el día uno como si cabe ese carácter retroactivo ya determinado el interventor del ayuntamiento de Santander ayuntamiento vecino y la letrada jefe de la asesoría que es posible que es posible cuando hay voluntad como han hecho todos los grupos políticos en el ayuntamiento de Santander no se escuden ustedes en algo que no se corresponde con la realidad y repito cuando ya está informado por otros grandes profesionales de ayuntamientos similares al nuestro por favor no se escuden dejen esa falta de voluntad para poder avanzar entonces no nos haga señor jurado con ruedas de molino que es lo que a usted le gusta permanentemente y cuando estamos con ese control y fiscalización que es lo que tenemos que hacer como oposición ustedes están permanentemente con las mismas tonterías enredar bloquear etcétera que esta es una propuesta realista una propuesta que se puede llevar a cabo y por supuesto con control y fiscalización por eso dejen de marear la perdiz la propuesta la segunda parte de la propuesta que viene este pleno no se está aplicando ni se ha iniciado el expediente de modificación de la ordenanza 213 que es lo que estamos pidiendo agilice la tramitación para traerlo al próximo pleno y que se pueda acordar en esa ordenanza fiscal de veladores de vados de 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 terrazas en la vía pública que no se cobre este año a los hosteleros por la complicada situación que están pasando desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre creemos que es completamente razonable y como esto no se está haciendo será bueno si todos apoyamos y respaldamos en este pleno para que tengan una seguridad los profesionales de la hostelería que no se les va a cobrar nada por eso adoptemos un acuerdo en el máximo órgano del ayuntamiento y luego inician cuanto antes la tramitación administrativa para que no se perciba ni un solo euro de los hosteleros durante este año 2020 y ya veremos cómo queda durante el próximo año 2021 no se está haciendo es lo que proponemos que ahora se acuerde que parece que le molesta al equipo de gobierno especialmente al concejal de Hacienda y por eso les pedimos por favor menos prepotencia menos soberbia y más gestión muy bien gracias a todos entiendo que el sentido del voto va a ser afirmativo por lo tanto vamos a someter a la votación pero podremos aprobarla por asentimiento un apunte respecto al fondo del debate lo que corresponde una vez aprobada esta proposición es trasladar la misma para que se abra expediente en el órgano correspondiente y se recaben los informes técnicos y jurídicos oportunos por los órganos del ayuntamiento de Burgos que no del ayuntamiento de Santander respecto a la interpretación de la legislación nacional esto es del órgano de gestión tributaria y tesorería en base a ese informe entiendo que todos estaremos de acuerdo en posibilitar si es favorable la exención de todo el año o no pero habrá que atender los informes que se vayan conformando en el expediente la voluntad de todos nosotros creo haberlo recogido es que se pueda eximir del pago de todo el ejercicio así lo establecimos en el acuerdo de las medidas extraordinarias y urgentes del pasado 8 de abril pero señor solamente por lo que está diciendo un apunte yo lo que pediría es que tal y como lo han hecho otros ayuntamientos que se ponga usted y los servicios técnicos en contacto con los ayuntamientos que lo han aprobado y de todas formas no tengo ningún problema en enviarle después el expediente si quieren se lo envío nada más terminar entonces antes de poner algo por escrito por favor que vean como lo han hecho otros ayuntamientos que tenemos la misma legislación es lo único que pido creo que no es mucho no no si yo no se lo agradezco porque todos tenemos la voluntad de que aquí también se puede hacer esa interpretación por parte de nuestros servicios técnicos y jurídicos pues adelante con ello podemos aprobar esto por asentimiento en cuanto termine el pleno ahora mismo durante el pleno no tenga duda que se lo enviaré se lo enviaré por correo electrónico a usted y al señor concejal por asentimiento por asentimiento por asentimiento de todos los grupos que la aprobada entiendo la proposición del grupo popular muy bien pasamos a otra proposición en este caso en el punto número 7 se trata de otra proposición declarativa del grupo municipal popular en este caso para el desarrollo de un plan de mayores un plan de apoyo a mayores de generación de espacios libres a la COVID-19 en nuestra ciudad para su breve exposición señor Álvarez o señor Blasco Yo, gracias gracias alcalde de nuevo mire el grupo municipal popular sabe todos ustedes que siempre ha estado muy comprometido con los mayores no hace mucho traíamos a este pleno una proposición que fue aceptada por todos ustedes para bonificar a los mayores en el transporte colectivo una pena que bueno pues que que se acuerdo que fue creo que unánime en su momento pues de momento se haya desatendido o no se haya cumplido o al menos se plantee su restricción pero bueno en este momento y con independencia de eso creemos que tenemos que volcarnos con nuestros mayores son tiempos de COVID-19 tiempos que algunos llaman de la nueva normalidad que de normalidad no tiene absolutamente nada pero sin embargo con independencia de eso nadie creo que ponga en duda el impacto que esta situación tiene sobre nuestros mayores es evidente que nuestros mayores están sufriendo las formas más graves de la enfermedad y también que entre nuestros mayores hay una altísima tasa de mortalidad es por ello por lo que creemos que en este momento todas las administraciones públicas pero también esta administración tienen que tratar de dar seguridad a nuestros mayores tienen que protegerles tienen que apoyarles tienen que garantizar la calidad de vida en este momento y también pensar en el futuro porque estos tiempos de COVID-19 han llegado y no sabemos cuánto tiempo van a estar no sabemos si el próximo otoño o el próximo invierno tendremos una situación semejante a la actual y por eso entendemos que todos juntos tenemos que empezar a trabajar para ellos por eso lo que hemos propuesto y traemos en esta proposición son 25 medidas podrían ser muchas más porque podrían ser extrapolables a otras áreas que aquí no se plantean como por ejemplo el servicio de deportes o el ámbito del turismo pero traemos 25 acciones concretas abiertas a las propuestas de otros grupos para que sean debatidas no quiere decir que todas se tengan que implementar pero nosotros entendemos que sí que merece la pena al menos valorar todas ellas ¿y cómo se propone su financiación? su financiación tiene que venir de la administración pero también tiene que venir del sector privado porque solamente trabajando conjuntamente conseguiremos crear espacios seguros para nuestros mayores adoptamos un acuerdo en donde proponíamos entre todos 500.000 euros para la contratación de nuevos empleados públicos y parte de ese dinero se puede utilizar para garantizar algunas de las medidas que aquí se proponen tenemos contratos en marcha que se pueden modificar para dar cobertura a algunas de las propuestas que se recogen tenemos convenios que se pueden modificar o alterar para adaptarnos a las nuevas situaciones quiere decir en definitiva que el ayuntamiento no tiene que poner 500.000 euros nuevos sobre las cantidades que ya ha previsto sino que lo que tiene que hacer es gestionar los recursos los nuestros los públicos y también la colaboración privada igual no económica pero sí para que entre todos generemos una ciudad segura una ciudad en la que nuestros mayores puedan seguir manteniendo su calidad de vida y sobre todo estableciendo las bases de lo que en el futuro tiene que ser la relación entre las administraciones y los mayores por eso presentamos esta proposición y creemos que merecen la verdad trabajar entre todos para analizar estas acciones y proponer otras nuevas que en el futuro garanticen su protección pensamos que es el mejor homenaje que podemos hacerles muchas gracias gracias señora Blasco por parte del grupo municipal de Podemos si levanten la mano que es que no señora Arroyo bueno en fin estando de acuerdo en el fondo que es verdad que tenemos que proteger a nuestros mayores hay una cuestión que nos parece fundamental y que nos gustaría antes de nada comentar y lo decimos además desde la preocupación y desde el desconcierto a veces tenemos la impresión de que el Partido Popular no sabe lo que se está haciendo en este ayuntamiento y que el Partido Popular tampoco ha preguntado a nuestros mayores que necesitan y como se sienten lo digo porque la proposición más allá del fondo que nos puede parecer bien tiene ese aire paternalista que da la impresión de que no han preguntado a nadie esa manera de tratar a nuestros mayores como si fueran niños de infantilizarlos y esa forma de autocomplaciencia del Partido Popular cuando habla de las ayudas de nuestros mayores esa falta teniendo en cuenta que el fondo nos podría parecer bien esa falta de respeto en definitiva porque si respetaran de veras a los que nos trajeron la democracia a este país lo que harían en primer lugar es luchar y abogar porque los ciudadanos y las ciudadanas mayores tengan espacio de decisión de ciudadano y de ciudadana con capacidad de decisión y de influencia auténtica ustedes abogarían por articular la forma de dar pensiones dignas y no de recortarlas lucharían porque nuestro modelo de atención residencial cambiara radicalmente en vez de privatizar las residencias eso que dice usted es muy bonito es muy bonito y nos gusta en un mundo ideal pero la realidad es que su partido no ha hecho nada por proteger a nuestros mayores ni en cuestión de pensiones ni en cuestión de atención y si no se le parece a usted que no nos podría usted explicar y si ustedes lo creyeran de verdad nos podría usted explicar por qué no luchan por cambiar el modelo del partido popular en el que en Castilla y León el 68% de las plazas residenciales de residencias son privadas frente al 32% que son públicas o concertadas porque se ha demostrado que las residencias públicas han hecho frente al COVID-19 de un modo mucho más efectivo que las privadas van a luchar ustedes porque se cambia la normativa y se amplíen los ratios de atención directa los ratios de auxiliares o de ejecutoras que se amplíen para una correcta atención a nuestros mayores van ustedes a ponerse manos a la obra a través de su flamante senador para que luchen el senado porque nuestros mayores tengan pensiones dignas van ustedes a instar a su senadora esa que se dedica a difundir impundios desmentidos por grandes bufetes de abogados o a criticar que en el ayuntamiento las banderas están así o asá se dedique a trabajar por las pensiones o por el cambio de modelo residencial díganselo por favor porque es imperativo es urgente es vital efectivamente para nuestros mayores y hay algo que de veras me sorprende y de verdad que se diría lo vuelvo a repetir parece como que no estuvieran ustedes aquí que están ustedes entre los informes los contrainformes y la parte contratante de la parte contratante y no saben lo que está poniendo en marcha ahora el ayuntamiento de grupos en medio ambiente ni en el IMC ni han escuchado lo que se dice en cada reunión de gerencia de servicios sociales no saben que se desinfectan de manera efectiva y periódica los lugares más expuestos tampoco sabe el Partido Popular que ya existe un programa llamado envejecimiento activo en el que se trata a nuestros mayores como adultos independientes con capacidad de decidir con programas intergeneracionales y no segregando a nuestros mayores como si fueran personas dependientes en su totalidad con ese paternalismo tampoco debe saber que ya son tratados de manera deferente y con cuidado en el transporte público y que además es por ley ¿en qué ayuntamiento trabajan ustedes? ¿van ustedes se la voy a repetir la pregunta ¿van ustedes a defender a través de sus senadores y en concreto a través del señor Lacalle que está aquí presente las pensiones de nuestros mayores? Se lo ruego que lo hagan por favor nosotras estaremos ahí hombro con hombro con ustedes y luego hablando del dinero ¿de dónde salen esos 500.000 euros? ¿qué cálculo han hecho? ¿qué subvenciones van ustedes a eliminar? ¿qué es lo que van a quitar? ¿cómo van a darle viabilidad para que el ayuntamiento no quiebre? ¿cómo se nota que no hablan de su dinero? y dicen cifras así como les parece de todas maneras a eso ya nos tienen ustedes acostumbrados a sacarse el dinero de la manga sin pensar más allá van ustedes a remolque de la política municipal diaria van ustedes a remolque de la coyuntura del movimiento no obstante la vamos a votar a favor porque ya les digo que estamos preocupados por nuestros mayores efectivamente y a pesar de que sabemos que ya existen en el ayuntamiento medidas que ustedes proponen aquí ya se dejan los técnicos de este ayuntamiento las pestañas para elaborar planes que ya se están implementando en nuestra ciudad y de los que ustedes quieren apropiarse no se puede llamar un plan para la tercera edad a algo que ya se hace a pesar de todo a Podemos nos preocupa de verdad nuestros mayores por eso defendemos un nuevo modelo de asistencia para ellos por eso pensamos que es necesario crear cauces participativos en los que las personas mayores tengan un espacio para hablar para intercambiar opiniones y pareceres y establecer relaciones intergeneracionales y ser ciudadanos y ciudadanas y por eso nos dejaríamos la piel para defender pensiones dignas porque efectivamente creemos que defender pensiones dignas es la mejor manera de apoyar a los que hicieron posible que hoy estemos aquí debatiendo en democracia Señora Arroyo ya ha terminado porque se ha acabado He terminado Sí, sí, he terminado Por parte del Grupo Municipal de Vox Señor Martín Sí, muchas gracias Bueno, nosotros la proposición que nos trae aquí el Partido Popular pues nos parece efectivamente que ya aborda algunos puntos de los que vienen entre esos 22 efectivamente creemos que ya están implementados y se están poniendo en marcha pero bueno pues es un compendio de muchas actuaciones y efectivamente creemos que ese compendio pues trae algunos puntos que son muy interesantes y que deberían posiblemente contemplarse y ponerse y ponerse en funcionamiento estamos de acuerdo en que eso debe hacerse y que nos parece bien que se haga un plan un plan integral y que se estudie las posibilidades que tiene este ayuntamiento de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores lo que no nos parece correcto en absoluto es que utilice eso la señora Arroyo para venir a poner en cuestión y a poner en contraposición la existencia de residencias públicas frente a las residencias privadas y encima decir mentiras que las residencias privadas han planteado mejor soluciones a esta crisis que las residencias públicas es absolutamente falso absolutamente falso y lo digo aquí mismo y con todos los datos absolutamente falso pero además es que esa no es la cuestión la cuestión es que hay una red de residencias ya sean públicas o privadas que están dando servicio a nuestros mayores pero claro como ellos quieren aprovechar esta crisis para poner en marcha su plan bueno pues su ideología comunista como bien decía antes Fernando pues efectivamente hay que hablar aquí de lo público frente a lo privado mire si hubiéramos tenido porque ustedes por ejemplo también ponen en cuestión el hospital público el hospital público bien digo que tenemos pero de iniciativa privada si hubiéramos tenido ese hospital que ustedes tanto de negra ahora es el que ha salvado tantas vidas si hubiéramos tenido el hospital que teníamos hace 10 años habrían muerto muchísimas más personas en Burgos muchísimas más así que la colaboración público-privada es muy importante y que se utilice esta crisis para eso me parece preocupante mire ¿sabe lo que me parece preocupante en cuanto a los mayores? nos ha hablado aquí una serie de retahilas me parece preocupante que al inicio de esta crisis el gobierno de esta nación conformado por el partido socialista y Podemos lanzaran la idea de que no pasaba nada porque lo que estaban muriendo solamente eran personas mayores esa idea que se lanzó desde el gobierno sí, sí, sí no diga usted que no señor se lanzó esa idea no pasaba nada no había que tomárselo a nada si solo estaban los ítimas eran todas mayores no pasaba nada esa idea es preocupante y da una idea de lo que ustedes se preocupan por los mayores si vamos a ir a ayudar a los mayores vayamos todos juntos efectivamente hagámoslo pero desde luego no sigamos difundiendo esa idea Muy bien señor por parte de Ciudadanos Sí, Ciudadanos Señor Valvas Sí Buenos días a todos Gracias señor alcalde realmente para nosotros los mayores es un tema muy importante y nosotros siempre les vamos a defender en todos los sitios y en todos los medios en los que se puede hacer pero la verdad es que después de leer la propuesta varias veces hemos llegado a la conclusión de que en términos generales muchas de las acciones que se piden en la propuesta ya se están implementando por lo tanto nos parece una propuesta bastante redundante si repasamos si repasamos los tres puntos del acuerdo vemos que en el primero pone desarrollar un plan de mayores con acciones coordinadas en todas las áreas ya existe ese plan de mayores ahora evidentemente hay que adaptarle a las nuevas normas sanitarias pero el plan con las medidas para mejorar la vida de nuestros mayores ya existe por ejemplo el envejecimiento activo más tarde en el tercer punto nos dice que hay que establecer un grupo de trabajo para concretar las propuestas y realizar el seguimiento de ellas este tipo de grupo también ya existe este podría ser perfectamente el consejo sectorial de mayores o el más recientemente creado el observatorio del COVID-19 en ambos grupos ya se pueden hacer estas propuestas y realizar su seguimiento creemos por tanto que este grupo de trabajo sería nada más que crear una nueva duplicidad y eso es algo que creo que todos queremos cambiar y acabar con ellos si después ya vamos a lo concreto dentro de las medidas que hay en la propuesta vemos que muchas de ellas como decía ya se están realizando o están en proceso de adaptación por ejemplo las campañas de publicidad en medios locales ya se están haciendo ya se han establecido los mecanismos de contacto en servicios sociales con todas las personas mayores eso ya se nos ha contado en la comisión de servicios sociales ya se han puesto los medios necesarios para ayudar con la compra a las personas mayores que no pueden salir de casa por cierto esta idea fue nuestra junto con el 010 gratuito se siguen adaptando actividades en formato online para los mayores y así unas cuantas medidas más que ya se están realizando en el ayuntamiento luego están otras medidas que ponen ustedes que son obvias porque directamente ya vendrán impuestas por las autoridades sanitarias esto hará que en todas las actividades de ocio actividades de servicios sociales actividades en los autobuses en todos habrá que respetar la distancia social pero como digo son obvias porque nos lo van a imponer de esa manera y ya por último están las propuestas con las que nosotros definitivamente no estamos de acuerdo ¿por qué tenemos que meter a las personas mayores en un parque concreto? eso es confinarles es meterles en guetos no creo que a ellos les guste que eso se les haga además se supone que esto ustedes lo piden en aras de una ultralimpieza en ese parque ¿no? vale ¿y por qué no lo piden para personas como yo con enfermedades pulmonares o enfermos del corazón o diabéticos por ejemplo? nosotros también tenemos una tasa de mortalidad muy similar a la de las personas mayores también se podrían preocupar por ese tipo de grupos de riesgo pero no lo han hecho pero es que además esta medida es intentar poner puertas al campo porque realmente el virus está en todos los sitios me explico si una persona que vive por ejemplo en la avenida de los derechos humanos el parque más cercano que tendría que ir sería el parque de los poetas recorre casi un kilómetro y medio en ese trayecto se cruzará con decenas de personas pasará cerca de dos colegios atravesará la calle Vitoria bares comercios en fin imagínese si por el contrario va desde los derechos humanos hasta el parque de la biblioteca Gonzalo de Berceo un minuto señor Balazs recorrerá apenas unos 350 metros ¿dónde cree que hay más posibilidad de contagio? la respuesta es obvia lo que quiero decir es que por muy limpio que esté ese parque determinado una persona mayor se puede contagiar de 100 maneras posibles en el camino en definitiva creo que la conclusión es clara no hay que desinfectar más unas zonas hay que desinfectar bien todas las zonas y en este momento me dirijo al equipo de gobierno del cual espero que tengan ya un plan de desinfección a largo plazo porque estos imaginarán que no van a ser unos pocos meses esto va a durar muchos meses incluso años y aquí también es donde les vuelvo a tender la mano para que hagan uso de los camiones del ministerio de fomento con los que ya se lo presentamos y con los que se podría conseguir mayor limpieza y con más frecuencia finalmente ya termino y volviendo a la proposición en sí creemos que la propuesta es redundante que ya existen organismos en este ayuntamiento en los que aportar esas ideas y que muchas de esas ideas o ya se están haciendo o directamente no estamos de acuerdo con ellas muchas gracias a usted por parte del grupo municipal socialista señora vejeo buenos días a todos yo creo que a estas alturas de la pandemia ya nadie duda de cómo y cuánto ha afectado a nuestros mayores y de cómo y cuánto nos ha afectado a nosotros por ello y lo que sí puedo asegurar es que desde el ayuntamiento y de forma transversal ha sido una de nuestras prioridades y preocupaciones contactando con ellos facilitándoles todo tipo de información acompañamiento ofreciendo ayudas y medios para afrontar el confinamiento con la mayor comodidad posible desde el tema de envejecimiento activo como como ha habido este cambio tan tan brusco se han puesto a trabajar todas las monitoras y han adaptado de forma inmediata algunos de los cursos en forma online en formato online con lo cual han podido seguir manteniendo muchas de las actividades como teatro memoria títeres ha habido bastantes cursos que alguna charla que han podido seguir manteniéndose y se han adaptado en el mismo momento por otro lado los mismos trabajadores se han puesto en contacto con todos los usuarios para ver cómo estaban cómo llevaban el confinamiento qué necesitaban etcétera además también se ha llamado a un grupo más en riesgo mayores de 80 años con que vivían solos y también lo han agradecido ha habido una respuesta magnífica por parte de ellos y en general pues estaban o bien atendidos por sus familiares o bien lo que han planteado que necesitaban pues se les ha ido proporcionando en la medida de comida a domicilio o cualquier otra de las posibilidades que ofrecen que se ofrecen desde servicios sociales por otro lado algunas personas también han seguido han seguido trabajando en lo que ellos estaban haciendo que era pues el tema de descubrir Burgos y demás haciendo unos vídeos en colaboración con un instituto de Madrid y la fundación octavo centenario que próximamente se podrá presentar queremos decir que desde el ayuntamiento se está cubriendo todo este aspecto y tanto el emocional como el del contacto y el de la socialización entonces revisando la proposición que presentan yo observo que la mayoría de las acciones propuestas están delimitadas por la autoridad sanitaria poco podemos hacer decirles que salgan o no salgan ellos tienen ya unas franjas horarias y pueden yo creo que libremente decidir a dónde van si se sientan o se levantan o van a un parque o van a comprar que es lo que han hecho la mayoría de hecho porque yo he visto muchos mayores salir a comprar y hacer su vida entonces limitarle su capacidad de decisión y su capacidad de decidir a dónde van yo creo que no es lo más adecuado por otro quiero decir que por un lado la mayoría de los temas están delimitados por las pautas que nos van marcando desde el gobierno y desde la junta o sea medidas sanitarias por otro lado la mayoría de las acciones también están contempladas dentro del plan del segundo plan sectorial de mayores y la mayoría de ellas están puestas en marcha y sobre la marcha se han ido cambiando otras historias de todos modos bueno pues si hubiera que adaptar alguna parte de ese plan pues sí que estamos abiertos a contemplarlo por supuesto y demás yo creo que no deberíamos aislar a los mayores en sus salidas para no continuar con el aislamiento de casa porque entonces flaco favor les íbamos a hacer por otro lado por supuesto toda la calle está desinfectada diariamente yo lo veo todos los días y cuando empezó a abrir el comercio pues bueno desde antes de que empezara a abrir con las grandes superficies se llegó al acuerdo de que les pusieran una franja horaria para que era primera hora para que los empleados del lugar pudieran atenderlos para que no estuvieran en contacto con más gente y demás eso la desinfección diaria es constante en los servicios en los transportes públicos también con lo cual yo creo que todas estas medidas están contempladas y demás de cara a futuro ya se está preparando cinco minutos señora Oajero se está preparando todos los próximos cursos para desarrollarlos vía online o presencial guardando las distancias de seguridad también desde Sanidad se está preparando un programa de mantenimiento en parques y demás para que el que quiera y pueda pueda acceder entonces vamos que es algo que ya está realmente contemplado por lo tanto como mucho sería adaptar en la medida que se corresponda el segundo plan sectorial de mayores en el punto uno en el punto dos no creo que se considere necesario en principio dotar de ninguna financiación específica porque la mayoría está puesta en marcha y a través del plan de empleo se pueden conseguir en caso de ser necesario cualquier otra dotación y la creación del grupo de trabajo pues como bien ha dicho el señor Balbás ya tenemos ya tenemos el consejo sectorial de mayores reunido a final de 2019 con un montón de asociaciones que presentaron sus propuestas y que pueden volver a presentarlas porque dijeron que en vez de esperar un año les había gustado el plan y las propuestas y querían seguir colaborando en ellas de modo que yo creo que en principio es una propuesta que no tiene mayor recorrido ya acabo sí perdón gracias señora Abrejero por parte del grupo popular sí gracias de nuevo la verdad que es sorprendente verdad no hay nada que no se les pueda ocurrir a ustedes que sea merecedor por lo menos de atención la verdad que en este caso casi voy a tener que felicitar a la señora Arroyo porque aunque es evidente que no se ha leído las acciones como todos ustedes porque acciones nuevas hay no me trasladen al plan de mayores ni me trasladen al consejo sectorial de mayores estamos hablando de una decisión que cuando se hizo el plan de mayores y cuando hemos hablado en el consejo sectorial de mayores de los problemas de los mayores el COVID-19 no estaba entre nosotros estamos hablando de tratar de proteger a los mayores en la situación actual si a ustedes no les interesan los mayores me parece fenomenal si a ustedes lo que les pasa es que lo único que no quieren es no apoyar una propuesta del partido popular porque entienden que ha llegado antes que ustedes desaplantear una serie de iniciativas pues que no han tenido en consideración algunas igual sí pero muchas de ellas no digan que no que lo que no quieren es negociar ni pactar con el grupo municipal popular porque todavía voy a tener que creer a la señora Arroyo y al señor Israel Hernando cuando me dicen que me tienen a precio y que me quieren bueno la señora Marga Arroyo no me lo dice pero todavía voy a tener que pensar eso porque son los únicos que al fin y al cabo han dicho oiga pues mire pues igual algunas de las acciones que están aquí existen pero sin embargo bueno pues podemos apoyarlo para hablar sobre ello que sería lo razonable pero centrándonos ya en las actuaciones y en las acciones que se proponen lo primero que dije o que hemos planteado es que es un plan abierto un plan abierto para todas las nuevas que se les curran a ustedes absolutamente todas que se pueden reconsiderar absolutamente todas que habría que habría otras muchas en el servicio de deportes como no he hablado ustedes no me han hablado del servicio de deportes ¿verdad? pero igual también podíamos establecer medidas en las instalaciones deportivas para que los mayores se sintieran más seguros o igual también en el ámbito del turismo donde en todos los sitios se está hablando de espacios covid free y sin embargo ustedes ni siquiera han empezado a hablar ni siquiera han empezado a hablar me dirán que ya no sé que se está ocurriendo la propuesta o que están trabajando ¿cuál es el problema que tienen para realmente ponernos a hablar de cuáles son los problemas que los mayores tienen ahora? el otro día llamaban a un medio de comunicación los mayores diciendo que no se sentían seguros ¿cuál es el problema que ustedes tienen con todas las medidas que ya se hayan adoptado en el ayuntamiento que estoy segura que los servicios técnicos lo han hecho así para tener en consideración cuáles son los problemas hoy de los mayores? y pensando en medidas concretas ¿guetos? ¿cómo que guetos? ¿reservar parques públicos? y decimos claramente que en franjas horarias o de forma definitiva como se considere abierto a todo lo que ustedes consideren ¿es un gueto? entonces lo que ha hecho el gobierno de dejar salir a los mayores a pasear en franjas horarias distintas que todos los demás ¿por qué lo ha hecho? ¿ha establecido guetos en la ciudad? ¿el espacio urbano se ha convertido en guetos como consecuencia de que los mayores actualmente pueden salir a horarios distintos que los demás? ¿cómo pueden decir eso? cuando hacemos propuestas de parques como el parque de la Cruz Roja o parte del parque de Bellavista o el parque del empecinado donde podemos adaptar en mayor medida esos parques para que los mayores que vayan que pueden ser estos u otros muchos se sientan seguros con personas que ya estén desinfectando allí in situ que garanticen y que vigilen las medidas de seguridad que nos preocupemos de poner papeleras especiales más fuentes mobiliario urbano adicional eso ¿dónde está? ¿quién lo está haciendo? aparte de lo que nosotros hemos planteado por ejemplo en el servicio de aguas ¿dónde está? ¿dónde están las medidas por ejemplo para los mercados de abastos para que los mayores vayan en unas franjas horarias distintas o simplemente hablarlo con ellos por si puede ser una medida adecuada como hacen en otros espacios comerciales? ¿y con los hosteleros? ¿alguien ha hablado? para ver si puede ser razonable también establecer unos ámbitos en donde los mayores se puedan sentir más seguros apoyados por empleados municipales que en todos estos ámbitos vigilen las medidas que se están implantando ¿dónde está en el transporte colectivo partes reservadas específicamente en estos tiempos de COVID-19 para los mayores en donde se extremen en todo en todo absolutamente en todo el autobús y para todas las personas pero con especial protección de los mayores estas medidas preventivas ¿dónde están? ¿me dice usted que están preparando cursos online? bueno por supuesto que sí que estarán preparando cursos online pero es que yo de lo que hablo es de preparar a los mayores para incorporarlos de forma definitiva a la sociedad de la información y no decir no estos no son nativos digitales estoy hablando incluso de prestarles de instalarles los equipamientos tecnológicos que si esto vuelve a producirse dentro de un año o dentro de nueve meses estemos preparados para preguntarles sin vulnerar la protección de datos que cómo se encuentran para poder ofrecerles ayuda inmediata porque sea un aparato sencillo en donde ellos se puedan comunicar con la administración que les quiere prestar servicios para que se sientan acompañados precisamente para que en ese contexto podamos seguir trabajando el envejecimiento de forma activa porque ahora lo trabajamos pero no en los tiempos de COVID para lo que estábamos preparados ahora para que la gente saliera de su casa para que la gente socializara para que todo el mundo estuviera junto ahora no ahora tenemos que cambiar las actividades tienen que ser en espacios abiertos con distancias utilizando las nuevas tecnologías ¿dónde están? ¿por qué no han hecho ustedes por lo menos ¿por qué no se han referido a esas medidas? ¿por qué ni siquiera quieren sentarse a valorarlas? ¿estos son los corporativos que quieren llegar a acuerdos? ¿estos son los corporativos que quieren llegar a acuerdos? que nos mandan al plan de mayores aprobado por cierto también por el grupo municipal popular y al consejo sectorial que no tiene absolutamente nada que ver que no tiene absolutamente nada que ver con un plan de protección a los mayores en los tiempos que actualmente vivimos y donde se sienten inseguros ¿de verdad que nos van a seguir ustedes hablando de unidad? ¿de llegar a acuerdos? ¿de que de esto salimos unidos? ¿no sería mejor que reconsideraran su posición y nos sentáramos todos a hablar de cómo podemos ayudar a nuestros mayores y de cómo podemos hacer que se sientan más seguros porque está muy bien ir a hacerles homenajes a las residencias claro que está muy bien pero está mucho mejor preocuparnos pero realmente por su salud por su seguridad y protegerles y hoy no es la misma situación que vivíamos hace dos meses y yo creo que nuestros mayores se lo merecen y se merecen no tener unos corporativos como ustedes que anteponen que la idea haya sido a suyo a llegar a acuerdos con todos los demás Gracias señora Blasco por el grupo municipal de Podemos señora Arroyo apenas 30 segundos tenía creo recordar Sí, sí no muy breve muy breve otra vez voy a volver a lo mismo del modelo de servicio residencial está demostrado que las residencias públicas han hecho frente mejor al COVID-19 que las residencias privadas y las residencias públicas y este modelo residencial público se financia con impuestos pagando impuestos si pagamos impuestos financiamos tanto la sanidad pública que es la que nos asiste a todos y que además es un pilar de nuestra democracia como las residencias públicas que es uno de los pilares y debemos hacer más hacer un esfuerzo por trabajar en ello de nuestra democracia otra cosa es los que la democracia les dé un poco igual en fin pero no voy a entrar más ahí y me alegro mucho además que el señor Martín defienda a la señora a la señora Blasco me alegro mucho de que Vox defienda al PP me alegro muchísimo señora Blasco en Podemos la queremos mucho todos y todas mi compañero y yo la queremos todos mucho pero yo creo sinceramente que es una equivocación es una equivocación decidir lo que vamos a hacer las personas termino en un segundo decidir lo que vamos a hacer con nuestros mayores y nuestros abuelos y nuestras abuelas sin contar con ellos sin contar con su idea con lo que quieren sin tratarlos como si fueran ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho yo creo que es una equivocación y le voy a hacer la última pregunta el señor Lacalle va a trabajar porque las pensiones sean dignas va a trabajar el señor Lacalle porque nuestro modelo residencial se cambie se haga una reflexión profunda al respecto señor Arroyo señor Martín sí muchas gracias mire señor Ablasco yo he escuchado atentamente y efectivamente y lo que ha dicho se trata de un plan abierto así lo hemos entendido nosotros y por eso hay algunas medidas que nosotros consideramos que ya se están adoptando otras que pues que a lo mejor podríamos debatir y así lo hemos entendido y yo espero que esta proposición salga adelante y podamos ir en las comisiones correspondientes y debatamos este plan y podamos mejorarlo entre todos y así lo acepto y yo creo que así así debemos entenderlo y en cuanto a la señora Arroyo dice es que el sistema está demostrado que ahora es mejor el público que el que el privado pero no nos da ni un solo dato está demostrado porque lo dice ella esa es la demostración pues vaya vaya demostración o sea ella dice una cosa y eso ya simplemente porque lo diga ella ya queda demostrado pues donde están los datos y cuando habla de que la democracia a algunos nos da igual mire usted a la democracia no solo no nos da igual sino que intentamos defenderla a gobiernos comunistas como el suyo como el que representa su partido que intenta saltarse y lo verán lo veremos en los tribunales cuando dictaminen sobre lo que están haciendo durante este estado de alarma intentan saltarse los derechos constitucionales de los españoles por eso no nos da igual y por eso queremos defender esa democracia esa democracia es que ustedes están atacando aprovechando el estado de alerta que no les permite hacerlo y sin embargo lo están haciendo saltándose los derechos constitucionales utilizando decretos para modificar leyes orgánicas utilizando el estado de alarma para intentar imponer su ideología mire usted a nosotros no nos da igual y por eso defenderemos siempre el estado de derecho frente a lo que ustedes quieren hacer con él muchas gracias gracias señor Martín señor Valvas tiene nada dos segundos muy brevemente no sé cómo se puede hacer de bagogia con las personas mayores de verdad o sea como que no quisiéramos desinfectar los lugares donde están lo que he dicho yo precisamente es una mejor desinfección la mejor desinfección en todos los sitios y luego no entiendo por qué todas estas ideas que ponen no entiendo por qué estas ideas que han expuesto no las han llevado al observatorio del COVID-19 ahí se podrían hacer y ahí se podría hacer un seguimiento de ellas nada más muchas gracias señora Ovejero bueno yo simplemente añadir que por supuesto que a los mayores les tengo un profundo respeto y un gran aprecio porque de ellos he aprendido y son nuestra base de lo que somos hoy en día por otro lado yo creo que teniendo los medios que tenemos y tal y como están funcionando lo suyo sería reconducir sus propuestas a través de servicios sociales y del consejo sectorial de mayores dándoles opinión dándoles cobertura para que ellos puedan decirnos qué es lo que quieren no mandarles que no están en edad de ser mandados ya y bueno por otro lado el punto uno yo creo que o rectifican y comentan que eso que todo se traslade a través del consejo sectorial de mayores existiendo ya un plan que se aprobó en el gobierno del PP pero fue a petición del PSOE no se les olvide por otro lado el plan de financiación que exponen desde luego no me parece oportuno porque ya digo que en realidad está todo encaminado no hace falta en principio ninguna financiación con lo cual no hay que echar mano de los remanentes y por otro lado el grupo de trabajo sigo opinando que ya está establecido y que debe reconducirse por ahí si aceptan las enmiendas votaremos a favor si no no nos dejan salida Señora Blasco Mire la verdad es que insisto es un plan abierto yo no he dicho que no se pueda escuchar a los mayores en ningún momento lo que creo es que los cooperativos nos tenemos que poner a trabajar conjuntamente viendo los recursos públicos que podemos poner para un plan de estas características antes de ir a preguntar a nadie que es lo que consideran porque si nosotros decidimos que por ejemplo se puede poner equipamientos tecnológicos vía préstamo en los hogares de los mayores que no tengan esta tecnología pues nosotros primero tendremos que decidir si podemos asumir un proyecto de estas características o no lo podemos asumir porque yo estoy seguro que todos los mayores muy probablemente nos dirán que sí pero primero tendremos que ver la financiación que tenemos y qué recursos podemos poner en un proyecto de estas características y cómo podemos ir acometiéndolo nadie dice que no se pueda contar para los mayores creo que soy una firme defensora de que no hay que hacer cosas para los demás sin contar con ellos pero es evidente y creo que todos lo sabemos que nuestros mayores hoy tienen miedo no me digan de verdad que adoptar medidas para los mayores sin contar con ellos no es tenerles en consideración porque cuando el gobierno no ha decidido que los mayores el gobierno de España ha decidido que los mayores salen a unos horarios diferentes que el resto de la población será por su seguridad no sé si les ha ido a preguntar o no pero será por su seguridad ¿por qué se obcecan ustedes de verdad en no avanzar en un proyecto de estas características? Mire, la financiación cuando digo que habría que poner empleados municipales apoyando las medidas que proponemos para que sitios estanciales y para que parques puedan ofrecer las máximas condiciones de seguridad no estoy hablando de financiación adicional los 500.000 euros que ustedes han acordado con nosotros destinar a la generación de empleo que sin embargo ustedes ayer el PSOE nos hacía una propuesta en la comisión de personal diciendo que nos proponían que con ese dinero diéramos cobertura al plan de la Junta para dar mayor estabilidad en el empleo a eso me estoy refiriendo ¿por qué primero no dimensionamos lo que somos capaces de asumir y lo que no podemos hacer? Porque claro se pueden escribir estas 25 acciones y otras 25 ¿por qué no pensamos entre todos lo que de verdad es bueno para los mayores? Mire, a mí me da igual señor Avejero sentarme en una comisión es profeso o no o crear dentro del plan sectorial o dentro de la comisión donde ustedes quieran pero vamos a sentarnos vamos a sentarnos a hablar de cómo podemos proteger en mayor medida a nuestros mayores estamos ante una situación excepcional y yo creo que la ocasión lo merece e insisto y a cabo como he empezado es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros mayores yo no quiero más comisiones de seguimiento ni quiero más planes solamente por nombrarlos por eso hemos venido aquí con acciones concretas trátenlas ustedes donde quieran donde consideren oportuno para eso son el equipo de gobierno pero vamos a ponernos a trabajar en ellas y vamos a tratar de poner financiación para poder conseguir los objetivos preguntemos a nuestros mayores por supuesto que sí preguntemos a las autoridades sanitarias por supuesto que sí pero vamos a seguir avanzando porque yo creo que de verdad nuestros mayores se lo merecen Gracias señora Blasco he entendido entonces que hay una serie de enmiendas propuestas por el grupo socialista en relación a que haya una referencia exclusivamente a la voluntad de alcanzar un acuerdo en el seno del consejo sectorial de mayores por poner un ejemplo en el seno del consejo de la creencia de servicios sociales dado que la señora Blasco acepta el escenario que sea más oportuno y eliminar la referencia sin que esto quiera decir que no se puedan incorporar más compromisos económicos para poder financiar alguna medida la referencia a los 500.000 con eso creo que el grupo socialista podría votar a favor Sí, sí, nosotros nosotros no tenemos un inconveniente he dicho es abierto la financiación hay que cerrarla igual solamente necesitamos 40.000 euros más o sea, trabajarlo abordarlo ahora sí vayamos al consejo sectorial con una propuesta sobre la que se pueda trabajar y sobre una propuesta concreta es decir pongámonos a trabajar donde se trabaja a mí me da igual vamos a nuestro grupo les da igual el tema es conseguir el objetivo Muy bien entiendo que se vota la proposición con esta modificación que se ha establecido de enmienda votos a vamos a proceder señor secretario a la votación porque creo que puede haber puede ser votada por asentimiento con esta cuestión o va a haber votos diferenciados ¿se puede votar por asentimiento con estas enmiendas? ¿Sí? ¿Todos los grupos? ¿Sí? Vale pues sí todos a favor queda aprobada Pasamos a una nueva proposición declarativa en este caso la presenta el grupo municipal de Ciudadanos y es en relación a la peatonalización de un tramo de la calle San Julián ¿Quién la presenta brevemente? Señora Niño Buenos días o buenas tardes señor alcalde señores concejales la proposición de Ciudadanos es referente a un tramo de la calle San Julián la calle San Julián que creo que lo conocemos todos está dividida por el antiguo trazado del ferrocarril a la zona que nosotros nos referimos concretamente es a la parte que sale del cruce entre San Pablo y Progreso costa de 150 metros es en en la actualidad es solamente de un sentido al tránsito de vehículos una zona de aparcamiento lineal con varios metros reservados a carga y descarga y dos pequeñas aceras en las cuales una de ellas es inferior a la medida exigida en estos momentos por la normativa en este espacio se encuentran ocho viviendas docenas de comercios dos accesos a garajes las instalaciones del día del centro de día de la asociación de familiares de afectados de Alzheimer y el colegio de nuestra señora de Lourdes el que conocemos todos como Zapatito ocurre que junto con estos dos centros hay un momento del día que estas vías tienen una influencia mucho mayor de tráfico que en condiciones normales ¿por qué traemos la propuesta exactamente? pues porque los propios vecinos junto con los comercios y junto con el colegio Zapatitos y la asociación de afectados de Alzheimer nos han pedido porque el tránsito a veces para los propios ciudadanos es sumamente peligroso las aceras son muy pequeñas si alguien va con el carrito de la compra es imposible hay que ceder el paso y hay que bajarse a la calle y ahora tenemos un problema mayor que es si empezamos a si tenemos que cumplir la normativa de seguridad por el COVID vamos a necesitar un espacio de dos metros en el momento que nos juntemos con otras personas y automáticamente eso no lo vamos a poder cumplir otro relevante que también tienen los vecinos de esa calle es que el promedio de edad es muy mayor y hay mucha gente que necesita y que anda con muletas o anda en silla de ruedas por eso es la necesidad de hacer esta calle que sea peatonal que lo que ocurre normalmente hay una zona también que son los comercios que necesitan el reparto entonces lo que Ciudadanos solicita en este momento la medida a tomar con esta calle es que el ayuntamiento atienda la reclamación de los vecinos y comerciantes del tramo porque realmente el gasto que supondría en este momento sería señalizar nada más la calle sabemos que la actuación de peatonalizar la calle como puede ser las que tenemos en la ciudad en este momento es inviable porque supone una cantidad de dinero pero el señalizar la calle como zona peatonal simplemente sería poner lo que sería el círculo señalizar la carga y descarga y la entrada a garajes no habría mayor gasto si tenemos que hablar de dinero lo que sería en este momento sería alrededor de 500 euros lo que podría costar este gasto pero sería muy beneficioso tanto para los comerciantes como para los vecinos pero muy positivo pedimos al ayuntamiento que estudie la fórmula la que podamos proponer nosotros o si ellos creen viable algún otro tipo de manera de hacerlo y que en el momento que se pueda se coloque el pavimento para tener una manera definitiva de ser una calle ya peatonal y que el ayuntamiento aproveche esta intervención para habilitar el carril de bici en esta vía pintando si se puede en el suelo si no incumple la ordenanza de movilidad gracias muy bien por el partido político de Podemos la señora Rayo señoras y señores de ciudadanos esta proposición que ustedes traen aquí hoy la vamos a votar a favor pero es que nosotros votaríamos a favor esta proposición y otras 300 proposiciones que ustedes trajeran como esta nos parece que la peatonalización de determinadas calles en las ciudades tiene ventajas sobradamente demostradas voy a poner un ejemplo salvando las distancias en una ciudad como Madrid cuando gobernaba Carmena fue muy controvertida la peatonalización de algunas calles y la ampliación de aceras de otras y finalmente se demostró que favorecía por un lado la movilidad también se demostró que favorecía a los comerciantes de la zona y se demostró y esto sí que no es baladí como dicen ustedes en su proposición que se reducían los índices de contaminación bien en Burgos concretamente en las últimas semanas los índices de contaminación en dióxido de carbono se han reducido aproximadamente en un 50% según el último informe de ecologistas en acción gracias a las restricciones de movimiento de coche porque qué sorpresa o sorpresa el coche contamina pero bueno está bien han estudiado ustedes una calle han colaborado ustedes con su granito de arena y nosotros y nosotras celebramos esta propuesta concreta y nos gusta porque están ustedes empezando a hacer sus primeros finitos en lo que significan los nuevos retos en movilidad de los que llevamos mucho tiempo nosotros hablando les acogemos y les damos la bienvenida a un plan global a un plan de ciudad en estas circunstancias del COVID-19 apoyamos la propuesta porque nosotros desde Podemos defendemos un estudio profundo de lo que serán los nuevos retos en movilidad que es algo que lógicamente atañe a este ayuntamiento por eso defendemos la convivencia entre los diferentes modelos defendemos que desde la administración debemos articular lugares seguros para que los peatones se muevan con libertad y con seguridad atendiendo a las recomendaciones de los servicios militarios por este mismo motivo pensamos y no es que lo pensemos solo es que los expertos recomiendan el uso de la bicicleta para desplazarse y más en estas circunstancias extraordinarias en las que la bicicleta se ha demostrado como un medio de transporte eficaz y seguro y por ese motivo también esperamos y además le rogamos que recapaciten y permeabilicen el uso de la bicicleta en el centro a través de los itinerarios limitados para ciclistas y en este sentido proponemos una serie de intervenciones rápidas y efectivas que se pueden realizar de manera inmediata con los recursos que ya cuenta el ayuntamiento hay otras ciudades en las que ya lo están haciendo como Valladolid la idea es que todos los vecinos y vecinas de Burgos pueden elegir con libertad el modo en el que quieren desplazarse a pie en bicicleta en transporte público o en VMT hay estudios que ya dicen que el uso del transporte público debido al COVID-19 va a sufrir esto sería perjudicial para la ciudad en términos de siniestralidad de ocupación del espacio y de salud pública como demuestran los informes de ecologistas en acción nosotros hemos visto que en ciudades cercanas como Valladolid han usado conos para delimitar carriles bici en estos momentos extraordinarios en Podemos pensamos que grandes corredores como por ejemplo la avenida de los Reyes Católicos o la avenida de las Islas Canarias o la avenida de la Paz o la de los Derechos Humanos o la calle Vitoria son idóneas para trazar carriles para bicicletas y para habilitar carriles bus que refuercen nuestra red de transporte público por ejemplo en la avenida de los Reyes Católicos que tiene una gran amplitud por el número de carriles de circulación que tiene por los espacios dedicados al aparcamiento con aparcamientos subterráneos cercanos además es un ejemplo de vías en los que se pueden dar más protagonismo a la bicicleta y a los autobuses de transporte público en las calles secundarias como la calle San Julián estarían enfocadas como ustedes proponen efectivamente a dar más espacio al peatón y a calmar el tráfico y otras calles como gran parte de las del barrio de Vista Alegre o de la calle farmacéutico Julio Fernández que actualmente tiene dos carriles que no parecen necesarios disponen de espacio para poder dedicarlo a un tipo de movilidad más segura y más sostenible desde el punto de vista de la pandemia como ves señora Niño estamos a favor de su propuesta de peatonalizar los 150 metros de la calle que ustedes proponen pero también pensamos que su visión debería ser un poco más completa porque en Burgos hay otros barrios como Gamonal o Villiman o Castañares cuyas vías hemos propuesto que deberían de ser para ser residenciales pensamos también que hemos de ampliar y mejorar los pasos de peatones de la ciudad también pensamos que deberíamos de trabajar en la regulación de los tempos semafóricos en fin bienvenidos a la movilidad sostenible del futuro y en este sentido y ya termino deberíamos de tratar de poner en marcha un modelo de ciudad desde el punto de vista urbanístico y de equipamientos en la que nuestros vecinos y vecinas tengan todo tan cerca que no necesiten usar el coche para nada ese es nuestro modelo de ciudad la ciudad de la convivencia no se trata de llenar nuestros autobuses de pasajeros o nuestras calles de peatones y de bicicletas no que sería bueno se trata de que nuestros vecinos y vecinas destierren el coche porque se haga innecesario en los desplazamientos por nuestra ciudad señora Arroya Consumidos todo tiempo por Vox señor Martínez Asitores muchas gracias señora vicealcaldesa bueno espero que todos los trabajadores de la industria automovilística de esta ciudad que es la que más trabajo da en esta ciudad hayan escuchado bien lo que ha dicho la señora Arroyo yo sí que estoy alucinado a partir de ahí vamos a ceñirnos al punto del orden del día porque de qué estamos hablando podemos hablar de cómo solucionar la crisis mundial estamos hablando de una patria de peatonización en la calle de San Julián que nosotros también somos partidos de peatonizar las calles y creemos que muchos sitios han sido un acierto pero precisamente lo que es un poco pues un poco que no tiene excesivo recorrido o contenido es peatonalizar aisladamente debe haber un plan de peatonización más general y bien pensado en el caso de la proposición de Ciudadanos bueno lo primero en el primer punto claro que el ayuntamiento atienda la reclamación de vecinos y comerciantes la señora Niño lo ha estado comentando efectivamente pero ha habido una reclamación formal o sea se lo han dicho a Ciudadanos Ciudadanos dice que Ciudadanos dice que ha habido la reclamación no lo pongo en duda y bueno hay cosas de sentido común en la exposición que ha hecho la señora Niño pero lo que sí que creemos aquí fundamental y precisamente hablando de movilidad es que cuando se pide peatonalizar una calle o un tramo de la calle San Julián como se está diciendo para atender a esos problemas que existen en la zona también se tienda en cuenta han hablado con los técnicos de infraestructuras del ayuntamiento han hablado con los técnicos de movilidad del ayuntamiento si ustedes ven bueno igual es que por la cámara va a ser difícil pero si ustedes ven el tráfico que circula desde toda la zona este de la ciudad hasta la calle Madrid el punto más cercano que tiene para poder hacer un giro a izquierdas hacia la calle Madrid es desde la calle San Julián sí, sí, sí ¿cómo que no señora Niño? por supuestísimo por supuestísimo el anterior es la calle Santa Cruz el anterior es la calle Santa Cruz pero es que desde la calle Santa Cruz a la calle Madrid hay 500 metros o sea está diciendo que todo el tráfico que viene del este de la ciudad y va a coger y va a ir hacia el sur de la ciudad por la calle Madrid se tiene que desplazar 500 metros antes aproximadamente yo no señora Niño que no le estoy diciendo que no a su proposición y sobre todo en estos momentos está como lo está haciendo el otro tema por supuesto es pero usted ya en ese sentido yo creo que ha sido muy sensata ha estado hablando de el coste que podría llevar etcétera etcétera que vamos sí que en estos momentos no lo considero prioritario vamos estar votando en contra de una bonificación a la plusvalía para peatonalizar los 150 metros de la calle San Julián explíqueselo también a las familias burgalesas por ejemplo pero vamos hoy en día la actuación que está planteando necesita un informe claro de infraestructuras de adentamiento de Burgos no saben lo que están planteando respecto a la circulación en el boulevard no saben lo que están planteando respecto a la circulación en el boulevard simplemente si nosotros esto es si esto se recoge en su proposición que se encargue un informe al servicio de infraestructura para ver cómo afecta a la movilidad de la ciudad fundamentalmente y prioritariamente en la circulación del boulevard bueno pues lo que dictamine lo que dictamine ese informe gracias gracias señor Martínez a citores por el grupo municipal socialista señor de miño no todavía no le toca buenos días a todos al partido popular o que será que será el grupo por el primero no disculpe si señor la calle que no tenemos que no tenemos problema pero bueno dentro de la transformación transformación total y absoluta de la ciudad de Burgos que hemos conseguido durante los últimos 15 años de la que nos sentimos tremendamente orgullosos pues bueno yo creo que una de las partes más importantes de esa transformación de ese nuevo Burgos que afortunadamente estamos viviendo y que hemos conseguido bajo la gestión del partido popular es precisamente los tres planes de peatonalización conseguimos con esos planes perfectamente creo que diseñados y con una estrategia conseguimos peatonalizar ganar para el peatón 48 espacios de la ciudad con lo cual como decíamos antes en otro punto si algún partido político puede presumir precisamente de ganar esos espacios para los ciudadanos es el partido popular porque otros propondrán nosotros ya hemos demostrado que se puede hacer y repito casi 50 calles en las ciudades que hemos peatonalizado durante los últimos años eso sí procurar no hacer actuaciones a salto de mata sino con una estrategia como tantas veces le gusta decir precisamente al señor Marañón en el caso concreto que no se ocupa esta es una vieja propuesta una vieja propuesta que se planteó ya hace ocho años que planteamos algunos y que incluso estuvo a punto ya de realizarse cuando hicimos ese tramo del volvular del forrocarril de la misma forma que incluimos la peatonalización justo al lado de todo lo que es la avenida de Valencia de la mitad del 50% del espacio de la calle paralela que es la calle Santa Cruz y del 100% de la otra calle paralela que es la calle Covarrubias donde había más de 60 vehículos y lo transformamos en el nuevo parque junto al convento que todos conocemos por eso digo que no hay nada nuevo que no se haya planteado ya hace unos años la pregunta es ¿y por qué? igual que peatonalizamos estas calles que acabo de citar que están justo al lado igual que peatonalizamos una parte ya de San Julián hay que recordar que 80 metros de San Julián ya están peatonalizados que es justo al otro lo del boulevard lo que viene justo a continuación de lo que estamos hablando ¿por qué esta parte quedó? bueno pues esta es una parte que se iba a incluir en la relación del proyecto con el forroc de Merón y al final fue precisamente algunas de las comunidades de vecinos y el propio colegio los que nos apuntaron en su día repito hace 8 años lo que nos apuntaron fue que eran ya muchas plazas las que se perdían en aquel momento y que dejásemos de forma provisional todavía sin ejecutar esa calle ese tramo de la calle San Julián bueno ya accedimos a ello evidentemente el tiempo ha ido pasando y yo creo que por supuesto es completamente necesario completar toda la actuación peatonal en ese entorno repito con la calle Covarrubias con la mitad de la calle Santa Cruz con toda la avenida de Valencia perpendicular a esta calle es decir lo que hoy ya es la acera del boulevard y el tramo siguiente de la propia calle de San Julián claro que es necesario hacerlo y es más les diré que hicimos ya una cuantificación económica de eso que estaban hablando ustedes la cuantificación económica para peatonalizar esa calle son 350.000 euros es decir si está todo ya analizado en su día y yo creo que desde luego si es importante más allá de que efectivamente tengamos condicionantes económicos durante los próximos meses durante los próximos años por la situación que todos conocemos pero yo creo que sí que es una actuación a rematar dentro de ese planteamiento global que se hizo en esa zona precisamente con motivo de la construcción del boulevard del ferrocarril de esa fase de la construcción del boulevard que iba como recordamos desde la calle Madrid hasta precisamente pues la zona del crucero en ese tramo es el que debía haber entrado en su momento repito no lo incluimos por lo que he señalado a diferencia de las otras cuatro calles que sí que incorporamos y yo creo que cuando antes llegue pues desde luego será positivo para los vecinos del entorno y también como decíamos para el propio colegio el colegio ha ganado ya mucho el colegio ha ganado mucho ya precisamente con la peatonalización del lado del boulevard hoy es el día en que tienen una acera especialmente amplia para que entren todos los niños al patio del colegio para que puedan salir por allí con todo tipo de seguridad cosa que no existía hasta que construimos ese tramo del boulevard pero si se completa también por el lado oeste no solamente por el lado sur pues yo creo que será positivo por eso completamente de acuerdo a rematar esta actuación repito de hace ya 8 o 10 años y bueno pues cuando antes se pueda hacer también dentro de las posibilidades económicas pues mucho mejor Muchas gracias señor Lacalle señor Temillo ahora sí Buenos días a todos y a todas señor alcalde desde el grupo municipal socialista somos conscientes de la complejidad de este tramo de la calle San Julián y de otros muchos más que hay en toda nuestra ciudad es una proposición la que trae hoy el grupo Ciudadanos Asumible que a día de hoy pues se puede incluir en las peatonalizaciones a futuro pero bueno ante esta situación del proceso de desescalada se puede llevar a cabo durante estos fines de semana por el motivo del COVID-19 para ir viendo cómo puede llegar a funcionar y adelanto que de ser aprobada esta proposición pues introducirá durante los próximos fines de semana para empezar a analizar ese estudio y ver cómo funciona el tránsito de los peatones por la calzada bien es cierto que creo que todos todos los grupos ya que han hablado y vemos la posibilidad de poder de poder peatonalizar esta calle y en cuanto a los tres puntos que solicita en esta proposición el grupo Ciudadanos en cuanto el primer punto habla de se realicen las gestiones oportunas para su peatonalización bien es cierto que sí que es cierto que sería necesario un informe a lo mejor desde infraestructuras o un informe también desde el servicio de vías públicas y tráfico para ver posibles accesos o señal ética que habría que introducir a la hora del giro desde el boulevard y el único el último punto el tercer punto que bueno que se solicita que se aproveche una intervención para habilitar un carril bici en esa calle concretamente bueno yo aquí intentaría la posibilidad de añadir la enmienda de poder destinar esta calle o calles aledañas en el futuro a una peatonalización a dejarlas como áreas de tráfico restringido en las cuales circulen las bicicletas y los vehículos de movilidad personal pues con las normas exigidas recientemente con la nueva ordenanza de movilidad sostenible con esa velocidad mínima de 10 kilómetros hora con ese distanciamiento entre entre los accesos a los comercios a los portales de de los ciudadanos y demás yo creo que teniendo en cuenta estas tres cosas pues con un informe de infraestructuras de tráfico y con esta denominación de área de tráfico restringido no habría ningún inconveniente por el grupo ni por el equipo de gobierno el grupo socialista en aprobar y apoyar esta esta proposición gracias señor señor voy respondiendo poco a poco señora arroyo normalmente yo me ha encantado la disertación que me ha hecho de toda esa parte de diferentes calles de volver a a ser sostenible etcétera etcétera yo quiero limitarme única y exclusivamente a la peatronización de la calle samoria las circunstancias por las que se pide es por la necesidad que los propios vecinos comerciantes y personas que están en la calle han demostrado la necesidad de que sea así entonces lo único que le digo es que nos vamos a limitar a ese punto clave es decir a la necesidad que piden nuestros vecinos y que junto con esa necesidad que han pedido y ya respondo al señor Martín Asitores es decir tenemos las firmas de todos los comerciantes y del 98% de los vecinos junto con la solicitud del centro de día de Alzheimer y del colegio zapatitos ahora en respuesta al señor la calle tiene usted toda la razón cuando se hizo el boulevard concretamente en el borrador del plan de movilidad urbana sostenible que incluye el hecho esta vía se había instalado pero se tuvo que dejar porque los vecinos no lo veían muy claro pero ahora se han dado cuenta que ustedes tenían razón y ellos me lo han reconocido y yo tengo que decir lo que es así que han visto que realmente en ese momento no lo vieron viable porque pensaban que les iban dejar encajonados pero que ahora reconocen que ustedes tenían razón y lo tengo que decir por eso creo que Ciudadanos siempre está pensando en los vecinos y en el beneficio de ellos y ahora respondiendo al Partido Socialista vamos a ver la necesidad de hacerlo por supuesto siempre tendrán que ser los técnicos la viabilidad esto no lo vamos a pasar nunca a la torera quiere decir que si de hecho ya se ha hablado pero bueno lo vamos a reiterar y que lo plasmen en documento tendrán que ser ellos los que tengan la última palabra y vean la afectación que le hace a la zona que de hecho ya nos han comunicado que no afectaría para nada en cuanto al tráfico porque hay dos entradas desde el boulevard que pueden salir por la calle Madrid o por la calle anterior y lo de los 500 metros señor Martín Acitores que poco me anda entonces lo que le quiero me anda usted muy poco lo voy a llevar al gimnasio si me anda usted muy poco o lo voy a llevar a caminar conmigo y en cuanto a ustedes quieren hacer la prueba del fin de semana yo creo que donde funciona el tráfico no es en el fin de semana don Josué Temiño es durante la semana ¿me entiende? creo que les debemos a los ciudadanos a los vecinos de la calle San Julián que en la mayor medida posible y lo más rápidamente posible aunque sea con una señal que tomemos las necesidades que ellos nos están pidiendo porque están reconociendo que hace ocho años como le ha dicho el señor Lacalle no lo hicieron pero ahora se han dado cuenta que es necesario muchas gracias gracias señora Niño creo que las posiciones están muy claras ¿no? ¿es necesario un segundo turno de verdad con las dos y media ¿sí? ¿algún segundo turno? una pequeña adelante una pequeña cosa fui con el coche y lo medí desde la calle Santa Cruz al cruce con la calle Madrid efectivamente no fui paseando pero fui con el coche ándeme un poco ándeme un poco pero bueno independientemente de eso pero bueno sí que es importante por lo que estoy diciendo entiendo que es fundamental el informe de infraestructuras o de vías públicas es que aquí yo es a lo que voy es una demanda de los vecinos de la calle San Julián además una gente especialmente sensible y bueno el colegio y yo entiendo que hay que pero también es cierto que se contrapone con otros intereses públicos o con otros intereses de sociedad que es la circulación en el bulevar sentido sí, sí, sí creo que es fundamental ese informe era un martillo que quería incorporar eso es lo que quiero decir es un informe yo sigo sin ver bien ese giro a derecha tenía tiempo el resto de grupos van a quedar sí, pues abrimos un segundo turno de intervención señor Arroyo no, señor Arroyo agotó el tiempo agotó el tiempo agotó el tiempo de acuerdo disculpe señora señor Fernando el jefe de presidente no, no porque lo dijo la señora por eso he intervenido yo solo he intervenido con estas cosas tengo que hacer otro que agotó el tiempo señor Acaya muy breve para rematar lo que decíamos antes pero yo lo que sí que pediría es decir es una calle que pide a gritos esa peatonalización como bien ha dicho la señora Niño y además agradezco la franqueza por lo que lo ha dicho yo creo que es una propuesta bien traída es una propuesta bien traída a este pleno por parte de la señora Niño y hombre yo creo que que lo que sí que tenemos que hacer esta calle que pide a gritos esa peatonalización como la pedía ya hace 8 o 9 años y no se hizo por los motivos por los propios vecinos una vez que ya están convencidos yo creo que hay que actuar cuanto antes pero sobre todo actuar no haciendo una chapucilla y digo chapucilla porque no se trata de cortar el tráfico se trata de peatonalizarlo con un pavimento que permita mejorar la accesibilidad es decir que esté todo al mismo nivel porque las dos aceras son especialmente estrechas y si cortamos el tráfico pero seguimos teniendo la calzada de las dos aceras de poco sirve desde el punto de vista de servicio a la gente por eso lo que hay que hacer es cuanto antes hacer la oportuna obra ya digo que con una empresa estaría en torno a 350.000 euros que es lo que valoramos en su día pero también propongo también propongo porque es una actuación menor para las muchas peatonalizaciones que hemos hecho que se pueda hacer con los medios propios del ayuntamiento se puede hacer sin ningún tipo de problema con la asistencia técnica que tiene el ayuntamiento igual que hemos hecho actuaciones en hortelanos igual que hemos hecho también en el entorno de la iglesia de Sanlesmes etcétera es una actuación pequeña y como tal creo que se puede hacer repito directamente con los medios propios del ayuntamiento que incluso saldría hasta un poco más barato de la cifra que acabo de decir y hacerlo durante los próximos meses sin ningún tipo de problema y la última consideración no esto no es una cuestión técnica no confundamos como el resto de peatonalizaciones esto es una decisión política esto es una decisión política de si hacemos prevalecer el tránsito de los vehículos o de las personas es una decisión política está muy bien el informe que puede hacer un gran funcionario como es el señor Arce o el informe que puede hacer también la sección de tráfico del ayuntamiento el señor Barrio está muy bien será muy respetable pero es su opinión esto es una decisión política y es una cuestión de prioridades y yo creo que hay que hacer priorizar en este caso el tránsito de los peatones y mejorar la accesibilidad a que sigan pasando por allí coches e incluso un problema de seguridad para los viandantes por los problemas que hemos dicho en consecuencia si todos estamos de acuerdo con ello o sea prioricemos las actuaciones de la empresa que tiene contratada el ayuntamiento de asistencia técnica o directamente para la brigada de obras y es una actuación que perfectamente se puede llegar a hacer durante este verano es una actuación que se hace entre dos y tres meses no tiene mayor historia y por supuesto el servicio de aguas corriendo con lo que es la actuación pagando abonando haciendo todo lo que es la parte de las tuberías de las tuberías de aguas fecales y del suministro de agua potable esa parte subterránea de las tuberías lo puede asumir perfectamente aguas y el resto como digo hacerlo con la brigada de obras o con la empresa de asistencia técnica es una actuación que perfectamente por ser pequeña se puede hacer a lo largo de este año si hay voluntad y decisión política nada más gracias señor de niño buenos días de nuevo a ver recordarle al señor la calle que el grupo socialista no ha venido aquí al ayuntamiento a hacer chapuzas todo lo contrario y si evidentemente si pedaz tonaliza esa calle se hará con las garantías pertinentes colocando el pavimento adecuado evidentemente también si sabemos que es una decisión política pero también hay que tomar en cuenta los técnicos que tendrán que informar a ver si se puede hacer o no se puede realizar esa actuación por lo tanto bueno si es una decisión política que tomaremos nosotros no le quepa ninguna duda ninguna duda ninguna duda y perdón perdón no volvete que somos el equipo de gobierno y lo tenemos bastante claro y bueno lo único que me quedaría me quedaría es que el grupo de ciudadanos pues pueda pueda aceptar esta enmienda que le hemos propuesto de que en vez del carril de bici que pone en su punto 3 pues que sea denominado como un área de tráfico restringido hasta que si es una zona peatonal y estará acotada la misma estará en una plataforma única pues bueno entonces siguiendo la ordenanza de movilidad sostenible sería un área de tráfico restringido en un carril dici gracias señora Niño si no tengo ningún incomuniente don Josué temiño el quitar ese punto y adaptarse ciudadanos se adapta a lo que al área restringida de movilidad restringida no tengo ningún problema y darle las gracias a todos por apoyar a los vecinos que son realmente a los que queremos ayudarles gracias muy bien pues entiendo que la valoración mayoritaria de las posiciones creo que es a favor de la preterminación más allá de esos apuntes que se han incorporado ahora mismo con la enmienda entiendo que se puede adoptar el acuerdo por asentimiento también en esta proposición si verdad muchas gracias aprobada queda pasamos a una nueva proposición declarativa del grupo municipal de ciudadanos en relación a la realización de un homenaje a las residencias de mayores si señora pereza buenos días de nuevo durante la crisis del COVID-19 actualmente en curso pues varios servicios públicos claves como los sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros trabajos esenciales como la distribución de alimentos y la logística han desempeñado como sabemos una función determinante y así ha sido valorado por nuestros conciudadanos todos ellos han recibido un reconocimiento institucional mediático de la ciudadanía y sus profesionales han sentido el apoyo por tanto de la población de los burgaleses existe sin embargo un sector que protegió a las personas mayores a la población más vulnerable que ha asistido en esta pandemia se trata de las residencias las residencias han tenido que enfrentar en primera línea a una enfermedad desconocida que amenazaba a todos sus usuarios el COVID-19 el COVID-19 ha demostrado ser más peligroso y letal en la población de avanzada edad se estima que al menos el 85% de los fallecidos por el COVID-19 en España tenía más de 70 años la abrumadora mayoría de los usuarios de las residencias de personas mayores supera esa edad y por lo tanto les convierte en un personal de riesgo durante estos dos meses de crisis sanitaria desde que la Junta de Castilla y León aporta los datos de manera diaria han fallecido en total 499 usuarios de residencias de mayores o centros de atención a personas con discapacidad en la provincia de este total 270 son casos con COVID-19 confirmado 164 o con síntomas compatibles 106 el goteo de afectados ha sido continuo y si bien el dato de fallecidos es relevante el esfuerzo y la entrega de los profesionales de estos centros han logrado contener el drama pues en total de casos confirmados ascendía el pasado lunes a 812 y el de personas que han superado la infección a 358 el escenario inesperado y devastador que han vivido las residencias ha sido soportado por unos profesionales que no sólo no han recibido el reconocimiento institucional y social que merecen sino que lamentablemente a veces han sufrido en algún caso la estigmatización y la sospecha por la calidad de su trabajo y del servicio que prestan en virtud de todo lo expuesto ciudadanos solicita que el Ayuntamiento de Burgos reconozca el trabajo realizado por las residencias de mayores de la ciudad y sus profesionales durante la crisis del COVID-19 con un acto institucional a llevarse a cabo cuando haya suficientes garantías sanitarias en el que se distinga de manera pública y simbólica con una placa conmemorativa el esfuerzo de todos estos centros segundo que el IMC diseñe una programación específica lúdica y cultural para estos centros contratando para ello a grupos artísticos locales de manera que la iniciativa logre un objetivo doble amenizar la vida de los residentes y apoyar por otra parte al sector cultural local y por último que el Ayuntamiento ofrezca la materia la máxima colaboración a las administraciones con competencias en la materia para garantizar la mejor gestión posible de la pandemia originada por el COVID-19 nada más Gracias señora Pérez Pardo a ver si pueden ser más breves las intervenciones se lo agradeceríamos todos señora desde Podemos alguna intervención sí señora Arroyo bueno otra proposición en relación a las residencias de nuestros mayores y otro homenaje bien nos parece bien como he dicho antes también nos parece bien el homenaje pero nos parecería vuelvo a decir vuelvo a repetirlo nos parecería mucho mejor que se defendiera el modelo asistencial y residencial que acabo de mencionar en mi anterior intervención nosotros lo voy a volver a repetir porque nos parece que es muy importante abogamos por un nuevo modelo de atención residencial una reflexión profunda y real donde imperen las siguientes cuestiones uno que frente al modelo del 68% de plazas privadas y 32% públicas o concertadas defendamos entre todos y entre todas y en la Junta de Castilla y León la ampliación de plazas públicas nosotros hemos pedido mil más es necesario también cambiar la normativa para que los ratios de atención directa y de verdad que nos parecen muy bien los homenajes y entretener a nuestros mayores nos parece fenomenal pero nosotros pensamos que es fundamental que la atención directa el ratio se disminuya que se amplíe que se amplíen el número de profesionales que trabajan alrededor por favor díganselo ustedes al señor Igea que sabe de qué estamos hablando es necesario también ampliar así mismo los ratios de personal técnico de sanitarios de trabajadores de educadores sociales de terapeutas ocupacionales para que existan equipos multidisciplinares en los centros que garanticen una atención integral de cuidados social y sanitaria la ampliación de ratios la ampliación de ratios además tiene que ir acompañada además en las residencias públicas de bolsas de empleo actualizadas que se provisionen correctamente y ya termino el nuevo modelo que tenemos que superar y que nos parece que es importante que en esta crisis se ponga de manifiesto lo que tenemos que hacer es tratar de articular la forma que las residencias públicas tengan la obligatoriedad de que estos centros residenciales dispongan de un plan de provisión de material ante emergencias porque hemos visto lo que ha sucedido y también nos parece muy importante que se actualicen y se mejoren los protocolos en casos de enfermedades infecciosas eso sí es defender y acompañar a las personas que están en estos centros residenciales de hecho señores concejales de ciudadanos no estaríamos hablando de esta proposición si el modelo asistencial que tenemos ahora no se hubiera revelado tan nefasto para nuestros mayores lo vamos a apoyar porque además pensamos que el impacto psicológico después de esta pandemia va a ser difícil para todos y para todas y especialmente para las personas que están en esas residencias pero lo vuelvo a reiterar porque nos parece fundamental en primer lugar hay que defender las pensiones ya lo he dicho que es la única manera de dar libertad autonomía y dignidad a los y las pensionistas y en segundo lugar tenemos que hacer una reflexión profunda acerca del modelo residencial que tenemos en Castilla y León y eso tienen ustedes teléfono directo con el señor Ligea gracias señora Arroyo por parte del grupo principal de Vox señor Martín sí muchas gracias mi señora señora Pérez Pardo efectivamente usted dice que no se ha reconocido el trabajo de los profesionales de las residencias pues hombre a quien se cree usted que se salía a aplaudir cuando se aplaudía a las 8 al personal sanitario al personal que trabaja no solo en los hospitales pero también no solo en los centros de salud también pero también en las residencias que también es personal socio sanitario y por tanto también se les aplaudía a ellos por supuesto que sí y siempre se les ha reconocido el esfuerzo que ha hecho en esto y el sacrificio que ha hecho porque hay que recordar que muchas de estas personas muchos de estos trabajadores también han fallecido a causa de este contagio de este contagio porque no se atajó a tiempo y no se tuvo en cuenta a tiempo no se tomaron las medidas a tiempo pero es que mire es que los mismos las mismas personas a las que usted quiere homenajear desde el ayuntamiento no lo quiere es que nos han dicho una y otra vez a través de todas las redes y de los medios y de todas partes que no quieren más homenajes que lo que quieren es material de protección material de protección por cierto que los que este gobierno que se les ofreció la oportunidad de comprar ese material en una compra conjunta con el resto de la Unión Europea el gobierno español desechó esa oportunidad y cuando llegó cuando llegaron millones de equipamientos de protección que se compró desde la Unión Europea al gobierno español o sea a España no le tocó nada porque no se había apuntado el gobierno español a esa compra eso es lo que quieren las personas que trabajan en eso quieren material para protegerse no tener que protegerse como siguen haciéndolo con bolsas de basura así que cuando usted dice que se les haga un homenaje hombre pues hablé con el gobierno al que ustedes están apoyando en los decretos de alarma en la prolongación de esos decretos de alarma hablé con ellos porque la responsabilidad señora Pérez Pardo es de ese gobierno quiero recordarle que el 14 de marzo el 14 de marzo se saca un decreto de estado de alarma en el que el ministro de sanidad asume el mando único en todas las materias sanitarias incluidas las residencias incluidas las residencias de mayores y que luego esa responsabilidad la delega en el vice en el vicepresidente segundo y ministro de no sé qué social porque se inventan unas unas palabrejas que no hay unas expresiones que no hay ni quien la recuerde se delegó en ese en ese cargo en el vice en el vicepresidente segundo el señor Pablo Iglesias que nunca lo ha ejercido que sepamos que nunca lo ha ejercido que sepamos porque las residencias han denunciado que nunca ha recibido el material que necesitaban a tiempo ese es el problema que tienen ese es el problema que tienen así que si quiere que le sacamos un homenaje pídele a ese que su partido le pida a ese gobierno al que quiere apoyar que le imponga que suministre el material que necesitan estas residencias es que además luego nos viene con una con un en ese punto segundo con una programación específica lúdica mire es que las residencias ya tienen programaciones propias ahora las vamos a diseñar desde el ayuntamiento desde el ayuntamiento vamos a mandar allí actuaciones actuaciones culturales de verdad es que esto no hay por donde agarrarlo porque lo que ocurre en las residencias es fuera del del tiempo de estado de alarma fuera de este tiempo es responsabilidad de la junta ya no vamos a venir desde el ayuntamiento a organizar lo que se hace no se hace en todas las residencias para entretener a los mayores aquí todo el mundo se llena la boca con lo de los mayores pero los mayores lo que necesitan es que se les atienda bien y para que se les atienda bien los sanitarios el personal que trabaja en esas residencias necesita material muchas gracias 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 perdón Martín disculpe por el grupo municipal de popular señora Brindas buenos días gracias señor alcalde por acortar como nos está pidiendo me voy a limitar a la proposición planteada y no entro en lo que la señora Arroyo plantea coincido en lo que ha dicho el señor Martín pero quiero apoyar esta proposición de ciudadanos dado que el partido popular está muy involucrado con los con el trabajo con los mayores y como lo ha venido a demostrar el plan ambicioso completo y muy trabajado que acaba de presentar sobre este sector de la población queremos realizar ese homenaje dado la difícil tarea que en la actualidad está realizando estos servicios y yo diría que en cierta forma son heroicos ya que han estado trabajando en unas condiciones de falta de material y además enfrentándose a un virus que era desconocido queremos también bueno pues apoyar porque nos parece que de bien nacidos el ser agradecidos todo el esfuerzo que se está realizando a favor del personal que está en estas residencias tanto de mayores como de disminuidos psíquicos o físicos nos parece de justicia y queremos bueno pues apoyar esta esta proposición también tener en cuenta que las actividades que nos insinúan que se deben de programar desde el IMC bueno pues habrá que esperar a ver lo que dicen las indicaciones sanitarias pero es verdad que cada una de las residencias tiene sus propias programaciones sus propios profesionales y que también hay asociaciones y miembros culturales que colaboran en estas residencias en muchas de sus actividades muchas gracias y nada más gracias señora abrigas señora ovejero buenos días de nuevo quería comentar pues que todos somos conscientes del comportamiento del personal de las residencias de ancianos tanto públicas como privadas durante la pandemia que ha sido ejemplar llegando en algunos casos incluso a encerrarse con ellos por aquello de salvaguardar y proteger su inmunidad todos lo valoramos y lo tenemos en cuenta pero yo creo que las residencias de mayores no deben estar concebidas para cuidar nada más también deben tener su protección a nivel médico con eso con una dotación de personal sanitario correspondiente y camas en su parte de enfermería y demás pero bueno ese es otro tema que compete más a la junta de castilla y león y que habrá que trabajar con ellos para que cambien su nueva ley en la que marcaban un número de médicos según según el número de residentes ese es otro asunto en principio yo no estoy en desacuerdo con los temas planteados pero sí querría hacer un par de puntualizaciones en el punto uno no sé si quieren que el ayuntamiento haga este reconocimiento únicamente al personal de las residencias de mayores o también como lo mencionan en otro punto a los centros de atención con discapacidad eso por un lado por otro en el punto dos sí que me gustaría hacer una enmienda y en lugar de que el IMC diseñe una programación específica que sería coste y demás que ahora mismo parece que no estamos en el mejor momento sería pedir colaboración a las entidades culturales o sociales que colaboran con él como las peñas de la federación de peñas o alguna coral o demás pues que en el momento en que se pase esta prohibición de entrar y demás pues puedan acudir a las residencias que deseen o quieran colaborar y nada nada más será eso Muy bien yo creo que todos los grupos han expresado su voluntad de apoyar esta prohibición hay algunos matices que hacer ahora misma igual la señora Pérez Pardo puede anunciar si puede asumir algunas de las pequeñas enmiendas que se han trasladado y así proceder a la votación sin abrir un segundo turno señora Pérez Pardo Gracias Señora Pérez Pardo ¿Dónde está? Señor Marañón puede usted tomar la palabra por favor como portavoz Sí, gracias alcalde nada pues simplemente agradecer el apoyo de todos los compañeros de otros partidos porque bueno las residencias han sufrido muchísimo en primera línea de batalla durante esta pandemia lo siguen haciendo y es cierto que se han sentido además estigmatizados con un algo de sospechas sobre su gestión y creemos que es cierto que se ha salido a aplaudir durante semanas a los profesionales sanitarios ha habido reconocimiento para otro tipo de profesionales cuerpos y fuerzas de seguridad del estado el ejército el transportistas el sector del comercio que ha mantenido la cadena de distribución operativa y accesible para todos los ciudadanos pero este grupo se ha sentido marginado y pensamos que es de justicia reconocer la ingente labor que han hecho porque las residencias quiero recordar que no están concebidas para curar sino para cuidar y pensamos que han hecho una labor mucho más allá muy superior a lo que se supone que tenían que hacer y como sociedad pues en este caso en el ámbito local de verdad que damos las gracias a todos los compañeros que voten a favor de esta proposición muchas gracias Sí, por favor vamos a proceder a votar si os parece la proposición hay una enmienda por lo menos que he reconocido respecto a una modificación en el punto 2 para que no sea IMC esta cuestión se puede aceptar que sea otro escenario que no sea IMC donde tramitar esto Bueno, mientras mientras sea la opción más eficiente para hacer efectivo este el contenido de la proposición nosotros no vamos a obstaculizar la mejor ejecución de lo que de lo que acordemos espero ahora en esta votación Muy bien pues en donde mejor encaje tenga se traslada dicho acuerdo se somete a votación si os parece la proposición con esta modificación votos a favor entiendo que se puede aprobar con absentimiento todos los grupos si no no vamos a proceder vamos a proceder a votar señor secretario Bueno, entonces la enmienda original perdón la proposición original con la enmienda que acaba de anunciar la alcaldía añadida respecto al punto 2 planteamos la votación doña Carolina Álvarez Delgado a favor doña Margarita Arroyo Hernández a favor don Miguel Celso Balbás Varona a favor don César Barriada Herbosa a favor doña Nuria Barrio Marina a favor don Jorge Berzosa Alonso de Linaje a favor doña Carolina Blasco Delgado a favor doña María Isabel Bringas López a favor doña Blanca Carpintero Santa María a favor don Adolfo Diez Lara a favor don Daniel Garavito López a favor don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares don David Jurado Pajares David Jurado bueno pasa sigue de momento dejamos don Radismo Javier la calle la calle sí don Vicente Marañón de Pablo a favor don Ángel Luis Martín Rivas abstención don Fernando Martínez Atitores Puig abstención don Levi Moreno Peláez a favor doña Rosa María Niño Salas a favor doña María Dolores Ovejero Cámara a favor doña Aida Estrella Paredes García a favor doña María Rosario Pérez Pardo se le ha acabado la batería señor secretario abstención entonces contamos como abstención no puede usted contar como a favor no don César Antonio Rico Ruiz a favor doña Sonia Rodríguez Cobos a favor don Julio Rodríguez Vigil Junco a favor don Josué Temiño Cantero a favor recuperamos a don David Jurado Pajares sí disculpen a favor y finalmente el alcalde don Daniel de la Rosa Villavoz a favor y con 24 votos a favor y 3 abstenciones queda aprobar pasamos a la última de las proposiciones en este caso la presenta el grupo de Burgos Podemos relacionada con la reactivación de la cultura en nuestra ciudad tiene la palabra la señora portavoz entiendo bueno muchas gracias alcalde eh quería empezar diciendo que bueno la la declaración del pasado 14 de marzo del estado de alarma por parte del gobierno de España se ha demostrado eficaz para controlar la crisis sanitaria sin embargo ha tenido como todos sabemos un impacto muy amplio en diversos y muy pernicioso en diversos sectores económicos uno de los sectores más afectados es el sector cultural que a diferencia de otros sectores ha visto paralizada su actividad por completo absolutamente voy a decir tres números los principales resultados que son los que están en la proposición los principales resultados obtenidos en la cuenta sanitaria de cultura de España indican que en el 2017 la aportación del sector cultural al producto interior bruto en el que se cifró en el 2,4% son 27.728 millones de euros situándose el 3,2% 37.651 millones de euros en el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual en la provincia de Burgos hay más de 2.000 personas con una relación laboral directa con el sector de actividades artísticas y de entretenimiento habiendo conseguido esa cifra un incremento interanual de un 3% tanto en empleados como en autónomos del sector artístico la mayor parte de ellos están en Burgos bueno no voy a hablar del artículo 44 de la constitución que establece que los poderes públicos deben garantizar el acceso a la cultura por igual a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas voy a pasar directamente habiendo contextualizado que lo que queremos es rescatar un sector que hoy por hoy está absolutamente paralizado y que además va a estar tiempo en barbecho para empezar a para ir a la parte resolutiva y a decir lo que traemos aquí en este pleno pedimos que el Ayuntamiento de Burgos reactive el Consejo de Cultura con carácter de urgencia basado en principios de coordinación y cooperación de cara articular con el mundo de la cultura la protección y la dinamización de ésta queremos también que el Ayuntamiento de Burgos habilite un espacio virtual de comunicación en dos modalidades en sitio web y en aplicación destinado a la difusión del trabajo de los sectores culturales y locales que sea un espacio de intercambio de debate de interacción y de información y en ese sentido constituirá además una completa guía cultural que recoja toda la programación de los diferentes profesionales colectivos y entidades culturales de la ciudad que el Ayuntamiento de Burgos se comprometa a poner en marcha un plan de comunicación y promoción de la cultura que cuente con una persona para su gestión que puede ser una persona que trabaje en el IEM y que el Ayuntamiento de Burgos se comprometa a ejecutar todo el presupuesto contemplado en cultura y a empezar a programar un pequeño formato en cuanto sea posible cumpliendo con todas las medidas de protección establecidas por las autoridades sanitarias muchas gracias señora Arroyo por Grupo Municipal de Vox Muchas gracias señor alcalde Bueno pues aquí nos trae una proposición igual que la señora Arroyo ha empezado diciendo que iba a hablar de que la declaración del estado de alarma del 14 de marzo se ha mostrado adicto eficaz para detener la pandemia hombre se habría mostrado eficaz si se hubiera hecho antes somos el país con más muertos por habitantes del mundo hombre muy eficaces no me venga a decir que ha sido su gestión no me diga que su gestión ha sido muy eficaz porque es un insulto a los miles y miles de personas que han fallecido en este país pero volviendo a la proposición bueno nosotros esta proposición en cuanto a lo que sea su articulado pues en la en los puntos que propone pues algunos no nos parecen mal le digo sinceramente no nos parecen mal ustedes que que se reactive el consejo de la cultura pues bien nos parece bien que se reactive el consejo de la cultura y se trabaje en dinamizar y en hacer todo lo que sea posible para que la cultura sea no solo ahora sino siempre todo tipo de cultura sea un bien para los ciudadanos porque sabemos que es algo que ayuda mucho y favorece y favorece el bienestar y la vida pues un poco del disfrute de la vida de las personas por lo tanto nos parece muy bien pero luego ya cuando entramos en cosas más concretas como que el ayuntamiento habilitará un espacio virtual de comunicación y dice además concretamente de un sitio web y una aplicación ustedes me imagino que ya habrán dado por hecho que en el ayuntamiento hay personas capaces de crear una aplicación no sé habrá 30 o 40 docenas de personas capaces de crear una aplicación en el ayuntamiento en el IMC si conocen ustedes alguna y que esté contratada para eso me lo dicen porque yo no conozco ninguna y no creo que haya ningún perfil en el ayuntamiento en las puestas de trabajo del ayuntamiento que sea para eso y además dudo mucho que haya quien lo pueda hacer quizá una persona que le gusta mucho matiga lo haga en su tiempo libre pero no está en el ayuntamiento para eso es que el IMC no tiene capacidad para eso y para crear una web que funcione todavía menos ni siquiera hay una web en el ayuntamiento en todo el ayuntamiento que sea una web vamos a decir que sea absolutamente útil porque tenemos una web que es farragosa ustedes mismos lo han dicho en alguna ocasión que es farragosa que es complicado encontrar la información y ahora vamos a crear una web para esto pero con qué personal y además dice que será un espacio de intercambio debate, interacción e información bueno y meter un montón de paja más pero ustedes se creen que el mundo de la cultura depende de lo que haga el ayuntamiento de Burgos el mundo de la cultura busca espacios se asocia se mueve crea sus propios espacios para comunicar o sea si el mundo de la cultura tuviera que estar esperando que el ayuntamiento de Burgos creara una web de verdad qué triste sería para ellos porque lo tienen absolutamente lo tendrían absolutamente perdido luego nos vienen a decir también que el ayuntamiento se compromete a poner un plan a poner en marcha un plan de comunicación y promoción de la cultura en redes sociales pero si tenemos la mínima capacidad de hacer las cosas bien en redes sociales vamos a crear un departamento solo para esto vamos a contratar personas o cómo lo vamos a hacer o se va a encargar usted por las tardes es que no no sé muy bien cómo lo vamos a hacer desde el ayuntamiento es que no dan ninguna solución que cuente con una persona para su gestión supongo que será que habrá que traer una persona del IMC que nos están diciendo constantemente que es que tienen los expedientes absolutamente atascados porque apenas dan abasto que están metiendo horas más de las que deben para poder sacar el trabajo y ahora vamos a dedicar vamos a quitar a una persona de eso y la vamos a dedicar a llevar a las redes sociales de este asunto un plan de comunicación y promoción de la cultura como ya le he dicho la cultura no depende de lo que haga el ayuntamiento gracias a Dios gracias a Dios y encima nos viene a decir que el ayuntamiento se tiene que comprometer a ejecutar todo el presupuesto contemplado en cultura pues ojalá ojalá tuviéramos capacidad pero es que lo que hemos visto hoy es que no el ayuntamiento no llega a ejecutar todo el ya termino con esto no llega a ejecutar todo el presupuesto claro si usted va a obligar a los técnicos y a los responsables del departamento de cultura a que ejecuten todo el presupuesto me imagino que irá usted allí a echar horas extraordinarias con ellos en fin muchas gracias gracias señor Martín por el grupo municipal de ciudadanos si ciudadanos si si aquí estoy señor alcalde si buenos días nosotros hemos escuchado atentamente la exposición de la señora Arroyo y hemos de confesarle que hay hay un tema que ya lo hemos mencionado en otra en alguna otra ocasión hablando del del IMC y es nos inquieta que empleen o encuentren o exploren vías de bypass que circunvalen los organismos que representan legítimamente a la ciudadanía y en este caso usted y yo y mi compañera Rosario Pérez Pardo estamos en el consejo del IMC que es el que representa a los vecinos de Burgos legítimamente representados por nosotros por los concejales consejeros y establecemos cuáles son los principios a través de la consecución de mayarías de la política cultural en la ciudad y eso es así así funciona un Estado de Derecho no somos partidarios de la autogestión ni en este campo cultural ni en el mundo del taxi ni en el mundo del comercio de panadería y no creemos en el mundo del país no creemos en ello en un Estado de Derecho se basa en principios diferentes que no tienen nada que ver con la autogestión y sí con un gobierno independiente que vere por la igualdad de todos los ciudadanos y en este caso la asignación de recursos equitativa que respondan a una política que tenga mayoría suficiente para ser acordada primero e implementada más tarde dicho esto el Consejo de Cultura de Burgos que apenas se ha reunido Yo nunca lo he visto reunirse, sinceramente, no guardo memoria de que se haya reunido alguna vez. Me da la sensación de que se constituyó, se ideó, aunque al no haberse implementado y si se ha reunido alguna vez, ha debido ser, hace muchos años y de forma esporádica, debió concebirse para tener cierto grado de interlocución con el tejido cultural de la ciudad. Pero no para coordinar las decisiones, ni obedecer, ni depender de sus consideraciones. Me refiero al Consejo de Vienes. Hecha esta salvedad, es evidente que en tiempos ordinarios, pero especialmente en los actuales, la vía digital, y de hecho estamos reunidos digitalmente, es, si no la única, la principal vía de interacción también cultural con la ciudadanía. Esto es un hecho. Es un hecho también que el IMC, que está en una situación, por momentos, catastrófica, desde hace años, nunca lo he visto funcionar bien, en el mejor de los casos, renqueante, no tiene una vía electrónica de interacción de comunicación con los vecinos de Burgos. Y debería tenerla, de forma ordinaria, pero más ahora. Por lo tanto, esta iniciativa ya se ha puesto en marcha por parte de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Cultura, y, sin duda, la Presidenta y Concejala ha estado en contacto y ha participado en alguna de esas reuniones virtuales con la Consejería y yo creo que están alineados con respecto a esa necesidad. Es evidente que poner en marcha una oferta cultural electrónica requiere de recursos humanos. No sabemos si será una persona, serán dos, no será ninguna. Será personal del IMC o de una asistencia técnica, pero es evidente que hay que poner en marcha esa oferta cultural electrónica, porque esta situación, esta crisis, esperamos que vaya remitiendo, pero creo que tenemos que estar preparados para convivir con ella durante meses. Y la vida cultural, también la vida cultural tiene que sobrevivir durante estos meses. Con respecto a ejecutar el presupuesto, pues claro, señor Arroyo, el presupuesto en materia cultural y la totalidad del presupuesto. Claro que aspiramos a que se ejecute el presupuesto en la mayor medida posible. El presupuesto que esperamos aprobar en breve y que todavía no existe. Así que no sé muy bien si usted se refiere, y quizá nos lo pueda concretar en su próxima intervención, a qué presupuesto se refiere exactamente. Porque, ya lo adelanto, nuestra aspiración legítima es dotar a esta ciudad de un nuevo presupuesto. Y no sabemos a qué se refiere usted exactamente, qué es lo que quiere ejecutar. Y es importante que nos lo concrete. Y bueno, pues me gustaría escuchar a la señora Arroyo. Gracias. Gracias, señor Marañón, por el Grupo Popular. Sí, muchas gracias, alcalde, de nuevo. A mí también me ha llamado la atención que la señora Arroyo haya empezado una disertación sobre el ámbito de la cultura en la ciudad de Burgos, haciendo un guiño publicitario, ¿verdad?, a que el estado de alarma por parte del gobierno de España se ha demostrado eficaz. Mire, señora Arroyo, no sé si el estado de alarma se ha demostrado no eficaz para atajar la crisis sanitaria que nuestro país ha vivido y vive. Lo que ha sido es un auténtico desastre la gestión de esta situación por no adoptar medidas preventivas con carácter previo. Y de ahí que todos los españoles hayamos tenido que estar confinados, sigamos todavía confinados y las repercusiones que todo esto ha tenido sobre la destrucción de nuestra economía y cómo ha afectado a los distintos sectores y a uno de los que más ha afectado, por supuesto, al sector cultural. Usted dice que no va a hablar del artículo 44 de la Constitución, pero bueno, ha hablado del artículo 44 y del derecho a todos a tener acceso a la cultura. A mí, claro, en este contexto, pues la verdad es que me surge también hablar de otros derechos que parece que ustedes desconocen, y sobre todo en el contexto del estado de alarma, ¿verdad? El derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión que, por cierto, tiene muchísimo que ver con todas estas manifestaciones culturales y artísticas a las que ustedes hacen referencia y que no sabemos si en función de cuáles sean tienen ustedes también de cercenar. En definitiva, respeto al estado de derecho, que incluso se empieza a poner en duda en nuestro pequeño, en nuestra pequeña Venezuela, la que vivimos en el Ayuntamiento de Burgos, desde que el señor Daniel de la Rosa, también aprovechando el estado de alarma, ha decidido, pues también prescindir de las actuales normas que tenemos y sacar todos los expedientes sin ningún tipo de fiscalización. Pero bueno, hemos venido a hablar de cultura y nosotros la verdad es que estamos dispuestos a apoyar, en principio, cualquier proposición que tenga que ver con el apoyo a la cultura y con el apoyo al sector cultural de la ciudad de Burgos. No sé si recordarán, nosotros aquí no venimos a discutir si ustedes fueron primero o nosotros después, luego le diré lo que me parecen las propuestas de su proposición, pero no sé si recordarán, posiblemente sí la señora Carpintero, que ya desde los primeros días de esta situación planteamos la necesidad en el Instituto Municipal de Cultura de una reunión específica para plantear de forma inmediata, pues ayudas a la producción, a la creación propia, a la creatividad en todas sus manifestaciones artísticas, a la innovación, incluso hablamos de apoyar iniciativas artísticas que tuvieran que ver con la recuperación de nuestras costumbres y con el folclore. Yo creo que esa sería una buena forma de empezar de forma inmediata a ayudar a nuestro sector cultural a través de una convocatoria en concurrencia competitiva de ayudas que, aunque no pudieran programar, sin embargo pudieran dedicarse a desarrollar arte para el futuro. Ojalá que sea un futuro por otra parte inmediato. Sin embargo, ¿a qué nos dedicamos en el Instituto Municipal de Cultura? Pues en el Instituto Municipal de Cultura, que parece que todos están de acuerdo, que la gestión en el mismo es penosa, penosa además con tres técnicos. Cuando antes no había técnicos, evidentemente ha sido muy dificultosa siempre la gestión en el Instituto Municipal de Cultura, pero es que ahora es desastrosa. Nos dedicamos a prórrogas unilaterales de la señora Presidente, que luego hay que revertir, aprobación de pliegos que posteriormente hay que echar atrás, modificaciones de crédito para dar crédito a lo que ya tenía crédito, y quise nadie la remedia, hablaremos después también de ello, a revisar convenios, no, a revisar, no, perdón, a modificar convenios del 19 que se pretenden modificar en el 20 aplicándole retroactivamente, a resolver situaciones de alguna forma generadas por contratos verbales sin contrato. A eso nos dedicamos en el Instituto Municipal de Cultura, en lugar de al mundo de la cultura. Pero bueno, refiriéndonos concretamente a su proposición, en donde la resume quiere crear el Consejo de Cultura, un mapa de la cultura, una web expositiva y, de alguna forma, dinamizar todo el mundo de la cultura en el ámbito de las redes sociales. A mí me surgen algunas dudas en relación con cada uno de ellos. Consejo de Cultura. ¿Se refiere usted al Consejo Asesor del Instituto Municipal de Cultura? ¿Se refiere usted, porque después de la creación de aquel órgano, ha habido otros, como por ejemplo el Consejo Social de la Ciudad, que también tiene competencias en materia de cultura, que cuyo brazo ejecutor es la sociedad de promoción, y que, pese a que todos entiendan que estamos hablando de generación de empleo, yo quiero entender que se podría utilizar la sociedad de promoción como brazo ejecutor del Consejo Social, donde está suberepresentado toda la sociedad y que tiene competencias en el mundo de la cultura, para poder articular las propuestas que nos trae a este pleno. El mapa de la cultura, la verdad que a mí me parece perfecto. Me parece perfecto que todo el sector contribuya a tener claro qué es lo que nos ofrece, quiénes son, dónde están, qué hacen y a dinamizarlo. Pues, por supuesto que también. Y yo entiendo que de la mano de la sociedad de promoción, que ya tiene además personal contratado, sí que es cierto que desde el IMC no podría nunca hacerse, bueno, pues se pueden poner en marcha este tipo de iniciativas. Lo que sí que me sorprende es que ustedes, que fueron especialmente críticos, cuando para el ámbito del turismo tratamos de poner en marcha una web, que a través de la información, a través de CITUR, recogiera toda la oferta del sector de la hostelería, del sector del comercio y que ya está en marcha, porque nos dijeron que cómo íbamos a hacer una web en el ayuntamiento para los demás, sin embargo ahora vengan a decirnos que hagamos una web para los demás. A mí no me parece mala idea, siempre que lógicamente esto no sea, pues, más dinero público, y entiendo que más dinero público podría evitarse canalizando, como le digo, a través de la sociedad de promoción. Y entiendo que con la dinamización en las redes sociales, pues lo mismo, no quieren ustedes crear otro puesto de trabajo para un puesto de confianza, espero que no estemos en ese ámbito, sino que lo que prende ustedes, pues es, bueno, el fin que se propone. Curiosamente, después de tanto consejo de cultura, tanto mapa de cultura, usted nos dice, lo que tienen que hacer ya es empezar a programar, empezar a programar en pequeño formato. Pues claro, yo no sé, si ya lo sabemos lo que tenemos que empezar a hacer, pues igual teníamos que empezar por ahí, porque igual empezar a programar en pequeño formato me parece mucho más efectivo que poner en marcha el consejo de la cultura, el mapa de la cultura y una web, porque eso no va a resolver los problemas del sector de la cultura de forma inmediata. Por eso yo le pediría que tuviera en cuenta o en consideración la propuesta que también hicimos en su momento en el Instituto Municipal de Cultura que tuviera a bien, si lo considera oportuno, incorporarlo en esta proposición en el sentido de crear una convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para ayudas a la producción, a la creación propia, a la creatividad en todas sus manifestaciones artísticas, como he dicho antes, a la innovación, a la recuperación de nuestras costumbres, a nuestro folclore, porque eso va a llegar recursos de forma inmediata al sector cultural y le va a permitir, en estos momentos en donde no puede programar, pues trabajar en otros ámbitos y generar creatividad. Y me parece también lo de programar en pequeño formato de forma inmediata me puede parecer adecuado, pero es que esas serían las dos únicas iniciativas que resolverían a corto plazo el problema que ahora tiene el sector de la cultura. Todo lo demás me parece estupendo, con medios, con esfuerzo y con ganas. Y mi propuesta sería reconducirlo, como digo, al apoyo que se puede tener en la sociedad de promoción porque ahí hay personas que yo creo que están perfectamente capacitadas para desarrollar un proyecto de estas características. Muchas gracias. Gracias, señor Alastro. Señora Barrio. Gracias y buenos días a todos. Bueno, con respecto a esta proposición que nos parece muy oportuna por parte del Grupo Municipal de Podemos, vamos a ir apartado, apartado por no ir demasiado lento en este pleno ya largo. Con respecto al Consejo Asensor, yo creo que está apropiado. Es un órgano que ya está determinado en los estatutos del IMC. Es un órgano que tiene carácter consultivo, que estaría conformado por un máximo de 15 vocales y que poco después de iniciar la legislatura, yo en un Consejo me comprometí a ponerlo en marcha, poco antes de iniciarse el estado de alarma. Vamos a dar traslado a los miembros del Consejo, a los grupos políticos, para que de estos 15 vocales, en la manera proporcional en que cada uno tenemos la representación política del Consejo, nos hagáis llegar las propuestas del número correspondiente a vuestros grupos políticos. Esas propuestas que nos hagáis llegar y entre todos elijamos los 15 vocales para conformar y activar cuanto antes este Consejo Asesor, que es el señor Marañoz y que se ha reunido este asesor. Lo que pasa es que evidentemente no lo puede conocer usted. Hace tantos años que se reunió, era en época de la señora Isabel Abad, en el año 99, cuando se conformó este Consejo Asesor. Posteriormente tuvieron alguna reunión en el año 2016, de manera fugaz. Para estas cosas que luego el Partido Popular critica del postureo, de hacerse una fotito en aquella para la capitalidad cultural del año 2016, en aquella sí que interesó reactivar el Consejo Asesor, pero nunca más se supo. Como también en ese mismo año se intentó hacer una página web para el Instituto Municipal de Cultura, hablamos del año 2016, todo quedó en agua de borrajas porque no se consideró... La verdad es que a nadie, a mí no me extraña especialmente, y creo que a pocas personas le extrañarán, que se quedara todo en agua de borrajas veniendo del Partido Popular. En el año 2016 tampoco se pudo hacer la página web y además en aquel momento podía ser financiado con fondos urban, pero bueno, pues el interés por la cultura en esta ciudad ya todos sabemos por dónde han ido los tiros. Yo creo que esta proposición hay que tratarla evidentemente en el sector del Instituto, en el ámbito del Instituto Municipal de Cultura, no tenemos que ir a ninguna sociedad de promoción, tenemos personal perfectamente capacitado para llevar a cabo estas tareas. Es más, de hecho el pliego para poder licitar un servicio de comunicación, lo tenemos prácticamente hecho. También un borrador de bases para ayudas en el ámbito cultural, estábamos un poco a la espera de ver lo que publicaba la comunidad autónoma y el gobierno de España al efecto y son dos tareas que ya tenemos bastante avanzadas y creemos que no tenemos que retroceder ni mucho menos para irnos a una sociedad de promoción. Lo que sí, en el punto número uno estamos de acuerdo en el apartado número dos, donde se dice el espacio virtual, creemos que sí que tenemos que tener este espacio virtual, habrá que hacerlo a través de gente profesional, no de una persona del IMC, gente profesional que tendremos que licitar y contratar esta gestión, que nos hagan esos contenidos, pero yo creo que tiene que ser exclusivamente municipal. Otra cosa es que luego pueda haber enlaces a otras plataformas o que haya un directorio voluntario de profesionales para intercambiar trabajos y colaboraciones, pero la programación que hay se tiene que recoger y todos los contenidos tienen que ser exclusivamente municipales. Tenemos que abogar por el servicio público del Instituto Municipal de Cultura sin menoscabar a otros agentes culturales que programan y vienen esta ciudad, pero que nosotros tenemos que tener nuestro espacio propio para poner en valor la cultura, en el espacio que nunca debió perder y que en algún momento ocupó en esta ciudad hace ya demasiados años. El plan de comunicación, el ámbito tres, pues evidentemente va ligado con el ámbito dos. El plan de comunicación en redes sociales tenemos que tenerlo gestionado por un profesional de los medios, no del medio. Y luego, pues en el punto número cuatro, pues sí, evidentemente hemos tenido varias reuniones con técnicos y con profesionales y con agentes culturales de la ciudad de Burgos para empezar a tener distintas planificaciones y distintos escenarios según vayamos avanzando por las fases de escalada y que nos permitan tener preparadas distintas programaciones viendo un poco en el escenario en el que estemos y de las medidas sanitarias que evidentemente tenemos que cumplir y de pensar en que lo primero actualmente es el cuidar de la salud de nuestros burgueses, ¿no? Y pocos comentarios voy a hacer más, ¿no? Porque las acusaciones que aquí siempre se acaban virtiendo de, pues en gestiones, malas gestiones, de dejas de gestiones, pues al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y es cuestión de... Sí, sí, voy a ser muy breve, señor alcalde. Es cuestión de tiempo ver por dónde van los acontecimientos. Gracias, señora Barrio. Señora Arroyo, por favor, brevemente, si es posible. Sí, lo más breve que pueda. Bueno, señor Martín, ya sé que ha usado de sonores interés a la cultura y solo por corregirle, España no es el país que más muertos porcentuales tiene, es Bérgida. Solamente por corregir. Yo tengo que confesarles que cuando empezamos a trabajar en la propuesta para tratar de salvar un sector como el cultural que nos ha salvado a todos nosotros en alguna ocasión de la tristeza o del aburrimiento o de la depresión, o que nos ha hecho viajar en este confinamiento, o que nos ha trasladado a nuestra infancia, o que nos ha llenado de alegría o de desazón, o que en muchos momentos de este confinamiento nos ha salvado de nosotros mismos, tengo que confesarles, decía, que no sabía muy bien por dónde empezar. No es la primera vez que hablamos de cultura aquí y espero que no sea la última y también espero que sea en otras circunstancias. Para escribir esta proposición les tengo que decir también que hemos hablado con muchos implicados. Hemos hablado con los gestores culturales, con los programadores culturales, con los críticos de arte, con directores de museos, con músicos, con directores de escena. Hemos hablado con la UBU, con las fundaciones que programan actividades culturales, con el gerente del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. En fin, hemos tratado de recabar el máximo número posible de opiniones y todos ellos nos han dado las gracias por el interés y por la mano tendida, porque somos la administración y la administración es la que tiene que amparar a sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente del sector al que pertenezcan. Todos estos expertos son los que nos han inspirado para escribir esta proposición que seguramente se puede mejorar en mil aspectos. Nuestro primer impulso fue empezar a tomar medidas en modo de ayudas, independientemente de lo que ha dicho la señora Blasco, que podríamos aceptar sin duda todo lo que sea tratar de ayudar al sector cultural. Tampoco sabíamos muy bien cómo articularla y finalmente llegamos a la conclusión de que la única manera de ayudar a alguien o a un sector que lo necesita es preguntar a los implicados. Y sabemos que esta ciudad tenía el consejo ligado al IMG, que es el que queremos que se haga útil y que se reactive. Exactamente lo mismo que hemos hecho con otros colectivos, preguntar a los hosteleros, preguntar a las pymes y preguntar a los pequeños comercios. Exactamente lo mismo. Y por ese motivo, pedimos que se convoque este consejo. Que no se reúne desde hace años porque todos y todas sabemos que el PP nunca se interesó por convocarlo. Todos y todas sabemos de qué manera el PP trae el espacio en el que esta corporación debería hablar de cultura, de qué modo pisotea el Partido Popular, el lugar en el que todos los que estamos aquí deberíamos tomar decisiones que traten de salvaguardar al sector cultural burgalés. Todos los presentes sabemos cómo en cada comisión del Instituto Municipal de Cultura el PP machaca, colapsa, intoxica y, en definitiva, dinamita un espacio que en su momento fue la envidia y el ejemplo de las ciudades que tenemos alrededor. Es por ese motivo y porque nos produce una profunda tristeza por lo que tratamos y traemos esta propuesta hoy al Pleno. Es una llamada de socorro por todo el sector cultural local. Por eso pensamos que el IMC debe tener un plan de comunicación estructurado y una persona encargada que lleve las redes sociales y que se ocupe de difundir lo que desde esta administración tratamos de programar y de articular. Porque el IMC es para hablar de culturas, de cultura, y para salvar al sector cultural. Para elaborar esta proposición, tenemos que decir también, nos hemos fijado en otros planes estratégicos, por eso hablamos, que son además ejemplificantes y por eso hablamos además de plataformas virtuales. Pero bueno, en cualquier caso, les pido por favor, por el sector cultural burgalés, que lo voten a favor. Que tratemos de ponernos de acuerdo en esto que nos compete a todos y a todas, que nos incumbe. Porque todos los que estamos aquí hemos asistido alguna vez a una obra de teatro que nos ha removido o a un concierto que nos ha emocionado o hemos visto una película que nos ha hecho llorar. Porque todos los presentes hemos contemplado una pintura, hemos escuchado una canción o hemos leído un poema. Y termino. Con las palabras que hace poco y con motivo precisamente de esta pandemia, de esta terrible pandemia que nos tiene confinados, ha pronunciado un escritor burgalés, Óscar Esquibias, y que hablan de la creación y de la función del artista, en este caso del escritor. Abro comillas. En estos momentos tan complicados para todos, creo que es importante que los artistas y los creadores mantengamos nuestra vocación, la defendamos y demos lo mejor de nuestro talento en nuestras obras. Me quedo con esto, que tratemos de dar lo mejor de nosotros mismos para conservar y para proteger a todo el tejido cultural de nuestra ciudad. Gracias. Podemos dar por acabado el debate. Entiendo que podemos aportar a favor, la proposición de todos nosotros. Después de las intervenciones. ¿No? Soy Vicente Marañón. Sí, pues se pasa de votar. Venga. Solo quería preguntar a la señora Arroyo porque le ha hecho un par de preguntas pero no me ha respondido y lo siento de veras. Venía con el discurso escrito y nos ha ignorado. No, no, le respondo, le respondo. Con respecto al presupuesto. Alcalde, me gustaría hacer la puntualización y así me responde. Después de lo que ha dicho la presidenta del IMC, nosotros consideramos lógico que el tercer punto se subsuma en el dos. Es decir, lo de que haya que dedicar una persona para la gestión de las redes sociales no consideramos que sea útil concretar hasta ese punto. Pensamos que lo que usted propone, señora Arroyo, en el punto tres se puede incluir en el punto dos y si usted incluye hace ese cambio, bueno, ese cambio realmente, si elimina el punto tres porque entendemos que está incluido en el punto dos pues nosotros no veríamos inconveniente en apoyarlo pero el punto tres es que baja el detalle de que tiene que contar con una persona para su gestión en las redes sociales. Bueno, pensamos que es mucho más práctico subsumir el tres en el dos como lo ha anticipado la presidenta del IMC, la señora Barri. Sí, señora Arroyo, ¿acerte esa enmienda? Sí, de acuerdo, señor Marañón. ¿Podemos someter a votación la proposición con esa modificación del tres subsumido en el dos? Sí, señora Blasco. Sí, bueno, casi por alusiones, porque yo he dicho desde el principio que nosotros íbamos a apoyar esta proposición aunque no nos aceptaran la transaccional que sin embargo sí que ha sido así porque he dicho desde el principio que yo creo que el Grupo Municipal Popular ha apostado siempre por la cultura. Lo que pasa que claro que como he visto que a la señora Arroyo de alguna forma siempre le sale la inquina esa en contra del Partido Popular pues igual no viene mal decirle que durante todos los años anteriores o muchos de los años en los que el Partido Popular gobernó en la ciudad no sé si usted es consciente que fueron años de crisis años muy complicados no teníamos una crisis sanitaria pero sin embargo teníamos una situación muy compleja y aún así conseguimos sacar la cultura adelante y conseguimos prácticamente preservar la totalidad del presupuesto que destinábamos a cultura no solamente eso sino que además lo pactamos con ustedes lo pactábamos con Podemos y lo pactábamos con Imagina y entre todos decidíamos qué dinero destinábamos a la cultura y no solamente eso sino que fuimos el primer ayuntamiento hace un año y medio que aprobó precisamente a propuesta de las artes escénicas de Castilla y León el pacto por la cultura hace un año y medio todos nosotros aquí a propuesta del Grupo Municipal Popular parecido a lo que hoy usted nos presenta cómo vamos a estar en contra otra cosa es que entendamos que necesitamos ayudas inmediatas que es por eso por lo que hemos hecho la proposición transaccional porque la situación que tiene la cultura en la ciudad de Burgos no se resuelve hoy en día sí a largo plazo pero no se resuelve hoy en día con mapas de cultura sino que se resuelve con ayudas y con subvenciones que les permitan sobrevivir en los momentos actuales vaya concluyendo por favor gracias sí señor de la Rosa si me permite creo que ya que ha habido un segundo turno de intervención deberíamos poder intervenir todos un minuto tiene de acuerdo sí solo solo bueno va a ser muy breve además o sea que solo decir a la señora rollo que usted vaya a dar carne a quien le interesa o no interesa la cultura usted precisamente me parece absolutamente mal claro que nos lee poemas y nos lee libros y nos lee cosas y parece todo tan bonito ¿verdad? como a usted le gusta que diga todo tan bonito es un mundo tan bonito porque parece ser que ustedes son los únicos que se preocupan por la cultura no el problema es que ustedes quieren acaparar el mundo de la cultura ustedes quieren utilizar el mundo de la cultura ese es el asunto real lo que hay detrás de todo esto y decirle a la señora Barrio hombre está bien dice usted que en cultura en el IMC tenemos personal perfectamente capacitado nadie lo ha dudado tenemos personal perfectamente capacitado de lo que dudamos en el IMC es de la dirección de su dirección de su gestión de eso sí que dudamos y cuando dice que se licitará la web que claro que no tenemos gente para hacerlo en el ayuntamiento que se va a licitar hombre pues ya aprovechen y liciten la web del ayuntamiento también porque tampoco tenemos a nadie para hacer esa web porque el sector el área de informática no está para eso el área de informática está para que funcione la informática en el ayuntamiento pues ya que van a hacerlo háganlo bien porque la web del ayuntamiento es un absoluto desastre y ya que están y puesto que van a poner un profesional de los medios en redes sociales pues aprovechen y pongan uno también para las redes sociales del ayuntamiento porque es un absoluto desastre también Gracias el Martín señora Barrio Sí porque me hace mucha gracia el señor Ángel Martín y la señora del PP son muy divertidos ¿no? cuando se plantea un borrador de presupuesto con un incremento importantísimo el cultura el presupuesto es un presupuesto de pan y circo y cuando se dice de ejecutar el presupuesto dicen que por supuesto ellos están a favor de la cultura pues hechos son amores y no buenas razones señores del Partido Popular y señores de Vox y sinceramente la elección política del Instituto Municipal de Cultura yo le invito señor Martín a que dedique parte de su tiempo además así podrá tener criterio porque de otra manera yo creo que es un criterio está sesgado no es un criterio objetivo vaya cuando tenga tiempo ganas y cuando con distancias de seguridad porque bueno con el confinamiento pues se guarden las distancias oportunas haber expedientes en el Instituto Municipal de Cultura entretengase un ratito viendo cómo se hacían las cosas antes de los reconocimientos extrajudiciales de crédito la cuenta 413 cómo se conformaban los expedientes antes y ahora dedique un poquito de tiempo y lo compara y luego pues busque compare y si encuentra algo mejor pues cómprelo gracias bueno la señora de Barrio da por hecho que no ha ido nunca no tiene la palabra señor Martín vamos a someter a votación de esta proposición con la incorporación que se ha trasladado por parte del grupo de ciudadanos votos entendemos que todos podemos estar de acuerdo por la ventana pero sí podemos aprobar la presentación ¿no? bueno procedemos a votación con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada doña perdón ¿puede por favor leer la enmienda? ha habido dos aceptadas ¿no? la de ciudadanos y la nuestra señor Arroyo ¿puede aclarar lo que acepte y lo que no? porque al fin y al cabo son ustedes los que tienen que aceptarla señora Arroyo sí, sí bueno lo que hemos dicho ¿puede repetir la señora Blasco por favor exactamente los términos de su enmienda? pues sí creo que he dicho incorporar vamos a convocar una convocatoria en concurrencia competitiva de subvenciones para ayudas a la creación a la producción propia a la creatividad en todas sus manifestaciones artísticas a la innovación a la recuperación de nuestras costumbres y de nuestro folclore puede ser descrito de esta forma o de otra que a ustedes les parezca más adecuadas pero bueno la filosofía es allegar unas ayudas a través de subvenciones que creo que es la forma más sencilla y más rápida para el sector cultural para que pueda disponer de estos recursos de forma inmediata para sobrellevar esta situación pero bueno la redacción podría ser esa esa convocatoria esa convocatoria esas bases ese borrador de bases está prácticamente elaborado no hace falta incorporar el punto pero bueno como ustedes quieran no sé usted siempre lo está haciendo todo pero no va a nada por favor señor Arroyo que es usted la proponente ¿está de acuerdo? no, no si el borrador está ya hecho no aceptamos la MNLTP no tiene ningún sentido aceptarla quiero decir si ya está hecho el borrador no tiene sentido aceptamos la enmienda de Ciudadanos muy bien pues con la enmienda de Ciudadanos incorporada se somete a votación doña Carolina Álvarez Delgado a favor de la cultura no, por favor si puede aclarar el voto a favor, a favor doña Margarita Arroyo Hernández a favor don Miguel Celso Galvás Barona a favor don César Barriada Herbosa a favor doña Nuria Barrio Marina a favor don Jorge Berzosa Alonso de Linaje a favor doña Carolina Blasco Delgado a favor doña María Isabel Bringas López a favor doña Blanca Carpintero Santa María a favor don Adolfo Díaz Lara a favor don Daniel Garavito López a favor don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares a favor don Francisco don Francisco Javier la calle la calle sí don Vicente Marañón de Pablo a favor don Ángel Luis Martín Rivas en contra don Fernando Martín de Acítor Spuch en contra don Levi Moreno Peláez a favor doña Rosa María Niño Salas a favor doña María Dolores Ovejero Cámara María Dolores Ovejero Cámara a favor doña Aida Estrella Paredes García a favor doña María Rosario Pérez Pardo doña María Rosario Pérez Pardo a favor don César Antonio Rico Ruiz a favor doña Sonia Rodríguez Cobos a favor don Julio Rodríguez Vigil Junco a favor don Josuete Niño Cantero a favor Y finalmente don Daniel de la Rosa Villaoz A favor y con 25 votos a favor y dos en contra queda aprobada Me comenta el secretario que igual es más oportuno trasladar ahora mismo ese punto fuera del orden del día como punto de urgencia antes de pasar a la parte de control y fiscalización de los órganos de gobierno al tratarse de un dictamen una vez superadas las proposiciones ¿no? Sí Vale Se trata de un expediente de modificación de crédito el número 2 del año 2020 del IMC sobre la cuenta 413 Respecto a la urgencia para introducir este punto ¿alguna intervención para motivar la urgencia? Señora presidenta del IMC Bueno pues brevemente ¿no? Este expediente está dictaminado en el Consejo Ejecutivo del IMC también se dictaminó posteriormente en la Comisión de Hacienda lo único que por circunstancias ¿no? Bueno pues circunstancias no se remitió el expediente de la sección de Hacienda Secretaría General para su incorporación en el Pleno Micrófono al alcalde no se oye Disculpe una vez escuchada la explicación de la presidenta ¿entendemos que está motivada la urgencia o quieren intervenir los grupos sobre la urgencia? Quieren intervenir El grupo municipal de Podemos quiere tomar la palabra Sí Señor Hernando Sí nos parece correcto la urgencia como ha dicho la señora Barrio ya está dictaminado en dos comisiones y entendemos que no hay que esperar ni un segundo más cuando lo que se trata es de pagar Gracias ¿Por el grupo municipal de voz? Sí Señor Martín Sí Bueno en la urgencia queremos decir que esto se dictaminó en la Comisión de Hacienda el día 4 el día 4 creo que estamos hablando de 11 días ha habido tiempo más que suficiente para haberlo llevado al orden del día o por lo menos eso es lo que yo intento en fin en cuanto a la urgencia solo decir no Vamos a votar ¿Ha dicho que no? Vale Señor Marañón Sí a favor a favor de la urgencia Yo no he votado yo no he dicho que no yo he intervenido me he pronunciado respecto a la urgencia Sí, sí, sí respecto a la urgencia Sí, sí pero no he declarado el voto ni nada Yo quería esto es una ronda de intervención Sí, sí, sí El de Río Man No se dejaba votar ¿No? Señor Lacalle Gracias de nuevo señor alcalde Siempre se ha dicho que por sus obras les conoceréis ¿No? Desde luego creo que se coge antes al mentiroso que al cojo y aquí lo estamos viendo antes ustedes se sorprendían y les sentaba mal que les dijéramos que son un auténtico desastre Esta es la prueba más palparia Ni la concejala de cultura ni mucho menos el concejal de hacienda el señor jurado que al final pues está todo el día en la diputación con su dedicación exclusiva y es evidente esto es un ejemplo más que no da palo al agua en el ayuntamiento Esto no es serio no nos pueden venir ustedes diciendo que es urgente pagar como cuando bien se ha dicho está dictaminado desde hace más de 10 días y ustedes ni usted señor alcalde ni el concejal de hacienda ni la concejala de cultura han sido capaces de meterlo en el orden del día cuando tuvimos la junta de portavoces el pasado lunes pero es mucho más grave es que ya no es que no estuviera en el orden del día de primera hora de la mañana del lunes es que tuvieron para rectificar toda la jornada del lunes y toda la mañana del martes y tampoco fueron capaces de darse cuenta de ello esto es lo que les interesa la urgencia y pagar y abonar a terceros y luego ustedes se molestan cuando les decimos que son un auténtico desastre como decía el señor jurado esto es una chapuza tras chapuza y esto es un buen ejemplo de lo que estamos hablando con lo cual si ustedes no lo han considerado urgente porque no ha venido ni al orden del día a la junta de portavoces ni al orden del día posterior es evidente que no se puede calificar como tal gracias señora Calle vamos a proceder a votar la urgencia señor secretario bueno votamos sobre la urgencia doña Carolina Álvarez Delgado sin contra doña Margarita Arroyo Hernández a favor don Miguel Celso Balbás Barona a favor don César Barriada Herbosa en contra doña Nuria Barrio Marina a favor don Jorge Berzosa Alonso de Linaje en contra doña Carolina Blasco Delgado en contra doña María Isabel Bringas López en contra doña Blanca Carpintero Santa María a favor don Adolfo Diez Lara a favor don Daniel Garavito López a favor don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares a favor don Francisco Javier Lacalle Lacalle en contra don Vicente Marañón de Pablo a favor don Ángel Luis Martín Rivas en contra don Fernando Martínez Acíctor Espuch en contra don Levi Moreno Peláez a favor doña Rosa María Niño Salas a favor doña María Dolores Ovejero Cámara a favor doña Aida Estrella Paredes García a favor doña María Rosario Pérez Pardo a favor don César Antonio Rico Ruiz en contra doña Sonia Rodríguez Cobos a favor don Julio Rodríguez Vigil Junco a favor don Josué Temiño Cantero a favor y don Daniel de la Rosa Villahor a favor y con 18 votos a favor y 9 en contra vamos a proceder al debate sobre esta modificación de crédito número 2 que fue dictaminada por la Comisión de Hacienda del IMC cuenta 413 para una breve exposición señora Barrio si toma la palabra o si no hago un turno directamente con el grupo abra el turno directamente señor alcalde muy bien grupo municipal de Podemos alguna intervención sí señor Hernando sí pero muy breve es decir es lo que hemos dicho que estas facturas cuanto antes se pague muchísimo mejor cuanto antes se ajusten algunas que ya se han cobrado para que entren donde corresponda muchísimo mejor y simplemente pues seguir trabajando en esto que estamos haciendo de pagar y mantener las cuentas saneadas gracias muchas gracias señor Martín sí muchas gracias mire bueno que entramos en el fondo del tema hay que decir que esta modificación presupuestaria vino al Instituto Municipal de Cultura y ha tenido que ser rectificada ha tenido que ser rectificada porque los los dictamenes que traía no eran no eran correctos aquí se venían presentando facturas que se decía que estaban pagadas pero que tenían que no tenían aplicación presupuestaria otras que sí tenían aplicación presupuestaria pero eran del 2019 y se iban a pagar con fondos reconocidos en marzo del 2020 en fin aquello fue tal jaleo fue tal jaleo que han tenido que traerlo rectificada y con explicación de factura por factura de lo que ha ocurrido con ellas y creo que bueno pues eso ahora hablaremos sobre ello pero yo creo que desde luego reconocer este este reconocimiento perdón esta modificación presupuestaria teniendo en cuenta que en ella hay facturas que no deberían estar incluidas pues me parece un absoluto error gracias señor Martín señor Marañón vamos a ver aquí hay dos aspectos que deben ser considerados el primero es las empresas o las personas jurídicas o físicas que contraten con el ayuntamiento deben cobrar deben cobrar en tiempo y forma y eso es indudable pero nos gustaría también estar seguros de que procedimiento seguido es el correcto nos gustaría estar seguros señora presidenta del IMC de que no estamos pagando dos veces lo mismo nos gustaría que nos ofreciese esa seguridad en su turno de palabra por favor gracias tiene la palabra el grupo popular gracias señor alcalde bueno el IMC está siendo su gestión por momentos catastrófica palabra del señor Marañón en fin ahora voy a tratar de contar qué está ocurriendo aquí y mire yo que soy fan de las películas de Tarantino voy a tratar de hacerlo por capítulos que además se van moviendo a lo largo del tiempo para que algunos queden claro qué se está votando aquí si los dictámenes y los informes son adecuados y correctos y si se está haciendo conforme a la legalidad capítulo número uno expediente de modificación de crédito llevado al IMC del 15 de abril y luego el 4 de mayo a Hacienda facturas por valor de un millón 91.000 euros que se incluyen en el expediente de modificación de crédito número 2 del IMC que sirven ojo para pagar la cuenta 4131 que es acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto aquí lo que se viene a decir es que esas facturas por valor de un millón de euros dice que son en atención a la necesidad de realizar el abono inmediato a los proveedores de las facturas pendientes del 31 del 12 del 2019 con la finalidad de mitigar las consecuencias económicas de la pandemia y sigue bien nos encontramos con una serie de facturas que están aquí que teniendo que haberse aplicado al presupuesto del 2019 la nefasta gestión de la señora Barrio se quedan fuera de poderse pagar mire es un listado de facturas como comprenderán en un millón de euros que son como ciento y pico facturas les voy a leer alguna asociación cultural gigantillos 27.235 con 66 tiene aquí fundación caja de burgos tiene aquí otra de la asociación cultural gigantillos y gigantones de burgos actuaciones en las candelas corpus christi curpillos y san pedro por 26.966 y bueno 14 alojamientos de la fecha 1 de julio del 2019 hotelera arlanza el señor de hernando que quiere que cobren pronto pues resulta que estamos en mayo y en la gestión del imc no ha sido capaz de abonar una factura a unos hoteles el día 1 de julio y un listado sin fin capítulo 2 junta de gobierno local del 26 de marzo reunión telemática en el que se nos asegura que no se pueden realizar consejos del imc ni consejos y órganos colegiados de forma telemática pero sí que se autoriza la realización de forma telemática de una junta de gobierno local recuerdo la modificación de los órganos colegiados para poder celebrarse de forma telemática del 31 de marzo pero el partido socialista decide que ellos sí que lo pueden hacer y llevan facturas para pagar como reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 4,7 millones de euros la señora Nuria Barrio nos anuncia a bombo y platillo a los burgaleses que es para pagar a proveedores todo lo que tenía en el cajón lo pagan a proveedores bueno les voy a leer la base decimoctava de las bases de ejecución que dice que para pagar reconocimientos extrajudiciales de crédito se necesita memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y conformada por el concejal delgado no está justificación de la necesidad del gasto en algunas facturas justificación necesidad del gasto y causas por las que se ha incumplido tampoco está fecha o periodo realización tampoco está importe de la prestación realizada no eso tampoco está para poder pagar informe de valoración en el que se hagan constar que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias y los precios aplicados son correctos tampoco está estos son los requisitos para poder pagar bueno la factura detallada o el documento firmado eso sí que está el informe de intervención general no tampoco está el alcalde decide que no haya informe de intervención general y cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto tampoco está tampoco se podía haber pagado bueno en fin pues nada oye van algunas facturas y resulta que llegamos al capítulo 3 volvemos al 15 de abril en el que nos llega el expediente de modificación de créditos donde aparecen esas facturas comprobamos y vemos que las facturas están ojo es que el expediente de modificación de crédito es dar crédito incorporarlo al presupuesto para facturas que no se han podido pagar en el 19 y que no tienen consignación presupuestaria entonces se incorpora se acuerda en el pleno y a partir de ahí se pagan bueno pues llegamos a esto anunciamos que hay facturas repetidas vamos a la comisión de Hacienda el 4 de mayo el señor interventor nos dice que no quiere saber nada de la gestión del IMC y que ya se informará de qué facturas se han pagado y nos encontramos con un informe o con una serie de documentos que nos manda el gerente para decirnos que la factura Cerveco Seguridad está pagada el 21 del 4 ojo sin poder cumplir los requisitos legales dos asociación cultural gigantillo se acuerdan esta que metemos hoy en la modificación de crédito para poder pagarla después pagada el 9 del 4 si se ha pagado estamos haciendo una modificación de crédito para pagar lo que se ha quedado pendiente y tengo un informe del 9 del 4 ya está pagada por 26.000 euros vaya ahí va pero si encuentro aquí la de la asociación gigantillos de 27.000 euros dicen no esa que está en la modificación de créditos pendiente de anular muy mal facturada por el proveedor es un error esta tampoco tendría que estar en la modificación de créditos porque hay un error del proveedor concierto de rozalén es que se equivocaron cambiaron la factura ya se pagó con los cheques que llevó la señora barrio y esa tampoco pagada el día 9 del 4 pagada el 21 del 4 así los alojamientos de la hotelera de Arlanza esta ya está pagada entonces ¿a qué modificación de crédito traemos hoy para pagar a quién? ah no algunos que tenían contrato y no se podían aplicar porque sabe lo que han hecho pagarlas hacer un informe de existencia de crédito del 2020 a facturas del 2019 que no está ni firmado ni está yo espero el certificado de existencia de crédito del 26 de marzo espero la firma digital donde esté la fecha de quien consigna el presupuesto porque la cuenta 413 sirve para poder pagar facturas de la nefasta gestión de más de un millón de euros cuando el gasto corriente son 5 más o menos que ha dejado la señora barrio de pagar y nos encontramos a día de hoy que después de haberlo anunciado nos traen un expediente de modificación de crédito informado en el que nos hemos enterado de qué facturas están pagadas sin haberse podido pagar porque no cumplían los requisitos yo espero el señor interventor que a lo mejor nos está oyendo que ese control permanente y ya lo que conste y que se quede grabado que conste que el informe de intervención dice que la modificación de crédito es para pagar facturas del 2019 está la relación de facturas en el dictamen pero que ya se han pagado y se han pagado sin seguir el procedimiento que viene las bases de ejecución espero que cuando vuelva a revisar toda la documentación haga el informe que tenga que hacer y tomar las decisiones oportunas si esto se lleva adelante pero es que además no se puede llevar un expediente para pagar algo que ya se ha pagado y oiga es que si vamos a incorporar crédito en el IMC habrá que hacerlo bien con un expediente de crédito de modificación de créditos que incorpore remanentes al presupuesto y no trayendo al pleno señor de la rosa mire esto es lo que viene en el expediente esto no se lo digo para que se entere porque es lo que usted está proponiendo a este pleno que es traer para pagar unas facturas para que sí sí no 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 se preocupe que casi ha acabado su tiempo no se preocupe facturas que dice usted que lo trae aquí pero que ya están pagadas señor de la rosa usted se atreve a mantener esto en el pleno sabiendo que ya han sido pagadas de forma irregular sin seguir el procedimiento nos trae aquí a todos los concejales estas facturas y este expediente mal conformado con informes que no responden a la realidad señor de la rosa usted ya lo conoce ya no puede decir que no lo conoce debe retirar este expediente debe retirar debe retirar este expediente por la seguridad jurídica de todos los corporativos porque no cuesta nada en el siguiente pleno ya que están pagadas traer una modificación como Dios manda reconocer que se han equivocado que han hecho el ridículo más absoluto y como bien decía el señor Marañón la gestión del IMC es por momentos catastrófica gracias señor Berzosa señora Barrio tiene la palabra bueno señor Berzosa yo la verdad que ha hecho un muy mal relato de los hechos confundido incluso hasta fechas cuando se han aprobado los expedientes en los distintos consejos fue el 22 de abril pero bueno sin más y bueno por ir a centrarnos a lo que realmente es este expediente porque no se trata de facturas que no estén pagadas son facturas que no están aplicadas al presupuesto las facturas que se enumeran aquí corresponden a distintos servicios y por supuesto que nunca se paga nada sin partida presupuestaria ni nunca se paga nada dos veces o sea eso es imposible por mucho que no se tenga un control previo de las operaciones contables evidentemente en intervención hay un control permanente de las anotaciones contables y no se hace ni un solo pago se lo vuelvo a decir ni un solo pago señor Berzosa señor Ángel Martín ni un solo pago sin el visto bueno y sin contar con el servicio de intervención ni un solo pago porque es imposible que se paguen facturas sin partida contable eso es materialmente imposible por otro lado en este relato tan bonito que nos ha hecho se lo ha olvidado leer una factura porque también en el informe del vice interventora aparece una factura de un servicio prestado sin adjudicación y sin contrato corresponde a una aplicación móvil contratada verbalmente por el señor Antón le conoce usted a ese señor pues se lo ha olvidado leerlo en su relato esa aplicación que se contrató en el año 2019 y que también está aquí incluida en este expediente de modificaciones de créditos y que es una de las que usted no ha querido leer y es de las que no hay crédito ni adecuado ni suficiente efectivamente no tenía que estar aquí igual que las que corresponden con el servicio de seguridad pero todo lo demás señor Berzosa deje usted de se parece ya mucho al señor Lacalle con la bolita se han pagado o no se han pagado relatos yo no lo he interrumpido señor Berzosa señor Berzosa mire le voy a decir cosa ustedes ponen todo en duda que se les ha facilitado la información más información de la que he visto yo en toda mi vida desde los dos años que he estado en la oposición del IMC nunca he visto tanta información de un expediente se les ha facilitado absolutamente todo con la fecha de pago con la observación y con todos los informes incluso pidieron un informe más se lo olvidó la comisión de hacienda pidieron otro informe más le tenemos lo tiene usted el informe del viceinterventor general de 11 de mayo todos los informes son favorables señor Berzosa deje de liar deje de liar y deje de interrumpir usted no tiene educación deje de liar y deje de interrumpir si todos los informes son favorables no estará tan mal conformado el expediente gracias muchas gracias señora Barrio no sé si es necesario un segundo punto de intervención en el momento en el que estamos ya creo que están claras las posiciones de todos los grupos que han intervenido si les parece solicitemos a votación esta modificación simplemente muy breve señor de la rosa a mí me gustaría ya ya pero no no me gustaría simplemente 10 segundos señor de la rosa mire 10 segundos 10 segundos le pido que como la señora Barrio ha reconocido aquí y está grabado son facturas ya pagadas por favor hable con el interventor pide al consejo y retírelo del orden del día por su seguridad y por los que vayan a votar a favor señor interventor señor interventor ¿me escucha? señor interventor no tengo ninguna objeción en que usted pueda aclarar desde el punto de vista jurídico y técnico este expediente de modificación lo que se puede digamos que lo que se está no se oye bien Isidoro no lo sé acérquese más por favor ahora sí en el pleno se está dilucidando la aprobación del expediente de modificación de créditos no se está entrando a analizar cada una de las facturas que forman la cuenta 413 y lo que si hay una seguridad absoluta es que las facturas que están incorporadas en este expediente están registradas contablemente en la cuenta 413 y ya se han vertido diversos informes y en concreto se ha aludido en este pleno al informe de 11 de mayo de 2020 emitido por el viceinterventor donde se clarifica cada una de las facturas que han sido objeto de cualquier duda al respecto por lo tanto en principio desde mi punto de vista con los informes que hay se puede dictaminar la cuestión del expediente de modificación de créditos Muchas gracias señor interventor vamos a someter a votación Esto no es para pagar a proveedores Señor no tiene la palabra vamos a proceder a votar este expediente en función también de la declaración que ha hecho señor interventor doña Carolina Álvarez Delgado en contra doña Margarita Arroyo Hernández a favor don Miguel Celso Balbás Barona abstención don César Barriada Herbosa en contra doña Nuria Barrio Marina a favor don Jorge Berzosa Alonso de Linaje en contra doña Carolina Blasco Delgado en contra doña media Isabel Bringas López en contra doña Blanca Carpintero Santa María a favor a favor don Adolfo Díez Lara a favor don Daniel Garavito López a favor don Israel Hernando Redondo a favor don David Jurado Pajares a favor don Francisco Javier la calle la calle en contra don Vicente Marañón de Pablo abstención don Ángel Luis Martín Rivas en contra don Fernando Martínez Zacito en contra don Levi Moreno Peláez a favor doña Rosa María Niño Salas abstención doña María Dolores Ovejero Cámara a favor doña Aida Estrella Paredes García a favor doña María Rosario Pérez Pardo a favor doña María Rosario Pérez Pardo abstención don César Antonio Rico Ruiz en contra doña Sonia Rodríguez Cobos a favor don Julio Rodríguez Vigil Junco abstención don Josué Temiño Cantero a favor y don Daniel de la Rosa Villavoz a favor y con trece votos a favor nueve en contra y cinco abstenciones queda aprobada pasamos al segundo bloque de control y fiscalización de los órganos de gobierno punto número uno se da cuenta de las resoluciones de la alcaldía resoluciones también de otras concejalías delegadas a este pleno desde el último periodo del pleno ordinario del mes de abril alguna cuestión al respecto señor Martínez a citores gracias señor alcalde simplemente el decreto dos mil setecientos ochenta y cuatro barra dos mil veinte que es el para el expediente disciplinario de la trabajadora eventual del gabinete de comunicaciones ¿cómo está ese tema? bien como como ustedes saben procedí a decretar la apertura de expediente disciplinario la instructora de dicho expediente ya ha iniciado hace ya varios días dicha instrucción se ha tomado declaración de la trabajadora también de la responsable del área también del servicio de informática y sigue su curso todavía no hay ninguna propuesta al respecto ni tengo mayor conocimiento de lo que acabo de comentarles no está concluido el expediente sancionado la instrucción el plazo no se sabe no no tengo el máximo rajo si señor Hernando ah perdón perdón si el señor Hernando luego se expresó Martín si bueno simplemente era dos mil ochocientos setenta y siete con relación a estos treinta y siete mil euros de intereses por no pagar simplemente agradecer al equipo de gobierno por pagar lo que el PP no ha sido capaz de pagar en once años así que esto de que lo que se hace hay que pagarlo parece que algunos no lo entienden sobre todo los responsables del PP y menos mal que ya no están al cargo de nuestros dineros muchas gracias 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 señor Hernando señor Martín y luego señor la calle creo que también tenía una sí señor sí señor de la rosa en relación a uno de los de los expedientes que dice que bueno lo voy a leer porque es el tres mil ciento veintisiete de deportes incoar al empleado del servicio municipal de deportes voy a obviar el nombre procedimiento por la comisión de una falta de respeto o de la consideración debida a la dignidad humana y laboral de los señores yudiego igualmente sin perjuicio de lo que resulte en la instrucción del expediente hombre está bien ustedes hacen cumplir el régimen disciplinario pero hay aquí dos formaciones dos grupos municipales que ya han solicitado en el caso nuestro en dos ocasiones que se abra expediente a quien faltó al respeto a los concejales de este ayuntamiento y ustedes es decir al señor Fernández Santo y ustedes siguen sin contestar nos gustaría que yo creo que ya que lo hemos solicitado dos veces que nos contesten puesto que veo que sí que son capaces de exigir al resto de empleados que cumplan el régimen disciplinario si lo que están esperando es una contestación pero escrito que confirme la posición que me he ido trasladándole en otras ocasiones no hay ningún problema sí señor en la calle señor de la rosa en línea con lo que comentaba el compañero de nuestro compañero de voz este este decreto dos mil sietecientos ochenta y cuatro es curioso ¿no? porque al final cuando y en línea con lo que decía el señor de Podemos ahora ¿no? cuando en el gabinete de prensa se hace algo que se entiende que no está bien y está gobernando el partido popular la culpa es del alcalde y cuando en el gabinete de prensa se hace algo que se entiende que no está bien pero gobierna el PSOE los malos son los trabajadores del gabinete de prensa es decir esta es la doble vara de medir que tienen ustedes ustedes son no son responsables cuando se hace algo no acorde con lo que procede en el gabinete de prensa y cuando está gobernando el partido popular como dice el señor Hernando el responsable culpable es el alcalde es la doble vara de medir que tienen ustedes habitualmente hay responsabilidades políticas o no en función de si ustedes gobiernan estos y aquí tenemos este decreto hombre señor de la rosa no será tan sencillo como usted decía cuando lo ha firmado el día 12 de abril y más de un mes después seguimos igual y le pregunto en este control y fiscalización del decreto después de lo que hicieron en el gabinete de prensa con la persona que usted nombró a dedo ¿le parece normal un mes después todavía no tener conclusiones del expediente que usted mandó a abrir? ya le he contestado anteriormente al señor Martínez al respecto y le voy a dar la misma respuesta por lo tanto me ahorro más al respecto de los decretos hay otro otro decreto el 2737 donde ustedes han procedido a a comprar unas memorias USB por un importe de casi 6.000 euros ¿nos puede decir cuál es el fin de estas memorias? señor jurado por favor no conozco ese decreto no no es de vamos no ha pasado por el área de Hacienda tiene tiene razón el tiene razón el señor jurado porque es un decreto que que firma que bueno que firma el alcalde por delegación la señora Carpintero sí creo recordar que tendría que comprobar lo que se refiere a unos detalles que se comprarían desde el área de protocolo para las visitas que se realizan habitualmente pues por escolares o por otros colectivos que a veces visitan el ayuntamiento creo recordar que hace referencia a eso que se han comprado una serie de artículos y uno de ellos pero recordar que eran esas memorias USB no seremos nosotros los que critiquemos que evidentemente hay que tener algún detalle protocolario y más se va a dirigir a los colegios a los niños que van por allí es que nos parece normal lo que sí que nos sorprendía en este decreto que veíamos en el control de fiscalización pues era la cantidad ¿no? 6.000 euros es una cifra que nos parecía pues demasiado una cifra realmente abultada pero bueno no entraremos en más consideraciones Muchas gracias respecto al apartado 2 de este control y fiscal creo que es respecto a los decretos y resoluciones ¿alguna cuestión más? Vale No, no ¿Mociones? No, no ¿Mociones de urgencia? ¿Mociones de urgencia? ¿Quieres decir? No, no hay No lo sé Sí, señor Lacalle Sí, mire nosotros sí que tenemos aquí una una moción de urgencia que va precisamente relacionada con las redes sociales de lo que hablábamos hace un momento de la comunicación ¿no? Estamos viendo durante los últimos tiempos pues una utilización personal y partidista por parte del alcalde de la ciudad algo que nunca habíamos visto y nos parece sencillamente escandaloso algo que no vemos en otros ayuntamientos entonces nosotros sí queríamos presentar una moción que les acabo de pasar al grupo que tenemos para que lo puedan leer donde lo que decimos es pues un poco la situación de algo que nunca se había producido de un uso personalista por parte del alcalde metiendo día sí y día también vídeos con sus reflexiones lo que él considera y desde luego no nos parece normal que las redes sociales que están orientadas a dar información a los ciudadanos se utilicen con ese carácter personalista o con ese carácter partidista de tal forma que la moción que queríamos presentar aquí porque la verdad que está siendo ya algo que roza el escándalo pues será pedir que las cuentas oficiales del ayuntamiento se dediquen a aquello para lo que fueron creados que es para informar a los ciudadanos que si un día en un momento puntual usted da un sitio y hay una foto no pasa absolutamente nada como sucedió en otros momentos pero otra cosa ya es estar todos los días lanzando su fortuna homilía con sus opiniones personales que desde luego no se corresponden con la información que debe dar como institución por eso lo que proponemos como conclusión es que las cuentas oficiales del ayuntamiento en redes sociales se utilicen de forma exclusiva desde este momento para informar a los ciudadanos burgueses sin imagen alguna estática o dinámica del alcalde ni de ningún otro corporativo también nos incluimos los de los grupos de la oposición para cumplir con el fin informativo por el que fueron creadas hombre también tirarle si me permite usted la presión que se llama el alcalde la intervención respecto a la urgencia pero bien bien pues vale la urgencia más en el contenido entendemos que ha llegado ya a un momento tan escandaloso de la utilización diaria de esas redes sociales que yo creo que procede que tenemos que procede un acuerdo plenario para marcar cuáles son las reglas de juego ante lo que usted está haciendo en las redes sociales en las cuentas oficiales del ayuntamiento respecto a la urgencia alguna intervención del resto de grupos Sí señor Martín Sí no simplemente simplemente al escuchar esta moción creo que sería que sería interesante que se por una vez de una vez se se regulara lo que se hace con las redes sociales de este ayuntamiento porque estamos viendo lo que está ocurriendo y desde luego no estamos conformes de cómo se están utilizando las redes sociales en qué condiciones y que pensamos que las redes sociales deben ser gestionadas profesionalmente y además utilizadas únicamente para el servicio de la ciudadanía por lo tanto ese es nuestro punto de vista muchas gracias Respecto a la urgencia ¿alún grupo más quiere pronunciar? No Sí señor Hernando Sí Ah bueno Sí Sí, sí adelante Sí, simplemente bueno decir que no nos parece para nada urgente yo creo que lo podían haber planteado el lunes había cosas más urgentes como cancelar la revista Plaza Mayor y ya se hizo Gracias Ninguna intervención más respecto a la urgencia Sí, señor alcalde nos gustaría que se votase vamos a apoyar la urgencia y que se discuta lo más rápido posible que son las 16.20 Sí, señora Barrio respecto a la urgencia Nosotros no vamos a apoyar la urgencia es evidente Muy bien vamos a votar Bueno, vamos a procedemos a votar la urgencia sobre el texto que por mi parte desconozco pero entiendo que se ha repartido a todos los grupos o sea, el texto ya costará en algún lado supongo Votación sobre la urgencia Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández En contra Don Miguel Celso Balbás Varona A favor Don César Barriada Herbosa A favor Doña Nuria Barrio Marina En contra Don Jorge Berzosa Alonso de Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Doña María Isabel Bringas López A favor Doña Blanca Carpintero Santa María En contra Don Adolfo Diez Lara En contra Don Daniel Don Daniel Garavito López En contra Don Israel Hernando Redondo En contra Don David Jurado Pajares En contra Don Francisco Javier La calle La calle Sí Don Vicente Marañón De Pablo A favor Don Ángel Luis Martín Rivas Sí A favor Don Fernando Martínez Acitores Puig Señor secretario Con todo el cariño Es Acitores Es Acitores Perdón A favor Don Levi Moreno Peláez En contra Doña Rosa María Niño Salas A favor Doña María Dolores Ovejero Cámara En contra Doña Aida Estrella Paredes García En contra Doña María Rosario Pérez Pardo A favor Don César Antonio Rico Ruiz A favor Doña Sonia Rodríguez Cobos En contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco A favor Don Josué Temiño Cantero En contra Y Don Daniel De la Rosa Villaoz En contra Por lo tanto Con 14 votos A favor Y 13 en contra Queda aprobada La urgencia Le ruego por favor Brevedad A la hora De ver Sí Teniendo a la hora Un minuto De reloj Básicamente Cogiendo el hilo De lo que decíamos Nosotros entendemos Que lo que es Un perfil oficial Del ayuntamiento Que si en un determinado Momento Repito El alcalde De hecho Visitar un determinado Lugar O ir a visitar Una obra Y sale una foto Suya No pasa absolutamente Nada Como también Ha sucedido En otros momentos Cuando hemos tenido Algunos La responsabilidad Pero de ahí A lo que estamos Viendo Durante las últimas Semanas Evidentemente No tiene nada Que ver Es una utilización Personal Directa Incluso con vídeos Durante varios momentos Del mismo día Y repito Todo ello Con Aprendecciones Personales Que nada Tienen que ver Con la información Por eso Ante esa tesitura Lo que decimos Es que por favor Adoptemos un acuerdo Deje usted de hacer Lo que está haciendo Y a partir de ahí Que lo sepan Los responsables De esas redes sociales En el gabinete De prensa En el resto De perfiles Públicos Que tiene el ayuntamiento Y también Hemos incorporado Ahí Pues mire En línea con lo que Estábamos diciendo antes Respecto De lo que sucedió En el twitter Con el gabinete De prensa Que usted nombró Y hemos puesto Que nos da igual Emplear Una palabra Pero otra Pues hombre Darle un toque De atención Si quiere Cariñoso Como alcalde Pero hombre Por favor Un toque de atención Después de lo que Ha pasado En el gabinete De prensa Con esa situación Que no vamos a repetir De hace algo Más de un mes En contra Con esa difusión En contra del jefe Del estado Y de algún partido Político Como es el caso Del partido Simplemente es eso Simplemente es eso Lo que trasladamos Pero si nos parece Oportuno Que usted tome nota Para por favor Dejar tranquilo La cuenta oficial Del ayuntamiento Usted tiene Su cuenta personal En las redes sociales Como tenemos Los demás Unos con más acierto Otros con menos Y bueno Pues usted es muy libre De su cuenta particular De hacer lo que quiera Pero la cuenta oficial Del ayuntamiento Debe ser La cuenta oficial No para estar metiendo Vídeos Trasladando mensajes U opiniones Por parte de uno De los 27 corporativos Eso es lo que estamos diciendo No tiene más Gracias señor La calle Intervenciones Señor Hernando Sí Bueno Muy brevemente También no nos esperábamos Esto Sigeramente no nos esperábamos Porque hay que tener morro Para escucharle al señor La calle Hablar de estas cosas Cuando él era alcalde Las redes sociales Estaban inundadas Del alcalde Está aquí El alcalde inaugura tal Eran completamente personalistas Solo se hablaba de él Y en la mayoría de las veces Pues solo se hablaba De sus cosas Ahora A diferencia Es que las redes sociales Del ayuntamiento de Burgos Dan más información Y esta es De servicio público Ya mi compañera Blanca Años atrás Le insistía Al señor Javier la calle Que no hiciera Un uso tan personalista De las redes sociales Que son de todos Sin embargo Hacía caso omiso Es decir No hacía Ni puñetero caso ¿Cuál es el problema Que tiene el señor la calle? Que ahora El que no está en la foto Es él Pero es que no sé Si se ha dado cuenta Y si no Me gustaría recordárselo Que usted ahora No es el alcalde de Burgos Por eso usted No sale tanto en las fotos El que sale Es otro Lo que era urgente Era en el 2015 Eliminar Aquella revista Que nos torturaba A todos los burgaleses Cada mes En el buzón Con sus fotos De sus inauguraciones Y de todas sus cosillas Que hacía Pero claro No pagadas de su bolso Ni pagadas con el dinero Del Partido Popular Pagadas con el dinero De todos los burgaleses Eso sí era urgente Yo creo que en el año 2015 De las primeras cosas Que se hicieron En aquella nueva conformación Del ayuntamiento Fue eliminarla Así que eso Es algo que se hizo Y que ahora Nos congratulamos de ello Las redes sociales Del ayuntamiento Tienen que estar Al servicio del ciudadano Pensamos que eso es Lo que se está haciendo Y por favor Dejen de criminalizar A la persona Que lleva El tuit Del ayuntamiento Que además Lo lleva en su propio Teléfono personal Que la tenemos que estar Muy agradecido Por el duro trabajo Que está haciendo Dejen de criminalizarla Déjenla en paz Por favor Déjenla trabajar Y no se preocupen Tanto por las redes sociales Que en nuestra modesta opinión Creo que ahora Están funcionando bastante bien Gracias 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 señor Hernando Señor Martín Sí Bueno yo Le Le Muchas gracias Señor de la Rosa Lo primero Por darme la palabra Le indicaría Señor de la Rosa Le Dijera Al señor Hernando Quien ha Quien ha hecho Un decreto Pidiendo Que se abra Un expediente Disciplinario A la A la empleada Eventual Porque nosotros Pedimos en su día Que se abriera Un expediente Informativo Pero Dice que le estamos Criminalizando a los demás Bueno no sé Explíqueselo usted A ver si usted Se lo consigue aclarar Mira nosotros De verdad Estamos convencidos De que las redes sociales Sí o sí Tenemos que funcionar Con ellas Desde el ayuntamiento El ayuntamiento Tiene que utilizarlas Porque es Una de las formas De llegar a la población Quizá la más rápida Y la más La que más puede servir En momentos de urgencia Y tiene que utilizarse Para eso Estoy convencido De que Sí o sí No tendremos más remedios Que cada día Estar más presentes En estas redes Como institución Pero desde luego Lo tenemos De una forma profesional Entonces cuando Necesitamos Que se haga De una forma profesional Debemos contar Con profesionales Para hacerlo Si es que lo ha dicho La señora Barrio Hace un momento Que van a sacar El pliego Para licitar Para que nos lleven Las redes sociales Del IMC Y sin embargo Aquí Pues contratan Ustedes A una persona Eventual De la forma Que han querido Contratarla La han decidido Ustedes Y la han puesto No sabemos Qué gestión Ha hecho De redes sociales Que Formación En ese sentido No Simplemente Pues nada La han contratado Y ya está Bueno Pues lo que queremos Es que se haga De forma profesional Y por supuesto Que se haga Única y exclusivamente Para lo que deben servir Que es para transmitir Información A los ciudadanos A los burgaleses Nada más Usted Tiene su propia cuenta En las redes sociales Sus propias cuentas A mí me parece fabuloso Además las utiliza muy bien Pero si me parece fabuloso Que lo haga Pues deje la cuenta municipal Para lo que tiene que servir Nada más Es lo que pedimos Gracias señor Martín Señor Mañón ¿Quién va a pasar? Sí Muy brevemente La cuenta Institucional Del ayuntamiento La usamos todos Los corporativos De acuerdo A nuestra actividad Y peso Proporcional De la corporación O se convierte En una cuenta séptica Sin ningún tipo De carga O pronunciamiento político Eso En tiempos ordinarios Pero en una Situación extraordinaria Como la que vivimos En estado de alarma Si al confinamiento Que sufrimos Los corporativos Unimos Que tampoco Podemos usar Las cuentas institucionales Del ayuntamiento Desaparecemos todos Menos el señor alcalde Presencialmente Porque estamos Confinados en casa Y electrónicamente Porque solo el alcalde Puede aparecer En las cuentas Del ayuntamiento Bueno El ayuntamiento Es de todos Hay cinco partidos Con representación Y creo que Todos los vecinos Tienen derecho A saber Qué es lo que Opinan sus representantes Hayan votado A quien hayan votado Si eso No se puede articular Pues también Estamos dispuestos A que no aparezca nadie Que cada uno Emplee sus cuentas Personales O de sus respectivos partidos Es otra opción Pero desde luego Usar uno solo La cuenta Y los demás No existir Pues no me parece justo No queda bonito Queda feo Realmente Una ciudad Tiene que ser de todos Y una corporación Tan variada Como la que tenemos En la que hay cinco partidos Con representación Tiene que reflejar Sus cuentas institucionales Ese carácter Vario Pinto Es cierto Que he de admitir Que no me sorprende Al principio Porque como con Javier La Calle Era igual o peor Yo Dice el señor Hernando Que con La Calle Era así Pues sí La verdad es que Siempre salía él Y pues Si no era en Twitter Era en Plaza Central Plaza Mayor Perdón Con un chaleco amarillo Un casco Se ponía a veces Yo estaba acostumbrado a verle Y me parecía lo más normal Pero no es normal Claro Ahora aparece Daniel de la Rosa En el balcón Y sí que es verdad Diciéndole ¿Dónde estamos los demás? No aparecíamos con Javier La Calle Ni aparecíamos con Daniel de la Rosa Y sí que es verdad Hay que admitir Que eso no está bien La verdad es que ahí El señor La Calle Claro Como tiene experiencias Ha dado cuenta De Triquiñuela Y ya la ve enseguida Y gracias señor La Calle Bueno pues Dado que me dan La oportunidad De poder debatir Sobre esta cuestión Pues voy a agradecérselo Incluso a todos ustedes ¿No? Porque así Los vecinos y vecinas De Agudos Podrán entender Cómo se venía Festionando La cuenta Del Twitter De este ayuntamiento Hasta el día 16 de junio Del año pasado Y cómo se venía Festionando ahora La utilización De la cuenta Del Twitter Del Ayuntamiento De Burgos Hasta el pasado Día 16 de junio Del año 2019 La gestionaban Personas Vinculadas Al equipo De gobierno Si no Incluso A algún miembro Del equipo De gobierno Fijaros Fíjense Qué revolución Introdujo Este alcalde Que al día siguiente Dio instrucciones A la jefa De gabinete Del gabinete De comunicación Municipal A la jefa De prensa Del gabinete De comunicación Municipal La única persona Que teníamos Contratada En ese momento Una compañera Funcionaria Interina Lleva 20 años En el ayuntamiento Para que fuera Este gabinete Quien gestionara La cuenta Institucional Del ayuntamiento Que revolución La cuenta Institucional Del ayuntamiento Gestionada Por el gabinete De comunicación Del ayuntamiento Y no Por el equipo De gobierno Municipal A partir de entonces Y hasta el día 14 de marzo Creo que todos Los vecinos Y vecinas De Burgos Se han dado cuenta Del cambio Que pegó Radical Esa cuenta Ni una aparición Del alcalde Ni una aparición Del alcalde Solo mensajes De sensibilización Social Solo mensajes Relacionados A las campañas Informativas De ayuntamiento Estado del tráfico Eventos culturales Ni una Ni una Referencia política A ningún tipo De iniciativa Acuerdo Ni del alcalde Ni de su equipo De gobierno Y por supuesto De ningún grupo Municipal Ese fue el criterio Que se ha mantenido Hasta una circunstancia No sé si ustedes Se han dado cuenta Que es en la que estamos Ahora Y es este Estado de alarma En el que Por responsabilidad Respecto a la Oficialidad De la información Que debemos trasladar Para utilizar El canal oficial Del ayuntamiento Para transmitir Exclusivamente Información relacionada Con la crisis De la pandemia Del COVID-19 Se dio una instrucción Que se hizo pública El mismo día De manera Extraordinaria Urgente Y temporal Hasta que dure Este estado de alarma En la que el alcalde Como máximo representante Del ayuntamiento Dará traslado Exclusivamente De las medidas Que se adoptan En el seno Del ayuntamiento Para combatir La pandemia En el municipio De Burgos Desde ese día 14 de marzo Hasta ahora Solamente He comparecido Para dar Traslado E informado De las medidas Que se han adoptado En el seno Del ayuntamiento De Burgos Respecto al COVID-19 También Para informar De las medidas De otras administraciones Y también Para redundar En las recomendaciones Y lo hago Asumiendo La máxima responsabilidad En el sentido Amplio de la palabra No me cabe duda De que esto Que estoy haciendo yo Lo están haciendo El resto de alcaldes Que cuentan Entre sus posibilidades Con redes sociales Institucionales Entren en cualquier Ayuntamiento Y comprobarán Sean del signo Político que sean Que todos los alcaldes Están haciendo Exactamente lo mismo También la Junta De Castilla y León Cada comparecencia El señor Mañueco Cada comparecencia El señor Igea Cada comparecencia De la señora Verónica Casado Respecto al COVID-19 Se transmite Se redundan Los mensajes A través de la cuenta Oficial De la Junta De Castilla y León Lo cual Es absolutamente Necesario Porque si estamos Redundando Desde las instituciones Que se acudan A los canales Oficiales Para informarse Sobre la COVID-19 Tendremos que utilizar Los canales oficiales Para informar Sobre la COVID-19 ¿Y quién informa En esos canales oficiales También el gobierno de España? Entren en la Moncloa Entren en el Ministerio de Sanidad Y verán las comparecencias De los distintos responsables De gobierno Informando sobre las medidas Sobre la COVID-19 A nivel estatal Es de un sentido Común tan aplastante Que me parece ridículo ¿No? El poder discutirlo ¿Cuándo terminará El alcalde De hacer uso Para informar De las medidas Que adopta el ayuntamiento En la COVID-19? Cuando concluya El estado de alarma De la COVID-19 Esa es la respuesta Cuando concluya El estado de alarma Y desde entonces Volverán a comprobar Que no habrá Ni un solo mensaje político Ni una sola Rueda de prensa Del alcalde Ni un solo vídeo del alcalde Como no le hubo Desde el día 16 de junio De 2019 Al 14 de marzo De 2019 Pero permítanme Que les diga Por último Que me siento Obligado A trasladar A través del canal De Twitter Del ayuntamiento Y de los canales De YouTube Del ayuntamiento La información Como principal Responsable Regidor De esta ciudad En representación De todo el ayuntamiento De todas las medidas Que se adoptan En el seno Del propio ayuntamiento De Burgos Combatiendo Esta pandemia Que nos sigue afectando A todos Gracias A usted señor Señor de la Rosa Como que no tengo la palabra Que tiene la palabra Ah, por eso A usted señor de la Rosa Como al señor Sánchez El estado de alarma Les vale para todo Claro ¿Cómo no van a estar encantados Y haciendo Lo indecible Porque Sigamos en estado de alarma Todo Les sirve Para justificar El estado de alarma Claro Esto no es serio Lo que no se puede hacer Señor de la Rosa Es utilizar la excusa Del estado de alarma Para ese postureo O esa sobreactuación Que usted está realizando Durante las últimas semanas Esto no es serio Mire Se podrá decir Más alto Se podrá decir Más bajo Se podrá decir una vez O se podrá decir Muchas veces Jamás Y no será Porque no me lo propusieron Jamás Ha habido un solo vídeo Del anterior alcalde En las redes sociales Del ayuntamiento Jamás Porque me parece Que eso no es información La información Se puede trasladar Sin hacer sobreactuación Ni sin hacer postureo Es lo que usted En estos momentos Está haciendo Con lo cual Utilizar Las redes sociales Del ayuntamiento Como cauce Canal De comunicación Nos parece perfecto Pero una cosa Es la comunicación Y otra muy diferente Es la opinión ¿Qué es lo que usted Está haciendo En estos momentos? Y mire No nos diga La comparativa Con otros sitios Porque evidentemente Seguimos Otros perfiles De otras instituciones Y no tienen Nada que ver Algún caso muy concreto Pero la mayoría De los casos Nada tiene que ver Lo que están haciendo En otras instituciones Con lo que usted Hace Para nada En absoluto Por eso Reiteramos No se puede utilizar El estado de alarma Para todo El estado de alarma No justifica Lo que usted Está haciendo En estos momentos Por eso Nos parece Lógico Nos parece Normal Que se pueda Adoptar un acuerdo Y sobre todo Que usted Deje de trasladar Pues esas opiniones Sermones Homilías Como usted lo quiera llamar ¿Se puede informar Por los cauces oficiales Del ayuntamiento Por las redes sociales? Sí No es que se pueda Se debe Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es intentar Capitalizarlo Desde el punto De vista personal Desde el punto De vista partidista Como está Haciendo usted Este es nuestro Punto de vista Y es lo que estamos Viendo Y repito eso Nunca Por mucho que lo diga El señor Hernando Quinquiera Nunca Se podrá Ver un vídeo Del anterior alcalde De ninguna red social Y en su caso No es que haya habido Un vídeo Sino que es Lo habitual Casi todos los días Esto Señor de la Rosa Se lo digo con total cariño Pero desde luego No nos parece serio Gracias señor Lacalle Más intervenciones ¿No? ¿Está todo dicho? No, sí Alcalde Propónganos usted Un escenario equilibrado Alternativo Si quiere Al que propone El señor Lacalle Sí Nosotros consideramos Llevamos dos meses De estado de alarma Los mensajes Que tiene que transmitir El ayuntamiento Se pueden hacer Con carácter institucional Yo creo que es comprensible Que es compatible Después de dos meses Realizar las funciones Que tiene encomendadas El ayuntamiento Para la gestión De la pandemia Con tener una vida Crecientemente Progresivamente Normalizada Política Todos los corporativos Representamos Cada uno Porcentaje De los vecinos De esta ciudad Y necesitamos Tener un grado mínimo Y creciente Interacción con ellos Y presencia mediática No puede ser Que estemos confinados Se lo he dicho En alguna ocasión Todos Usted está en el ayuntamiento Y también las redes sociales ¿Dónde estamos nosotros? Es que la democracia Funciona así El estado de alarma Es una medida gravísima Y que no se adopta Con ninguna facilidad Y desde un ayuntamiento Que es el ámbito En el que nosotros Operamos Se tiene que hacer Todo lo posible Para que la aplicación Del estado de alarma Sea lo más Suave posible En términos de Ejercicio De la política Que es en lo que Nosotros estamos Es decir Si uno emplea En toda su extensión Las posibilidades Las herramientas Que concede El estado de alarma Sinceramente Nos podemos ir a casa Porque Podemos estar Somos perfectamente Prescindibles Y a nosotros En ciudadanos No nos gusta Ese escenario Creo que es Compartir el estado De alarma Con tener una presencia Razonable en los medios Y yo estoy dispuesto A estar confinado Todo el tiempo Que sea necesario Pero creo que es esencial Para garantizar La viabilidad Y la pervivencia Del estado de derecho Que los ciudadanos Conozcan otras caras Que la suya Señor de la Rosa Bien Yo respeto Su opinión No la comparto en absoluto Señor Marañón Sabéis que ustedes Y nosotros Hemos llegado a muchos acuerdos Y a veces estamos en desacuerdo Creo que también Está en desacuerdo Con varios de los representantes De ciudadanos En Castilla y León Evidentemente Estaría muy bien Que se lo comentara El señor Igea Que prácticamente Todas las semanas Prácticamente todos los días Anuncia las medidas Que la Junta de Castilla y León Establece para el ámbito económico En clave de COVID-19 Evidentemente No se excede Como yo tampoco hago En el ámbito De lo que es La propia crisis sanitaria Y utiliza el canal De la Junta de Castilla y León Ayer mismo Puede verse Su propia comparecencia enterita A través del canal De la Junta de Castilla y León Bien Yo ya les he trasladado Cuál es la posición Y desde la responsabilidad Que creo que tengo que tener Como alcalde Se utilizará Y se seguirá utilizando Ese canal Para informar A nuestros vecinos y vecinas Con las medidas Que este ayuntamiento establezca En cuanto termine El estado de alarma No les quepa ninguna duda No les quepa ninguna duda Que este alcalde Volverá a dar la instrucción De que se limiten Al extremo Solamente los mensajes Institucionales De sensibilización De programación Y de información De uso público Esto es Lo que veníamos haciendo Hasta el anterior Día 14 de marzo Y lo que seguiremos haciendo No sé si a partir del 30 de junio Antes O un poquito más tarde Bueno Dicho lo cual Vamos a sobretener No, pero Defe Tiene que terminar Somos los proponentes Tenemos que terminar Nosotros el Simplemente Dos apuntes Claro, señor De la Rosa Que tenemos dudas ¿Cómo no vamos a tener dudas? Si usted ya había dicho Por activo pasiva En toda la campaña electoral Y desde el principio de la legislatura Que no iba a aparecer Y ha pasado De un extremo a otro Y luego Por otro lado Hombre Seamos serios Si aquí se adopta un acuerdo Nos parecería gravísimo Que usted continúe todavía Unas cuantas semanas más Si aquí se adopta un acuerdo Y se dice De inutilizar la red social Como lo está haciendo Nos parecería gravísimo Que usted no lo respete Porque usted ya se empieza a convertir En algo habitual Señor De la Rosa Señor secretario ¿Podría aclararle al señor Latay La naturaleza De este tipo de emociones O proposiciones Si son ejecutivas En competencia del pleno Son declarativas Para que los órganos competentes Adolten la instrucción Señor De la Rosa Eso lo sabemos Otra cosa es el valor político El valor político Señor De la Rosa El valor político Que tiene esto Es lo que estamos diciendo Más allá del valor jurídico Tiene un valor político Que nos parece clave Y si usted no lo respeta Estará faltando A la decisión Señor La Calle Le vuelvo a reiterar Lo mismo que usted me decía En el mandato anterior Hay proposiciones Seamos serios Y usted llegó a reprobarme Porque no había Poderencia entre todos Nos estamos Notificando todos los días Bueno como todas Es un tema Ya me han ido En el ayuntamiento Todas estas proposiciones O acuerdos Evidentemente son declarativos Puesto que las competencias Vienen definidas legalmente Y no se pueden alterar Mediante acuerdos De mayorías Muchas gracias Se somete a votación Se somete a votación Señor Secretario Sí Doña Carolina Álvarez Delgado Doña Carolina Álvarez Delgado A favor Doña Margarita Arroyo Hernández Doña Margarita Arroyo Hernández En contra Don Miguel Celso Balbás Barona A favor Don César Barriada Herbosa A favor Doña Nuria Barrio Marina En contra Don Jorge Berzosa Alonso Del Linaje A favor Doña Carolina Blasco Delgado A favor Doña María Isabel Bringas López A favor Doña Blanca Carpintero Santa María En contra Don Adolfo Díaz Lara Don Adolfo Díaz Lara En contra Don Daniel Garavito López En contra Don Israel Hernando Redondo En contra Don David Jurado Pajares En contra Don Francisco Javier La Calle La Calle Sí Don Vicente Marañón de Pablo A favor Don Ángel Luis Martín Rivas A favor Don Fernando Martínez Acitores Puch Gracias, señor secretario A favor Don Levi Moreno Peláez En contra Doña Rosa María Niño Salas A favor Doña María Dolores Ovejero Cámara En contra Doña Aida Estrella Paredes García En contra Doña María Rosario Pérez Pardo A favor Don César Antonio Rico Ruiz A favor Doña Sonia Rodríguez Cobos En contra Don Julio Rodríguez Vigil Junco A favor Don Josué Temiño Cantero En contra Finalmente, don Daniel de la Rosa Villaoz En contra Y con 14 votos a favor y 13 en contra Queda aprobado Pasamos al punto número 3 Ruegos Empezamos por el Grupo Municipal de Podemos Sí, señor Hernando Sí, muchas gracias señor alcalde Bueno, esto es un ruego sencillo y breve Yo se le hago a usted Bueno, está aquí toda la Corporación Municipal Se le hago en especial a usted Y que después se le pueda a usted transmitir a quien corresponda Transmito un ruego que me hacen llegar desde el club de fútbol Burgos Promesas Que además, como usted sabe Y eso es algo en el que usted y yo coincidimos Ambos somos muy futboleros Llevamos en el corazón el Burgos Club de Fútbol Y seguro que celebramos ahora a usted y yo Junto con muchos burgaleses Que se hayan unido estas fuerzas Tanto las del Burgos Promesas Como las del Burgos Club de Fútbol Para hacer un club pues más Más potente Más fuerte Más poderoso Y que trabaje mejor Si cabe con nuestra cantera Bueno, el ruego que le hago Es algo que desde el Burgos Promesas Ya se ha hecho en innumerables ocasiones Y por unas cosas o por otras Nunca se ha cumplido con ello Y es la de asfaltar el parking Ahora, no solo los equipos de tercera división de honor Sino que también la primera plantilla Pues va a estar entrenando en las instalaciones de Castañares Es posible Ojalá que el año que viene El Burgos Club de Fútbol Vaya a segunda división Ir a la prensa Va a haber allí mucho movimiento Y el que el parking esté asfaltado Es algo que va a contribuir A la mejora de la instalación Va a contribuir A que se pueda ordenar De una mejor manera El aparcamiento Que quepan más vehículos Así que le rogaríamos Por favor, señor alcalde Si es posible Que en esta misma campaña Este mismo año En la campaña de asfaltado Se pueda hacer El asfaltado del parking De las instalaciones del Burgos Promesas Gracias Señor alcalde Con su permiso Con su permiso Abandono la sesión Sí, señor Rico Gracias Venga, buen día Hasta luego Sí, señor Hernando Mire Como sabe Esos terrenos en Castañares Son una concesión Que hizo el Ayuntamiento de Burgos Hace ya varios años Y es competencia del club En este caso de Burgos Promesas En mantener esas instalaciones También a los alrededores Del propio estadio No obstante Se está Intentando Encajar esa actuación Dentro de lo que es El servicio de vías públicas O por lo menos Colaborar de algún modo A ver cómo lo encajamos formalmente Para poder echarles una mano En que no les sea tan costoso Entonces Que sepa que ya nos ha llegado Esta petición Que estamos valorándola Y en la medida de lo posible Pues vamos a intentar echar una mano Pero de entrada La competencia Respecto a ese trabajo Le corresponde al club Sí, más ruegos Podemos Podemos no más Vale Vox Sí, señor Martínez Así que todo es Muchas gracias, señor alcalde Bueno, tres ruegos Uno El primero Bueno, el señor Temiño Como he insistido ya varias veces Y tal Pero vamos, Diego Ya solo me queda llevarlo a pleno Por favor Que se reúna con la asociación de VMPs Me insisten todos los días Sé que hayan registrado Por escrito la solicitud Sé que hablo con ellos por teléfono Esperaban su llamada Durante esta semana No la han recibido Ruego, por favor, que les llame En la línea que le he dicho En las comisiones y otras veces Vamos, que les llame Que tengan No, que les llame Perdón Que mantengan la reunión Que mantengan la reunión Lo que decimos Sé que han estado Con las asociaciones De usuarios de bicicletas Con Andando Burgos Falta En estas asociaciones Y por favor Pues ya Lo ruego en pleno Ya solo me queda esto Vale Tengo también un segundo ruego También un segundo ruego También a usted Señor Temiño El tema de Bueno, me están llegando Innumerables quejas De Palomas En la zona sur En el entorno de San Agustín Y San Pedro Y San Felices Bueno, ya sabemos Lo que está pasando Un poco con el finamiento Con la fauna Etcétera Bueno, no sé Que se verifique Y si se tiene que actuar Pues que se actúe Pero por lo visto Pues muchas comunidades Están teniendo problemas Con las palomas Etcétera, etcétera Trasladelo a plagas O a donde sea Bueno, no sé Si me va a contestar O si sabe algo O Lo que sea Y luego El tercer ruego Esto un poco más genérico Entiendo que es A la señora Rodríguez Cobos Bueno, me gustaría Que el ayuntamiento Hiciera un Posicionamiento En contra Del cierre De las escuelas De Educación especial Sé que esto No es competencia Del ayuntamiento Pero sí que me gustaría Que nos posicionáramos Realmente Son familias Que están sufriendo mucho Que saben Lo que es estar En colegios Que no son de educación especial Les está pareciendo Una aberración Lo que se está intentando Hacer con la Con la ley de educación Y esto vamos O al menos Ya el ruego Es que sea De posicionamiento Por favor Infórmense bien Desde aquí Y trasladen Como le gusta a la señora Marga decir Por favor Se lo rogo Por favor Gracias Tomamos notas Señor Martínez Gracias Gracias Por dos rogos Ciudadanos Sí Señora Pérez Pártaro Bueno Nosotros vamos a rogar Que ante la situación Del COVID-19 Los semáforos Que están Compulsados Se automaticen Durante esta época Para evitar contagios Para no tener Que tocarlos Y luego Otro ruego Es que se ha producido Un hundimiento En la acera De la avenida De Reyes Católicos A la altura De la entrada De los juzgados En la parte De la acera Del río Es fácil De localizar Porque está Este socavón Está lleno de agua No sé si tendrá Alguna tubería rota O algo Rogamos Que se arregle Porque además Es una zona De paseo Y muy transitada Nada más Sí señor Díaz Podría aclarar A la señora Pardo Cómo está el tema De los semáforos Y el otro Gracias Sí desde el inicio De la pandemia Actuamos sobre estos semáforos Que son unos Treinta y tantos Y se actúan De forma automática No es necesario Pulsar Incluso se ha puesto Un mensaje De que Se actúan Automáticamente Y no es necesario pulsar Con respecto Al asentamiento Ese que dicen Reyes Católicos Pues hemos sacado Vamos a actuar en ello Se va a sacar Un contrato Para actuar Sobre la calzada Gracias Muy bien Muchas gracias ¿Algún grupo más De Ciudadanos? ¿No? Bien ¿Grupo Popular? Sí Yo Sí Mire Señor Alcalde Le rogaría Que De acuerdo Con el artículo 218 De la ley De haciendas locales Y el artículo 15 Del decreto Control interno Como bien sabrá Supongo Porque quiero creer Que entre otras cosas Se lo ha comunicado El concejal de hacienda Que el otro día Lo hicimos en la comisión De hacienda Es preceptivo Llevar como un punto Dice La ley Como un punto Independiente El orden del día La resolución De discrepancias Que usted Ha levantado Por lo menos Cuatro reparos En relación A las escuelas Deportivas De fútbol Da la sensación De que usted Quiere esconder A este pleno Porque tenía que haberse Venido Tenía que haber venido Hoy con la dación De cuentas De la liquidación Esto tal cual Dice la ley Y el decreto Y además En el que usted Podrá justificar Dice aquí La ley El presidente De la corporación Podrá presentar En el pleno Informe justificativo De su actuación Da la sensación No lo sé Si es que Lo que pretende Es esconder Su actuación Ilegal En este caso Con esos cuatro contratos ¿Algún robo más? Sí, señor De la Rosa Tres ruegos Por un lado Por un lado Mire, le pediríamos Lo hemos dicho El otro día Públicamente Era una propuesta Que íbamos a traer Y que bien Pues ya Por el cupo De las proposiciones Y por la hora Que tampoco Lo hemos querido Meter ya Como moción Pero sí Lo reconvertimos En ruego Por favor Creemos que sí Es importante Ahora que la gente Está saliendo A la calle Que por favor Puedan hacer gestiones Para instalar Como están haciendo Ya por ahí En otras muchas ciudades O no sé si muchas Pero por lo menos Algunas conocemos Que se puede instalar Pues los Los suministradores Los elementos Que desinfectan Que suministran Gel desinfectante En distintos Puntos De la vía Pública Esto lo estamos Hablando Lo presentamos Estamos hablando De algún elemento Que es antivandálico Y desde luego Nos parecería Muy necesario Repito Ahora que empieza Ya a tomarse La actividad Y que hay más Movimientos En las calles Que facilitemos La expedición Mire En la situación En la situación En la situación En que estamos Le hablamos De los consorcios Hemos tenido Por allá Varios Encuentros De trabajo interno Y desde luego Nos parece fundamental Que usted pueda Gracias No va a ser No va a ser una excepción Pues yo creo Que saber un poco Cuál es la foto Fija en estos momentos De cómo nos está Afectando Cuál es el sentir Por parte del órgano Gestor De Caja de Burgos Pues yo creo Que sería Que sería conveniente Por eso Convocar esos dos Consorcios Y tener todos Los concejales Una visión Digamos Amplia Y en estos momentos Fija De cómo estamos Y cómo nos está Afectando Pues yo creo Que es importante Porque eso Como sabe usted Nos condiciona Por completo El presupuesto Del ayuntamiento Ahí se lo dejamos Como propuesta Como iniciativa Y cuando usted considere Pero procura Hacerlo en esta Segunda quincena Que no se demore Más allá De este mes de mayo Porque creemos Que es positivo Otro ruego Otro ruego También Mire Hemos vivido Semanas Complicadas Complicadas Y lógicamente Hubo 15 días Donde los trabajadores De jardines Lógicamente No estuvieron trabajando Como el resto De la actividad laboral De este país Pero hombre Ya es una circunstancia Pues que En fin Un poco Un poco ya Asensible Porque los jardines Están hechos Un desastre A lo que también Ha acompañado Que tenemos Una primavera Extraordinaria De calor Y de humedad Entonces sí que Le pediríamos Como ruego Que haga un especial Esfuerzo Para agilizar Cuanto antes Pues lo que es La actuación En los jardines En esa hierba Donde en algunos casos Casi que se va a meter Algún niño pequeño Y se pierde Porque es una Auténtica barbaridad Ya digo Que somos conscientes De las semanas Complicadas Que hemos vivido Sobre todo La primera quincena Del mes de abril Y que este año Además especialmente Las condiciones climatológicas Pues lo han favorecido Pero que se haga Un especial esfuerzo Por parte del equipo De gobierno Para cuanto antes Actuar Acondicionar Adicentar Los jardines De la ciudad Y el último Ruego El último ruego Que se lo íbamos a hacer Pero que ya hemos visto Que ha rectificado Hablamos del decreto De la restricción De tráfico Y sobre todo Esa situación Rocambolesca A la que antes Hemos hecho alusión De permitir Únicamente A los ciudadanos Que cruceran De acera No entendemos Cómo se pudo poner eso Acaba usted De firmar El nuevo decreto Y con buen criterio Ha atendido ya Esta petición Y esta crítica Que trasladamos Por parte del Partido Popular Y vemos Que ya lo ha hecho Desaparecer Con lo cual Ya podremos Pasear los ciudadanos Por esas Por esas calzadas No como lo tenía Hasta hace un momento Con lo cual Pues ya omitimos Lo que es el ruego Porque se acaba de decir Y ha atendido Nuestra petición Gracias señor Acaya Por darle información Respecto al ruego Porque tomamos nota De sus observaciones Pero mire Respecto a los dispensadores Se lo trasladé Hace ya varias semanas Al técnico de prevención De riesgos laborales Que es el que se está Encargando de acopiar Material sanitario Y de prevención Frente al COVID Lo ha estado valorando Yo le adelanto Que todavía no me ha trasladado Un informe por escrito Pero su opinión Era desfavorable Dado que no había Posida de controlar Que esa prestación De los genes Hidroalcohólicos Se hiciera de una manera Razonable Ni delimitar Evidentemente El número necesario Que tendríamos que colocar Por la vía pública No digo con esto De que hayamos Cerrado del todo La posibilidad Pero vamos Se está estudiando Para ser lo más eficientes Posibles Porque como ya sabe Mi criterio Que tenemos que tener Medidas que sean Realmente eficaces Y no Trasladar a la vía pública Una serie de recursos Para que luego se malgasten Pues evidentemente Hay que estudiarlo bien Respecto a los consorcios Le puedo asegurar Que ya hacía dos días Y el concejal La primera lo podrá confirmar Le comenté al señor jurado Que podría confirmar Con el señor Barbero La convocatoria De ambos consorcios Para la próxima semana Yo creo Si no me equivoco Que estará previsto Esta convocatoria En breve Para hacerlo La próxima semana Finales O a principios De la siguiente A más tardar Así es Alcalde De hecho La llamada Que ayer hice A los portavoces Para incluir El punto De avisar De la inclusión Del punto De urgencia De hoy Era también Para avisar De esto Con el señor Lacalle No tuve oportunidad De hablar Pero con el resto De portavoces Como se lo trasladé Les informé De esto En la próxima Convocatoria De los consorcios Señor Deliño ¿Podría aclarar La cuestión Relacionada Al mantenimiento De paques y jardines? Bueno Sí Como bien ha dicho El señor Lacalle Ha habido dos semanas Que la empresa La UT de jardines Ha estado Ha sido un servicio No esencial Evidentemente Las condiciones Climatológicas Con lluvias Han hecho propicio Que los jardines Aumenten Su Vegetación No obstante Desde el equipo De gobierno Yo personalmente Como concejal De delegado He instado A la empresa Desde hace ya dos semanas Están trabajando Han reforzado La plantilla Están ya los turnos De tarde Y yo creo Que durante Esta próxima semana Se verá Una gran labor Ya De actuación En todos los parques Y en todas Las zonas verdes De la ciudad Gracias Pasamos al apartado De preguntas El grupo municipal De Podemos ¿Preguntas? ¿No? Vale ¿Vox? ¿Preguntas? A ver Que estoy falso De pantalla Sí Señor Martínez Gracias Gracias Señor alcalde Una pregunta Para usted Bueno Sabemos la situación Que estamos Etcétera Pero vamos También sabemos Que estamos trabajando Y sabemos Que se pueden Mantener reuniones Telemáticas ¿Qué ha sido De su reunión Con el señor Avalos Respecto Al tren Directo? ¿Tiene noticias? ¿Nos puede informar De algo? ¿Absolutamente Nada? Absolutamente Nada La callada Por respuesta Mala noticia Mire Vamos a hablar En serio El señor Avalos Me imagino Que como la mayoría De los ministerios Están Absolutamente Entregados Con la crisis Derivada Del COVID Y es verdad Que estamos pidiendo Reuniones A ministerios Creo que ya tenemos Una fecha ya Más o menos Prevista Con cultura También con industria Pero con fomento Todavía no hay ninguna noticia Yo entiendo Las circunstancias No me satisface La caída Por respuesta Pero entiendo Que estén Otras cosas Bueno Yo no Vamos No lo sé Pero quiero decir Usted mismo Me está diciendo Que va a tener Reuniones Con otros departamentos Con otros ministerios Sí pero fomento Fomento especialmente Industria también Pero fomento Como puede comprobar Es de los ministerios Que tienen Más capacidad De gestión Dentro de esta crisis Que está más involucrado Tiene más corresponsabilidad Las comparecencias Del señor Avalos Además se pueden ir comprobando De que van en la línea De las distintas órdenes sanitarias De fomento Etcétera En los distintos decretos De ellos Es decir Que está ocupado De lo que está Señor De la Rosa No sé O sea Yo estoy pensando en Burgos Para nosotros Esto es vital Más en estos momentos Etcétera Entonces bueno Pues yo voy a insistir Es que voy a seguir insistiendo En el tema Yo creo Igual me equivoco Que no estará manteniendo Ninguna reunión Para cuestiones Que nada tengan que ver Con COVID-19 Y el tema De las restricciones En movilidad Con el transporte público No lo sé Yo pienso en Burgos No lo sé Yo pienso en Burgos Y esto es fundamental O sea Quiero decir Están muy bien las ayudas Pues como estamos diciendo Está muy bien lo que intentamos hacer Las ayudas Estamos proponiendo Todos los grupos Acciones concretas Para reactivar la economía Para medidas sanitarias Etcétera Etcétera Pero es que este tema Es vital Si verdaderamente Estamos pensando En el futuro De esta ciudad De acuerdo Y luego una cosa Al señor Díaz Lara También Es que como yo suelo Ser un poco repetitivo Pero recurrente ¿Qué me puede contar De la actuación En el barrio Villargamar? También sé lo que ha pasado Y tal Pero ya sé Que se está actuando En algunos sitios Si tienen previsto Ya actuar pronto Etcétera Porque No vuelven a existir Estamos pendientes De disponer Del contrato De asfaltado Para poder Hacer dos plenos Sí, pero bueno Es lo que le puedo decir Y cuando se Inicie reparación De ese tipo Pues se podrá atender Esa Que plantea usted Me acuerdo Vale Me parece Ángel Me parece que quiere Sí Sí, la tercera pregunta También para usted Señor alcalde Yo Tengo La gente tiene la impresión De que usted es una persona Bastante Empátrica Y que tiene Bueno, pues eso Es lo que transmite Por lo menos En sus intervenciones Y demás Yo le preguntaría Si no escucha A los burgaleses ¿Usted no escucha A los sanitarios De Burgos? Cuando usted se reúne Por ejemplo Con personal del hospital Que sabemos que se ha reunido ¿Usted no los escucha? ¿Usted sigue defendiendo La gestión De este gobierno? ¿Alguna vez En todas esas declaraciones Que hace Incluso en esas Que hacen Sus redes sociales Y demás? Y atendiendo A todos los burgaleses Que están sufriendo Y sobre todo El personal sanitario Al que se le ha enviado A hacer frente A esta crisis En estas condiciones Usted no tiene nada Que decir por ellos Porque son burgaleses También Son nuestros vecinos Que están sufriendo Y que van cada día A casa En unas condiciones Sobre todo En condiciones De ánimo Verdaderamente afectados Pues lo que debo Contestar como alcalde Es que desde que Tengo esta responsabilidad Supe entender Desde el primer momento Que debía ser En el ejercicio De mi cargo Y demostrar Una personal leal Y demostrar Una lealtad absoluta A todas las instituciones De este país Lo estoy demostrando En la gestión De esta crisis Tanto con la Diputación Provincial Como con la Junta De Castilla y León Y también con el Gobierno De España Esa es mi contestación La lealtad institucional En la lucha conjunta Que todas las instituciones Tenemos que librar Contra esta pandemia No voy a ir a de mi parte Más allá de las conversaciones Telefónicas que yo puedo tener Con unos o dos responsables Donde no le quepa Ninguna duda Que puedo llegar A ser muy crítico Pero A efectos públicos Lealtad institucional Ir todos de la mano Unidad política En dentro de lo que es Los gobiernos Digo, me refiero a la coordinación Que los gobiernos institucionales Deben demostrar Esa es mi respuesta ¿Y la lealtad A los burgaleses ¿Dónde queda? Sí ¿Alguna pregunta o más? No Te han dicho las tres ya ¿Verdad? Sí ¿Ciudadanos? ¿Ciudadanos? ¿Alguna pregunta? ¿Partido Popular? Sí, señor La calle Hay una parcela Frente al hospital Que está muerta de risa Como todos sabemos Y no será por falta De interés en su día Por haber hecho allí Una actividad comercial Que hubiera significado Una importante inversión De varios millones de euros Y la creación De puestos de trabajo Más allá De la prestación De servicio A tantos usuarios Del hospital En el día a día Una actuación Que podía estar Perfectamente funcionando Y quedando riqueza En la ciudad Y que ustedes Como recuerda Ustedes Señores de grupos Socialistas Se cargaron En su día Judicializando La misma Ahora hemos tenido Ya conocimiento Del pronunciamiento Judicial Que retrotrae Las actuaciones Entonces la pregunta Es evidente ¿Qué va a hacer Usted al respecto? Pues como bien conoce Esa sentencia Del Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León Corrige la sentencia Que hubo aquí En primera instancia A los juzgados De Burgos En el Tribunal De lo Contento Administrativo Y por lo tanto Vamos a dar cumplimiento De la sentencia No se va a recurrir Se lo puedo asegurar Y se va a retrotraer La actuación Tal y como indica La sentencia Para esa valoración De esa primera oferta Aquí con la empresa Respecto al desarrollo De dicha parcela Eso es lo que vamos a hacer Ya le da la instrucción Esa señora Bueno pues En este caso Como en otros Señor Señor de la Rosa Nosotros le instamos A que genere Actividad A aquel lugar Cree puestos de trabajo Y preste un buen servicio A las personas del entorno Que a las muchas personas Que van al hospital Sea con esta empresa O sea con otra Pero entendemos Que lo que no tiene Ningún sentido Es que esa parcela Esté allí Si me permite La expresión Con lo que había dicho antes Muerte de risa Sin prestar Ningún tipo de servicio A la ciudad Otra pregunta Que le hacemos ¿Cuándo tiene previsto Señor de la Rosa Comenzar a elaborar El presupuesto Del año 2021 En el que ya Están empezando A dar pasos La administración central La administración general Del estado Y la comunidad autónoma La previsión Para la elaboración Del presupuesto El presupuesto El año que viene Será similar A la que hemos establecido Para la elaboración Del presupuesto De este año Calculo que sobre El mes de septiembre Podamos ya empezar A trabajar Con los distintos grupos En la elaboración De dicho borrador Empezar a trabajar No tenerlo Bueno Nosotros desde luego Consideramos que es importante Ir dando pasos Ya en ese presupuesto Que es realmente importante Y lo hemos dicho En distintos momentos Es decir Lleva una tramitación larga Como usted sabe De consultas Distritos Etcétera Yo creo que no nos sobra Un día estando ya A mitad de mayo Otra cuestión Que le queríamos trasladar Otra pregunta Es si le parece A usted normal Señor de la Rosa Presentar una propuesta De energía A través de la biomasa Con dos características Con una empresa Muy concreta De las muchas Que hay por ahí Etcétera Y sin tener Ningún tipo de conocimiento Los grupos políticos Del ayuntamiento Pues mire Le agradezco Que me pegó Sobre esto Porque también Le quiero trasladar Una posición Puedo consentir Cualquier tipo de crítica Pero no debo Ni puedo tolerar Que se pueda insinuar Ningún tipo de ilegalidad Y menos un delito De prevaricación Cuando lo único Que se ha producido El otro día Es dar traslado De una información Respecto a la intención De una empresa De llegar a un acuerdo Con este ayuntamiento A través de un proyecto Para generar Esa red de calor Esa districción Quiero en este caso Asegurarle Que no he mantenido Ni una sola reunión Ni un solo contacto Con Nisa Ninguna otra empresa Y que es el señor Garabito Que además Le voy a ceder la palabra Para que le pueda dar Todas las explicaciones Que usted considere A cómo se han venido Organizando Las gestiones Que se hayan podido realizar Y cuál es el desarrollo Que va a tener La tramitación De este expediente Que evidentemente Ni siquiera se ha iniciado Si más allá Que aquí de prisa Y corriendo Lo normal es Que esto se hubiera tratado En la televisión Informativa respectiva Eso hubiera sido lo normal Buenos días Ayer El señor Lacalle Trasladó Unas palabras Durísimas Que implicaban Haber cometido El delito De prevaricación O sea Haber dictado Unas resoluciones A sabiendas De que esas resoluciones Son falsas Normalmente El señor Javier Lacalle En muchos consejos De fomento Se queja De presuntas difamaciones Que ha sufrido En el pasado Yo lo único Que puedo decir Que en este caso Se ha lanzado A la piscina De la difamación De cabeza Hablando De un contrato Dado a dedo A amiguetes Lo cual supone Que es un Son unas palabras Como mínimo Ruines Lo que se ha presentado Esta semana Es una inversión Privada Por cuenta Y riesgo De la empresa Una Importantísima inversión Para Burgos Y más en los tiempos Que corren En ningún caso En ningún caso Es promovida Por el ayuntamiento Subrayo No es promovida Por el ayuntamiento La empresa Ha presentado Esta semana Una solicitud De licencia Para edificar La central residencial Y para La red de calor Quiero decir El expediente De este proyecto Ha surgido El miércoles El señor Lacalle El jueves Está hablando De prevaricación Sobre un expedimiento Sobre Ningún órgano Del ayuntamiento Ha dictado Ni una sola resolución Ni puesto a nadie Del equipo de gobierno Sobre La vía Que ha escogido Esta empresa Para presentar Esta documentación Hay que decir Que ellos argumentan Que son una empresa Que ofrece Servicios públicos De la misma manera Que lo hace Una compañía De red Eléctrica O una compañía De gas natural Tienden una red De manera privada Y ponen su red Al servicio De otros operadores Esta es la vía Que la empresa Ha escogido Ser La empresa Sobre si esto es correcto Acerca de la ley De contratos O no Serán los técnicos Del ayuntamiento Los que tendrán Que dictaminar Pero esto Quiere decir dos cosas Primero Cualquier otra empresa Cualquier otra empresa Del ramo Puede presentar A sí mismo Un proyecto Para establecer Una red de calor En Bucco Y en segundo lugar Y en segundo lugar Es que Sobre este tema Sí que Este procedimiento Lo podría presentar A ver Haber presentado Cualquier otra empresa Y Lo que quiero decir Es que Este procedimiento Exactamente este Es el que se ha seguido En Valladolid Conferrada Guadalajara Aranda Y nos sigo enumerando Para establecer Redes de calor Ya constituidas Seguramente Muchos de estos municipios Gobernados Compañeros Del señor Lacalle Que según él Han cometido Una prevaricación Del libro Por último Quiero decir Que cuando una empresa Plantea Esta vía Para establecer Una red de calor Y te plantea Establecer una inversión De 50 millones de euros Lo mínimo Que uno Esperaría Es que el principal Partido de la oposición No se lance A los medios A hablar de Prevaricación Cacicada Dado a dado A los amigos Porque a lo mejor La empresa Piensa Que en esta ciudad No es oportuno Realizar esta inversión Que ahora nos vendría Señor Señor Gardavito Forma Ya ha hecho la pregunta Y ha tenido la respuesta Hombre Por favor Me está haciendo alusión Muy directa Evidentemente Le he dicho Ha llamado A un servidor Prevaricador Digo que esto Lo normal Es que nos lo hubiese explicado En una comisión informativa No lo han hecho Ya ha decidido usted Alusiones directas A las que tengo que responder Pero hombre Es evidente Toda la información Lo que tenía que haber hecho Era haberlo dado usted En una comisión informativa No nos ha entrelado nada Y lo que hemos dicho Y por supuesto Me refirmo en ello Es fondo y forma En lo que se refiere A forma Lo normal Es una convocatoria Pública Y no aparecer Con una empresa De las muchas que hay Que hacen este tipo De actuaciones Esto es lo primero De todo Por eso hemos dicho Que si eso fuese así Claro que raya Esta actividad delictiva Y desde luego En todo caso Señor Garevito Lo que hemos dicho Es un juego de niños Con las barbaridades Y acusaciones delictivas Que ustedes nos decían Eso sí que eran Acusaciones delictivas En la anterior legislatura Por parte de sus compañeros Que estaban en las bancadas Del grupo socialista Eso sí era Delictivo Y auténticas barbaridades De las que nos acusaron A los demás Esto nada tiene que ver Con eso Y desde el punto de vista De fondo Usted sabe Hombre La empresa que le va a decir La empresa quiere tener La exclusividad Evidentemente Pero son ustedes Somos nosotros Como cooperación Los que tenemos que Arbitrar la convocatoria Pública oportuna Para que las empresas Que estén interesadas Lo puedan hacer O que Vamos a poner A disposición La ciudad Vamos a poner A disposición De una empresa La ciudad abierta En canal Para una actuación Concreta privativa Hombre Por favor Esa es la visión Que debemos tener Nosotros como institución Tenemos que defender El interés Ya lo he explicado Anteriormente Ha hecho una pregunta Y le ha dado una contestación Se acabó Siguiente pregunta Pues Ninguna más Si queda una pregunta Sí Porque mira Hablando de actuaciones Ruines Voy a leer Un apartado La pregunta Va dirigida A la señora Vicealcaldesa De la ciudad Y también portavoz A ver si me puede responder A lo que luego le pregunte Primero voy a leer No obstante En el caso De los contratos De servicio De seguridad Y limpieza Si será posible Su suspensión Total o parcial En los términos Establecidos En el apartado 1 De este artículo Y a instancia Del contratista O de oficio Si como consecuencia De las medidas Adoptadas por el Estado Las comunidades autónomas O la administración local Para combatir El COVID-19 Alguno O algunas De sus instalaciones O dependencias públicas Quedaran cerradas Total o parcialmente A continuación Habla que sin perjuicio De tener que sufragar Los gastos salariales Y otros gastos Que se establecen En el decreto Esta es la normativa Que se recoge En los decretos Que ha dictado El gobierno Para la suspensión De los contratos Muy bien Mi pregunta Es para la señora portavoz Y le quisiera preguntar ¿Por qué miente Deliberadamente Ante los medios De comunicación Diciendo Que los contratos De seguridad Y que los contratos De limpieza No se pueden suspender Como ya todos sabemos Y que además La actuación Del Partido Popular En esta materia Es penosa Porque lo único Que hace Es no proteger A los trabajadores De esas empresas ¿Me puede decir usted Por qué miente Deliberadamente Después de lo que Le acabo de leer Es desconocimiento Miente usted No tiene vergüenza No debería De retractarse Después de lo que Le acabo de leer La pregunta Señora Blasco No voy a entrar En un debate Jurídico con usted Si tiene alguna duda Pida uno De esos informes Que tanto le gusta pedir Y deje de hacer Acusaciones Como tanto le gusta hacer Debate jurídico ¿Pero ha escuchado usted? Muy bien Se nos sabe ni lo básico Bien Creo que sí No hay ninguna otra pregunta Que nos haya llegado Por otra vía Ni intervención Bien pues con esto Terminamos este Pleno ordinario Del mes de mayo Muchísimas gracias